¿Puedo? Hola, sí, claro, adelante, pase. Rita, feliz cumpleaños. Se lo agradezco mucho. Pase a la cocina, deme su abrigo. Por acá. No debió molestarse. Solo quería pasar personalmente para felicitarla por su cumpleaños y en general desearle lo mejor. Estoy muy agradecida. Es un placer. ¿Gusta un poco de té? No, sabe, me encantaría. Sí, gracias. Por cierto, ¿dónde está su esposo? Usted quería presentármelo. ¿Por qué no lo llama? Además, la ocasión es tan maravillosa. Sí. Sobre mi caso, respecto al accidente, un tal Ciablico es el testigo. ¿No será su esposo? No, no es él. Muy bien. Entonces, tomémos té. ¿Sí? Sí. Vamos. Ustedes necesitan dinero, ¿verdad? No piense mal. Nosotros no somos villanos. Solo una familia normal en circunstancias difíciles. Tenemos deudas enormes y niños pequeños. Mire, aquí están sus fotos. Este es Sasha y este es Masha. Hay que alimentar a los niños. Y los acreedores nos están presionando. Nos sofocan cada día. Y enviaron a los cobradores. Las amenazas son graves. Y ya. Y ya. Trae la carpeta negra. Y ya. Y ya. Así que si les pago, ustedes cambiarán sus testimonios. Y cambiarán una mentira por otra. ¿Así es? Para usted podría ser poco dinero. Usted no salvaría a Illya y a mí. Y a nuestros hijos. Sí. ¿Recuerdan? Como en el clásico. No es por codicia, sino por la voluntad de mi esposa que me envió aquí. ¿Recuerdan? No les daré dinero. Nunca pago a extorsionadores. Así serán las cosas. Por supuesto, lógicamente me voy a deslindar de cualquier sospecha. Tengo un abogado especialista. Él es muy bueno. Y luego investigaré los detalles del accidente. Y presentaré una demanda por difamación y testimonios falsos. Y a sus serios problemas financieros se sumará una suma muy seria por daños morales. ¿Por qué hace eso? Nos quiere asustar. Solo quiere eso. No, amigo. No es un susto. Es lo que va a suceder. Señor, basta. No hay necesidad de una demanda. Usted no necesita ninguna investigación. Usted no va a ser juzgado porque la víctima era un drogadicto. Él murió antes del atropello. Está en el expediente. Solo lo están ocultando. Entonces es eso. Por favor, no nos demande por daños morales. Y acepte nuestras más sinceras disculpas. Muchas gracias por el té. Feliz cumpleaños, Rita. No me acompañen. ¿Por qué le dijiste la verdad? Ahora sabe todo. ¿Por qué así debe ser? Hola. Hola. Podría haber saludado. ¿Qué pasa? ¿La amante se instaló aquí o qué? ¿Viven los tres juntos? Sí, de verdad. ¿Y cómo dormirán los tres? Zina, sal de mi habitación. Oye, ¿cómo es posible matar a tu propio hijo y... mirar su foto todos los días? ¿Qué se siente? Yo no maté a nadie. ¡Haya! ¡Qué agresiva! Dame la foto de mi hijo. ¡Muy astuta, eh! ¡Muy astuta! Aguas quietas, ¿eh? Has planeado todo muy bien. Hay madres que tiran a sus hijos a la basura, pero tú eres muy lista, ¿eh? Has tramado todo hábilmente. Ni siquiera te metieron a la cárcel. Hasta sienten pena por ti. Bueno, vive mientras puedas. Pide mientras puedas. Hola. Hola, ¿me escucha? ¿Puedo hablar con Sana? Este es el número de Sana, ¿cierto? Sana se fue lejos. Y por mucho tiempo. Pero Sana no pudo haberse ido. Tiene una orden de restricción. Bueno, entonces se escapó. Y además, cambió de número. Así que no llame más aquí, por favor. Oye, ¿y si... ¿y si encerramos a Sana en la habitación? ¿Y solo la dejamos salir cuando te ceda la mitad del apartamento, eh? ¿Estás loca? ¿Y por qué no? Ella no podría llamar porque yo tengo su teléfono. A menos que pueda saltar... desde la ventana. Bueno, que salte. No le pongas tanta sal. Como siempre. No te preocupes. Todo estará bien. Y bien. Te felicito. El caso en tu contra ya fue cerrado. El informe del forense se ha restablecido en el expediente. Bien hecho. Bien hecho. Y ahora propongo presentar una contrademanda contra estos... estafadores. Contra el policía. De tránsito y Zyablikov. Tenemos que exponerlos por completo y obtener una buena compensación por daños morales. ¿Ah? No. ¿Por qué? No, olvídalo. Ya pasó. Mejor concentrémonos en buscar con más intensidad al bebé de Sana. ¿La llamaste? Sí, pero hay una historia muy extraña. En su lugar respondió otra persona. Dijeron que ella se fue. Y esto es aún más extraño, porque ¿a dónde puede ir alguien con una orden de restricción? Es extraño que alguien conteste desde su número. Bueno, dijeron... que ella cambió de número. Ajá. Ajá. Mañana iré a verla. Iré yo mismo. Vamos. Por ti. Por nuestro gran éxito. Conseguiste un buen garage, pero está lejos de la ciudad. Bueno, sí está lejos, porque el alquiler es barato. La cosa es que... no sé cómo va a funcionar nuestro negocio, ¿entiendes? Pues... pocas personas llaman por el anuncio y quienes llaman no confían. ¿Por qué? Porque la empresa es nueva, con poca experiencia. En resumen, nadie quiere confiarnos su carga. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no les dices que estamos en el mercado hace mucho tiempo y somos muy profesionales? ¿Crees que no lo dije? Ellos investigan y sus... sus cargamentos son costosos. Bueno, es cierto. En verdad, hay un cliente. Un colega mío. Firmó por nosotros y parece que el cliente está de acuerdo. El cargamento es potente. Pantallas planas y equipos de oficina. En resumen, todo es caro. ¿Por qué no me lo dijiste? No me decidía. ¿Cómo que no te decidías? Esto cuesta dinero. Kolia. En principio, sí, lógicamente. ¿Y entonces? Escucha, entonces llevaré la carga desde la capital por Sarivinsk. Ajá. Aquí dejo el camión, duermo y luego continúo. No necesito otro conductor. Todo el dinero es nuestro. Eso es lo que habíamos acordado, ¿no? Así es. Bueno, ya. Está bien. Vamos. Toma, llama. ¿Es Continent? Sí, Continent. Ajá. Sí, hablo Continent. Estoy llamando por el transporte de carga. Oh, mi café. Está listo. Gracias, querida. Sina. Por favor, ya vete de mi casa. Escucha, Sana. Yo no estoy en tu casa. Estoy en casa de Grisha. Cédele la mitad del apartamento. Y claro que nos iremos. Te lo prometo. ¿Lo harás? No. Escúchame bien, cariño. Si no le das la mitad del apartamento, te lo quitaremos todo, ¿comprendes? Te llevaremos al bosque y te enterraremos. Y todo el apartamento será de Grisha. Ella dice que no. ¿Quieres café? ¿Marc? Ah, ¿para qué viniste? Sana no quiere verte. ¡Sana! ¿Dónde está? Ella no está. Ya se fue. ¡Sana! ¿Está aquí? Ella no te abrirá. Ella lleva varios días sin salir. Ella simplemente se volvió loca. Sana, abre. Soy yo, Marc. Sana, ¿me oyes? Idiota. ¿Por qué le dijiste que ella está aquí, eh? Pero él es Marc. ¿Y ahora qué idiota? Lo conozco desde pequeño. Es mejor no bromear con él. ¿Tú me contrataste al abogado? No debiste. Habría sido mejor quedarme en prisión. No hay nadie de mi familia aquí. Solo yo atrapada entre el cielo y la tierra. No quiero. Ya nada más aquí. Sana, escúchame. Sé muy bien lo que es perder a seres queridos, pero tu hijo está vivo. Es lo más importante. Tienes que mantenerte fuerte. ¿Tienes que mantenerte a ti? Sí. La policía me dijo que lo están buscando. Pero lo olvidé. Estas fallas en mi memoria son constantes. A veces me despierto por la mañana y ya es de noche. Todo el día parece desaparecer de mi mente. ¿Estás tomando alguna pastilla? Sí. Estas. Pero se acabaron. Mírame, Sana. Llevan tres semanas buscando a tu bebé. ¿Tres semanas? Sí, tres semanas. Pensé que habían pasado unos cinco días. No, llevan tres semanas buscándolo. La policía, los voluntarios, todos. Tengo que irme. Por favor, si necesitas algo, llámame en cualquier momento, ¿entendido? Te lo ruego, no tomes más pastillas, ¿de acuerdo? Todo va a estar bien. ¿Quién es la chica que está con Grisha? Ella es su amante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la encerraron? Está completamente loca. Ella está fuera de sí. Ella fue quien quemó su casa en el pueblo, así que nos preocupa que queme el apartamento. Bien, ahora recogerás tus cosas y te largarás a casa de tu madre. ¿Pero por qué? Estoy registrado aquí, tengo todo el derecho de vivir. Siéntate, no me importan tus derechos, ¿entendido? No soy la policía ni el tribunal. Dentro de una semana no quiero verte aquí. Escucha, cariño. Eres increíble. ¿Por qué no damos un paseo? Bueno, ¿por qué no? Vámonos. Vámonos. No tardo, cariño. Exactamente una semana. Te espero abajo. Vaya, tienes un coche increíble. Entonces, ¿a dónde vamos? Te va a gustar. Mmm. Bueno, ¿por qué vinimos aquí? Escucha con atención, pequeña. Si te vuelvo a ver en el apartamento de Sana, te traeré aquí y te harán un tatuaje en la frente que diga prostituta en letras rojas. Y no me pasará nada porque tengo dinero y conexiones. ¿Entendido? Idiota. Ya lárgate. Vete al diablo, maldito arrogante. No te tengo miedo. No le tengo miedo a nadie, maldito animal. ¡Imbécil! La carga es carísima. Por cierto, el cliente paga bien. Ya hice los cálculos. Dentro de unos dos años me voy a volver rico. Y todo esto es gracias a mí. Desde cero, sin patrocinio, sin el dinero de papá y todo lo demás. Eso suena bien, pero no quiero quedarme aquí otros dos años. No podemos mudarnos a la capital y hacer la transportación desde ahí. Diana, no podemos. En la capital todo está comprado. Creo que deberíamos empezar el negocio aquí, en la provincia. Es tan miserable aquí. No hay a dónde ir. Ni ganas tengo de comprarme un vestido nuevo. Estaba pensando. Diana, ¿me oyes? Hay que invertir más dinero en publicidad. Podríamos empezar a integrar publicidad en las redes sociales. Imagínate, luego me compraré un banner. Ahora entiendo por qué todos los que viven aquí visten tan mal. Yo también perderé el gusto y el interés por la vida en dos años. Y la figura también. Aquí el único entretenimiento es ver televisión y comer. ¿Me vas a seguir amando cuando esté gorda? Diana, imagina. Ese banner no solo aquí, sino también en la carretera. Por cierto, hay que averiguar cuánto cuesta. Vlad, ¿me estás escuchando? ¿Hablas en serio? ¿Hablas en serio? ¿No te estoy escuchando? ¡Ya me cansé de escucharte! ¡No se puede hablar contigo sobre nada! ¡Y estoy harto! ¡Qué importante te has vuelto! Y tú eres una idiota. Siempre has sido una idiota y seguirás siéndolo. Vlad, espera, Vlad. Estoy de acuerdo. A menudo digo tonterías. Pero no te enfades, por favor. ¿Sabes qué? Bueno, ¿qué tal si hoy vamos a un restaurante? No es una mala idea. Eso te iba a proponer, pero nunca me escuchas. Vlad, eres el más inteligente, el más guapo, el más exitoso. Te amo tanto. ¿Entonces qué esperas? Abrázame. Eres el más inteligente, el mejor, el más exitoso. Te amo mucho, mucho. Zavielef, ven con nosotros. El jefe quiere hablar contigo. ¿Y quién es ese jefe? Mi jefe, el dueño de la empresa Transervice. La mayor empresa de transporte de mercancías de la región. ¿Yo qué tengo que ver? No tengas miedo. Yo no tengo miedo. Me iré por un rato. Vlad, tengo miedo. Todo está bien. Supongo que tengo que hablar con unos competidores sobre algo. ¿Quieres que llame a la policía? Si no vuelvo en una hora, hazlo. Vámonos. Vamos, enciende. Maldito camión, ya, enciende. Maldita sea. ¿Dónde diablos estás? Acordamos estar en contacto. ¿Hola, Ayana? Soy yo, Kolia. Kolia Zaprikin, el conductor de Vlad. Escucha, no puedo comunicarme con él. Estoy cerca de... Sarivinsk, averiado. Y estoy solo aquí, en la carretera. En fin, que llame a un mecánico antes de que oscurezca. No puedo decirle nada a Vlad. Dos personas se lo llevaron a algún lugar. Los competidores de la empresa TransService. Lleva tres horas fuera. Llamé a la policía y dicen que tengo que ir a la comisaría y presentar una denuncia. Tengo miedo de salir a la calle. ¿Y si también me secuestran a mí como testigo? Lo... Lo entiendo. Lo entiendo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Dime, ¿cómo te va? Es bueno que estés bien. Yo más o menos, mamá. No, no estoy enfermo. También tengo dinero. Mark estuvo aquí en la casa y él ya me echó de la casa. ¿Cómo que te echó, Mark? ¿Eh? Escucha, no te atrevas a salirte de esa casa. Esa es tu casa y tú eres el esposo. Él no es el dueño. ¿Quién se cree este? Voy a tener que ir y hablaré con él. con ese Mark. Pondré a todos en su lugar. ¿Me oyes? Tú mantente fuerte. ¿Te queda claro? Está bien. ¿Quien se cree? No, 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 no. ¿Por qué tardaste tanto? Estaba dormida. Tenía seguro. Vlad, llamé a la policía, pero ellos están... Ve por el botiquín. Enseguida, aquí está. Bien, ahora, ahora. Ahora... Algodón limpio. Vamos, levanta la cabeza. ¿Te duele mucho? No mucho. Vamos, acuéstate. Vlad, ¿qué tal si te matan? Mejor deja ese negocio, por favor. Porque no quiero que nuestro hijo nazca sin su padre. No me matarán. No les tengo miedo en absoluto. No me rendiré así. ¿Sabes cuánto dinero invertí en este negocio? En documentos, en el camión. El camión se descompuso. Por cierto, Zapriki me llamó. Está atrapado en la cuneta cerca de Krasnogorodka, el pueblo. ¿Hablas en serio? Sí, él me llamó. ¿Por qué no me dijiste antes, tonta? ¡Blad! 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 ¡Kolia! ¡Kolia! Oye, despierta ¿Dónde está la carga? ¡Kolia! Vlad, Vlad Te llamé para que trajeras al mecánico ¡Kolia y la carga! Te estoy diciendo, te estaba esperando Un jeep plateado se acercó Con placas de otro lugar Alguien me golpeó en la cabeza por detrás ¿Quién fue? ¿Cuántos son? No vi ¡Maldición! Está completamente loco ¿Quién se cree que es? Te expulsa de tu propio apartamento Y trata de intimidarte Bestia Simplemente una bestia Toma Al menos parecerás un hombre Oye, si Nacimar te lo pidiera ¿Te irías con él? Por supuesto que no, Grisha Piensa, solo quería saber quién es él ¿Y cómo lidiar con él? Eso es todo ¿Querías saber? Sí, lo hice Y para que lo sepas, Grisha No hay buenas noticias para ti Porque todas las peleas que tengamos Serán hasta la muerte ¡Vámonos! ¿Y qué tal se ve por atrás? ¿Dónde? Por detrás Por detrás, imbécil En fin Ya sé lo que haremos Envenenaremos a Sana Y verás que todos Pensarán que la tonta se suicidó ¿Qué estás diciendo? ¿Nos van a escuchar? No me digas que tienes miedo ¿Cómo? Yo no voy a envenenar a nadie Tranquilo, no lo harás Todo está bien Mejor dime cómo se ve por atrás Se ve bien Se ve bien Lo haré yo misma Pero no quiero que me estorbes Sina, es que... Sina, que tengo un plan Y claro, estás involucrado Mañana tú irás a la policía Presentarás una denuncia Yo te diré cuál ¿Comprendiste? Bueno Me comprarás este vestido Adelante Buenos días ¿Dónde puedo presentar una denuncia? Mi esposa intentó saltar por la ventana Pero está bien A ver, escúcheme Ya estoy harto de su esposa Llévele a un psiquiatra Para que se trate Es que ella no quiere Lo siento mucho ¿Y si la próxima vez se envenena O me envenena a mí? Ya amenazó con eso Dígame, ¿qué puedo hacer? Ustedes... Bueno, ustedes deberían prevenir los crímenes ¿No es así? Ah, está bien Tenga Escriba su denuncia Es para hacer la prevención Escriba su denuncia ¿Y bien? ¿Presentaste la denuncia? ¿Y si Sana se entera De lo que escribí sobre ella? ¿Y qué? Dime, ¿te va a apuñalar? ¿A estrangular? ¿A hacerte pedazos? Deja de lloriquear ¿Eres un hombre o qué? Estamos luchando por un apartamento Por uno bueno En el centro ¿Sabes cuánto cuesta Un apartamento así? Ok, cariño La lucha no será fácil Esta es la segunda y tercera opción, ¿no? Ilia, me gusta todo Sana, hola Siéntate, por favor Un segundo Anton, ven aquí, por favor Escucha, ¿podemos continuar mañana? ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Mejor? Hola, ¿cómo estás, Sana? Estoy bien ¿Para qué me llamaste? Lera, tráenos café y té, por favor Mira, le pedí a Sana que recordara y describiera detalladamente ese día Ya sabes cuándo ocurrió el incendio Aquí lo traigo Voy por mi computadora Pero no lo lea ahora Es muy difícil para mí recordarlo Viví casi un mes en una pesadilla Al principio no entendía nada por la tristeza Luego casi me vuelvo loca por las pastillas Oye, veamos qué comida le gusta a Sana Sina, no quiero saber dónde pondrás el veneno Y no lo hagas hoy En primer lugar, Sana podría aparecer en cualquier momento En segundo lugar, necesito una coartada Por favor, no me metas en esto Ay, está bien, está bien Iré ahora Y tú también empaca tus maletas y vete a tu pueblo, ¿entendido? Está bien Y déjame las llaves, no lo olvides Entonces, mañana me colaré aquí Le pondré veneno a Sana Y listo En un día sabrás que tu esposa ha muerto y vendrás aquí como un heredero rico ¿De acuerdo? De acuerdo Pero ya, date prisa, por favor, ya vámonos Bueno Adiós, mi amor Sí, ya, adiós Sana, me voy al pueblo en el tren de las 18 horas Grisha ¡Gracias! 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 ZERO 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 Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te vas de viaje? ¿Vas muy lejos? Ah, voy al pueblo. Tengo que visitar a mi mamá. Esa está muy bien. No se puede abandonar a mamá. Ella te creó sola y puso tanto esfuerzo en ti. Por favor, dale. Saludos a Anya de mi parte y que tengas un buen viaje. Muchas gracias. No quiero que se me haga tarde. Mi tren sale a las 18 horas. ¿A las 18 horas? Sí. Oh, entonces llegas a tiempo. Sí, perfecto. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, Lera. Gracias, Lera. Gracias. Gracias. Tengo miedo de haber perdido tanto tiempo. ¿Han pasado tres semanas? ¿Dónde ha estado mi hijo todo este tiempo? ¿Está vivo? ¿Alguien lo ha alimentado? No puedo quedarme sentada esperando. Tengo que hacer algo. ¿Puedo ayudar de alguna manera en la búsqueda? Quisiera hablar con los residentes del pueblo. Oye, Sana, mira, eso no tiene sentido en este momento. El investigador ya estuvo ahí, los interrogó y es probable que no tengas algo nuevo de ellos. Los voluntarios trabajaron durante dos semanas. Los voluntarios trabajaron durante dos semanas. Lo buscaron por todas partes. Y, bueno, con Grisha, decides tú. Sana, dígame, ¿qué pasó con su número móvil? ¿Cambió de número? No sé. Tal vez lo perdí. ¿Por qué no te compro un nuevo teléfono? Como antes. ¡Si Elevenas, si ahorita yo uformingo! La última vez es que está realizando la búsqueda de línguas. ¿Por qué no te compro un nuevo teléfono? ¿Por qué no te compro un nuevo teléfono? Hola. Hola. Sí, soy Sana Larionova otra vez. Sí, sí, soy yo. ¿Puedo ir a trabajar hoy? Bien, voy para allá. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hazte a un lado! ¡Sina! ¿Por qué empujaste a un discapacitado? Usted me confunde con alguien más. No, no te confundo con nadie. Te confundes tú. Zorra. Ja. Vas tras Grisha. El hombre casado del apartamento 71. Todos lo saben. Todos en el edificio lo saben. Bueno, usted muestra una gran habilidad deductiva. Sabe todo de todos. No se le escapa nada. ¿Es una agente de inteligencia secreta? Tú vive un poco más. Entonces, aprenderás a entender a la gente. Por cierto, veo a la gente desde lejos. Oiga, a pesar de su vejez, tiene buena vista. Clara evidencia de anciana. Siempre veo a través de todos. Eso es bueno. Lo entiendo, lo entiendo. Oiga, ¿sabe dónde están los Larianov? Porque golpeo, golpeo la puerta, pero está cerrado. Qué fastidio, ¿eh? Está cerrado. Él se fue al pueblo desde ayer. ¿De verdad se fue a su pueblo, a casa de su mamá? ¿De quién más? De su mamá. Ah, bueno, ahora entiendo por qué está cerrado. Pensé que... Bueno, gracias por su información. Adiós. Mamá. No entiendo por qué Mark te está echando de tu propio apartamento. ¿Por qué lo obedeces? Mañana iré a la ciudad. Ya verás lo que haré. Mamá. Tú solo mira y aprende. Mamá, no tienes que ir a ningún lado. No te he contado todo. Sina quiere envenenar a Sana para que el apartamento sea mío. Y no podemos ir a la ciudad para tener una cuartada. ¿Qué dices? ¿Se han vuelto locos? Bueno... ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¡Te van a encarcelar! Mamá, no me encarcelarán. Sí, por complicidad. Es que... Mira... Llama a Sana de inmediato. Mamá, no puedo. Sina tiró el teléfono de Sana. Vámonos ya. Mire el rojo, por favor. ¿Sí lo vendiste? ¿Ah? Tendré que vender el camión a mitad de precio. Si es que lo quieren, claro. Compré una verdadera chatarra. El negocio pequeño también está flojo. La ganancia es tan poca que ni siquiera cubriremos el alquiler de los carritos. ¿Y qué pasa con la investigación del robo de la carga? ¿Ah? Siguen buscando. Todo está igual. ¿Sabes qué? Mientras estaba sentada aquí, estuve pensando en algo. Pero escúchame hasta el final. ¿De acuerdo? Bien, te escucho. Zaprikin. Él organizó todo. Él mismo encontró al cliente. Y junto con sus cómplices, pudo robar la mercancía. No es casualidad que sucediera cerca de Sarivinsk. El propietario de la carga, él mismo podría estar al tanto. Y la parte de los policías que investigan el caso. Esta es una ciudad pequeña. Es muy fácil llegar a un acuerdo con todos. Yana, dime, ¿tú qué sabes de todo esto? ¿Quieres decir que soy un tonto? ¿Que me estafaron o algo así? ¿Por qué? ¡Pensaste! ¿Qué haces pensando? Tú solo vende los carritos y ya. Ocúpate del negocio y no pienses. Oye, no me grites. Si eres tan inteligente, quédate tú aquí. ¿Está bien? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo, yo, yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sana! ¿Qué te pasa? Sana, ¿te sientes mal? Tómala en brazos, rápido Cárgala Ahora, vamos Grisha Date prisa ¿Hola? ¿Urgencias? Mire, tenemos este nuevo supermodelo con funciones únicas ¿Quiere verlo? Muéstrame ese blanco ¿Es para su esposa? Sí, para mi esposa Bueno, creo que este negro le quedaría mejor Muchas gracias, llevaré este ¿Quiere verlo? No, no tengo tiempo ¿Dónde pago? Por acá, de este lado Nastia, ponle una inyección a Smirnov de 200 miligramos Enseguida voy a verlo Doctor, ¿ella sobrevivirá? Está en cuidados intensivos Le hicimos análisis Estamos investigando Pero a primera vista es un envenenamiento grave Por cierto, ¿ustedes saben qué comió? No No tenemos idea No porque acabamos de llegar Sí Bueno, ya es tarde, es de noche Vengan mañana mejor Ya estarán los resultados de los exámenes Y sabremos la causa de su estado De acuerdo, doctor Está bien Vendremos mañana Gracias, adiós Hasta luego Hasta luego Tú nunca me olvidarás Hola, ¿cómo está? ¿A quién busca? A Sana Soy Sonia ¿No se acuerda de mí? Fui la testigo de la boda de Grisha y Sana Y mi esposo Oleg fue el testigo Aunque en ese momento aún no estábamos casados ¿Y qué? Bueno, vengo a ver a Sana ¿Está ella? No, ellos se fueron Al extranjero a descansar Ah, su teléfono está fuera de servicio ¿Sabe si cambió de número? No No lo cambió Simplemente la bloqueó a usted Tal vez ya no le quiera hablar Bueno, lo siento Adiós Hasta luego Hola, querido Siéntate a almorzar Preparé unas deliciosas croquetas Gracias, no tengo hambre Pero me prometiste no comer en el restaurante Todo es dañino allí Y tú tienes una úlcera ¿Qué es eso? ¿Tu té medicinal? ¿Herval? ¿Medicinal? ¿Tuviste un accidente? ¿Te sientes peor? Sí, no me sentí bien Hoy tuve un ataque ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo cuentas tú? Yo no lo sé ¿En qué tuve la culpa? Y todavía preguntas, ¿eh? ¿Para qué fuiste a ver a Sana? Escucha No puedo simplemente sacar a Sana de mi cabeza Su suegra me dijo que se fue con su esposo Pero no le creo Tal vez Sana está en el hospital psiquiátrico Y ellos no lo dicen O tal vez la arrestaron ¿Cómo supiste que fui a verla? Puse la geolocalización en tu teléfono Y ahora siempre sé dónde estás ¿Me estás vigilando? ¿Para qué? Porque eres desorientada Emocionalmente inestable Y muy irresponsable Eso no es verdad Tu madre tiene mucha razón Necesitas estar bien vigilada ¿Mi madre dijo eso? Escucha, Sonia Escúchame No discutas En verdad Hoy me sentí muy mal Porque dices una cosa Pero haces otra Está bien Está bien Ya no volveré a ver a Sana Pero estarme vigilando es humillante Entiéndeme No se trata de a quién estás visitando A Sana A Vera A Tania Lo importante es que me mientes ¿Entiendes? Me engañas a mis espaldas ¿A dónde vas? ¡Vuelve! ¡No he terminado! ¿Y tú qué haces aquí? ¡Mamá! Ah, tía Anya Cuánto tiempo sin vernos Ojalá no nos viéramos nunca Oye, entras al apartamento Como si fuera tuyo y sin permiso ¿Y usted a quién le pidió permiso? Yo soy la suegra Considérame una segunda madre Tú no eres nadie ¿Tú quién eres? Bien, dejemos la retórica ¿Dónde está Sana? Ese no es tu asunto Se equivoca Sí es mi asunto ¿Dónde está Sana? ¡Sana! ¡Qué despejado eres! ¿No tienes vergüenza? ¿Qué haces? Fuiste un bandido Y lo sigues siendo La educación de Georgie No ayudó en absoluto Así que descansa en paz Usted sabe perfectamente Que no me iré Hasta conseguir lo que quiero ¿Dónde está Sana? Bien, ya, tranquilo Sana está en el trabajo Y por la noche Ella y Grisha se van al pueblo Y además Sana está embarazada ¿Eh? ¿Cómo? Embarazada En el pueblo El aire es fresco Los productos son buenos Y ahora ella necesita Mejores condiciones Lo importante es que Ya no pierda Al segundo bebé No vuelvas aquí No vengas Por favor, entiende Ya deja a nuestra familia En paz Sana está casada Entiéndelo ¡Casada! Ya te entrometiste una vez ¿Verdad? La separaste de Vlad ¿Y qué? ¿Que el niño crezca sin padre? Esta vez no te saldrás Con la tuya Ya lárgate No te quiero volver a ver Entréguenle el teléfono Se lo prometí ¿Cómo que teléfono? Ella tiene su esposo Entiende Él le compra todo Adiós ¿Oíste? ¿Lo viste? Así debe de ser ¡Aprende! Sana Hija mía ¿Cómo estás? Mira Te hemos traído Muchos alimentos Grisha Sácalos Mira, Sana Te hice algunas empanadas Con mermelada Gracias Pero no puedo comer ahora Eso no está bien Necesitas recuperar fuerzas Bueno Y en secreto La grasa ayuda Con todas las enfermedades ¿Sí? Sí Aquí está Gracias Pero no necesito nada Grisha y yo Estábamos tan preocupados Por ti Ya comenzó Tu segunda vida Mira, Grisha Fue quien te salvó Es todo un héroe Sí Que te mejores Yo me voy Hablen un poco ¿Quieres una manzana? No ¿Quieres probar una mandarina? ¿O quieres tomates caseros? Grisha Gracias por salvarme No tienes que quedarte aquí Ve a casa ¿A dónde? Al apartamento, ¿verdad? Vamos a vivir como antes, ¿cierto? ¿Nosotros vamos a vivir como antes? Te prometo que Sina ya no estará Grisha Me siento mal Vete Vete a casa Gracias Que te mejores Grisha Hola Qué bueno que ya volviste Me da gusto ¿Y ya por fin Sina murió? Sina, será mejor que no nos veamos más No te entiendo ¿Qué significa eso? Yo lo hice todo ¿Y tú decides dejarme? ¿Decidiste quedarte con el apartamento? Sina no murió Mi mamá y yo la salvamos A ver, explícame eso Y te salvamos a ti de la cárcel Estás loca Así que no me vuelvas a buscar ¿Entendiste? Oye, ¿a dónde vas? Ahora todo es fácil para ti, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Así que me esforcé y todo fue en vano? ¿Todo por culpa tuya, imbécil? Escúchame bien, querido Si comienza una investigación Diré en la policía que fuiste tú quien envenenó a tu esposa ¿Me entiendes? Bueno, lo tiré a la basura No sabía que había veneno en el yogur Cuando llegué las cosas estaban sucias Así que limpié ¿Qué le pasa? Este es mi hijo Grisha Su esposa ahora está en el hospital ¿Cómo estás, Ana? Muy mal ¿Lo ves? Se lo dije Bueno, hasta luego Hasta luego Vinieron con la orden de registro Pero no encontraron nada Y el otro es quien fue a interrogar a los vecinos ¿Los vecinos vieron cuándo me fui? Están a punto de abrir un caso penal Tenemos que rezar Para que no te vayan a arrestar ¿Por qué? Bueno, Sana sobrevivió Pero si ellos descubren todo Solo podríamos tener la libertad condicional No, 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 perdón No puedo antes de una hora Sí Ajá Entra Sí, adiós Anton ¿Eh? ¿Sana te ha llamado? Eh, no, ¿y a ti? A mí tampoco me ha llamado Escucha, ¿puedes ir a verla Y conseguir su nuevo número? Su esposo debería haberle comprado un teléfono Está bien Bueno, ¿dónde diablos está? ¿Qué estás buscando? Un documento, un ingeniero me está esperando Bien, ve a ver a Sana, por favor Averigua si todo está bien con ella Sí Su suegra me dijo que estaba embarazada Y que planeaban mudarse al pueblo En resumen, investiga todo De acuerdo, entendido Ya voy Ajá, gracias También llevaré esto Hola, ¿Sana está en casa? ¿Puedo darle pescado a Sana? Sana no está en casa Ella está en una tienda estricta después del envenenamiento ¿Y usted quién es? Yo soy su abogado No necesitamos un abogado Ya tenemos uno Así que adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¿Sí, Anton? Mark, Sana está en el hospital. Intentaron envenenarla. No está embarazada. Kurvunova está mintiendo. ¿En qué hospital? Gracias. Las croquetas son caseras. ¿Por qué trajeron comida de nuevo? Estoy a dieta. Y no puedo comer eso. Llévenselo de vuelta. Sana, lo hacemos de corazón. No puedo comer eso. Y es una lástima tirarlo. Bueno, Grisha, toma las croquetas. Dejaremos las frutas y el jugo, ¿de acuerdo? Hola. Hola. ¿Usted es Sana Laryonova? Sí. Investigadora Koshkin. Bueno, nos vamos. No queremos molestar. Adiós. Recupérate. Adiós. Tengo que hacerle algunas preguntas sobre el envenenamiento. Dígame. ¿Cuándo compró el yogur con el que se envenenó? Un día, antes de que me envenenaran. ¿Y alguien la visitó ese día? No. Grisha, mi esposo, estaba en el pueblo. No había nadie más que pudiera entrar. ¿Amigas o vecinas? ¿Quién cree que podría quererla muerta? ¿Usted tiene enemigos? No quiero ni siquiera pensar en eso. Enemigos, bueno... Sina, la amante de mi esposo, se comportaba muy feo, pero... ¿envenenarme? Hola. Sana. ¿Cómo estás? ¿Por qué no me avisaste? Te envenenaron, ¿no? Mark, todo está bien. Investigadora Koshkin. Estoy a cargo de este caso. ¿Y usted quién es? ¿Sus documentos? Sí, por supuesto. Soy un amigo cercano. Por cierto, sé quién pudo haberlo hecho. Grisha con su amante o Gorbunova. Siempre están mintiendo y ocultan algo. Debería investigarlos mejor. Los investigaré a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Mark, ¿qué estás diciendo? ¿Conoces a tía Anya y a Grisha desde la infancia? ¿Por qué me envenenarían? No lo sé. Tal vez por el apartamento o algo más. Si en tu mundo empresarial matar por dinero es normal, no juzgues a todos por ti mismo. La tía Anya y Grisha me salvaron. Sí, claro. El teléfono que te prometí. Si necesitas algo, márcame en cualquier momento. Recupérate. Adiós. Adiós. Que le vaya bien. Lo siento. Adiós. 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 Hola, Vadim. ¿Mi esposo está en el restaurante? En el trabajo, estaba en el primer turno. ¿Se fue hace mucho? No, 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 no es nada. Gracias. Adiós. Amigo, has estado aquí toda la noche y solo estás tomando agua mineral. ¿Eres espía? ¿Por qué un espía? Bueno, la gente viene a los bares a aborracharse. Ah, y tú solamente estás tomando agua. Dime, ¿estás siguiendo a alguien? Tengo úlcera, así que solo puedo beber agua mineral. Los que tienen úlcera no van a los bares. No tengo a dónde ir y quiero castigar a mi esposa. ¿Te engañó? No, eso hizo la primera que era una zorra. Odio a las zorras. ¿Te divorciaste? La maté. Es broma. Mamá, Oleg desapareció. Algo le pasó. Son las tres de la mañana y no está en casa. Y su teléfono está fuera de servicio, mamá. Sonia, deja de llorar. No puedes preocuparte. Si no aparece en la mañana, iremos a la policía. Pero por ahora trata de calmarte. Piensa en el bebé. No debes preocuparte. Está bien. ¿Y la segunda no te engaña? Entonces, ¿por qué la castigas? Por si acaso. Para que no se convierta en una zorra. Qué sabio. Oye, amigo. Necesito tu ayuda. Necesito un pequeño favor. Oleg, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa? Lo encontré en la calle. Inconsciente. Debieron llamar a una ambulancia. No hace falta una ambulancia. Ya estoy mejor. El ataque pasó. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mucho gusto. Adiós. Gracias. Oleg, deberíamos llamar a una ambulancia. Para que los molestamos en vano. Te dije que no es necesario. Lo mío no es una emergencia. Todo está bien. Pero tú estuviste toda la noche tirado en la calle, inconsciente. Cariño, fue un... ataque de úlcera por los nervios. De verdad, me entristeces mucho cuando haces algo sin mi consentimiento, en secreto. Perdóname. Todo es mi culpa. Perdóname, por favor. Sí. No llores, por favor. No llores. Por supuesto que te perdono. Sabes que te amo. Bien. Tengo que... ¿Qué? ...dormir un poco. Ya pronto va a amanecer. Está bien. Sonia. ¿Qué pasa, cariño? Por favor, llama a una ambulancia. ¿Dónde te duele? Me duele el estómago y... Estás embarazada. ¿Por qué no te cuidas, mujer? Probablemente cargaste bolsas pesadas. Llamo a emergencias. Por favor, vengan pronto. Debe evitar el estrés a toda costa. Sí, lo entiendo. Estaba nerviosa por mi esposo. ¿Quiere ir al hospital? No. Estoy mejor en casa. Cariño. Mira, te lo he dicho siempre. No debes estresarte. Sabe, a ella le gusta cargar bolsas pesadas y este... es el resultado. Escúcheme. Debe consultar a su ginecólogo. Podría estar en riesgo... de un aborto espontáneo. Mark. Oye, Mark. ¿Has leído el contrato con IVEC? Justo lo estoy leyendo. Mira, tendremos que cambiar los puntos 5.3, 5.4 y plazos de entrega. Si se pudiera cambiar algo, ya lo habría hecho desde hace mucho tiempo. Y así quedó. Este es el contrato final. ¿Y por qué no llegaron a un acuerdo? No sé si lo entiendes, pero en japonés hay un término. Shikata ganai. Ajá. Significa... no hay nada que hacer al respecto. Anton, si empiezas a brillar con tu conocimiento de japonés, tarde o temprano tendrás que hacer el harakiri. En primer lugar, eso no es gracioso. Y en segundo lugar, si realmente pudiera cambiar algo, ya lo habría hecho, pero IVEC es... Shikata ganai. De acuerdo, voy a tratar de negociar con ellos. Debo pedirte un favor, ¿puedes ir a Ponomarevka? ¿A Ponomarevka? Sí. Es la estación del pueblo donde desapareció el bebé de Sana. No puedo quitarme de la cabeza la idea de que Gorbunova está involucrada. Tal vez ella salvó al bebé del incendio, pero no lo llevó a casa. ¿Y a dónde lo llevó? ¿Cómo voy a saberlo? Los investigadores ya verificaron las coartadas de Grisha y Gorbunova. Y los voluntarios... recorrieron... todo lo que pudieron buscando al bebé de tres meses, de ojos marrones, con ropa blanca, pero no encontraron ninguna pista. ¿Y qué es lo que propones? Te propongo que vayas a Ponomarevka y muestres la foto de Gorbunova a todos. Y si alguien la reconoce, entonces su coartada se irá al diablo. Así que me estás sugiriendo a mí, yo que soy un abogado diplomado, irse a ese... Ponomarevka. ¿Estar ahí y mostrarle a todos la foto de tu tía Ania? En primer lugar, ella no es mi tía. En segundo lugar, has entendido correctamente, abogado diplomado. Ahora te enviaré su foto. No, 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 no es necesario. Mejor envía su foto a tu secretaria. Que ella vaya. O ese gerente tuyo, Cassia, que se encargue de eso mientras... Yo intento entonces... Corregir el contrato. O ve tú mismo. Ya sabes, ve tú mismo. Sí, eso es mejor. Mejor idea porque necesitas aire fresco. Será beneficioso. Estarás ahí, mostrarás la foto. Y mientras, yo haré el contrato. ¿De acuerdo? Los puntos 5.3, 5.4 y los plazos de entrega. Sí, sí, lo recuerdo. Bueno, arigato, Anton. Está bien. Va a ingresar para observación. ¿Está todo tan mal? Lo que necesitas es un ambiente muy, muy tranquilo. En casa estoy muy tranquila y bien. ¿Estás segura? Por supuesto. Por supuesto, mi esposo es muy atento. Preferiría quedarme en casa. Pues bien. Por favor, cuídate. Le recetaré sedantes y hormonas. Está bien. Sonia, cuídate. Gracias. Hola, disculpen. Por favor, miren con atención a esta mujer. ¿Por casualidad ustedes la han visto? Quiero encontrarla. ¿No la han visto? ¿No saben? Miren con atención. Quizás estuvo por aquí. No, bueno, muchas gracias. ¿No olvidas nada? Creo que es todo. ¿Y el informe médico? ¿Las recomendaciones médicas? Ay, espera. Aquí están los documentos. Está bien. No lo olvides. Esto es muy importante. Su esposo es muy atento. Espera, no lo levantes. Yo lo hago. Yo lo hago. Tú no puedes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ah, Sana, ya cámbiate y ven a la mesa. Festejaremos. Celebraremos tu maravillosa salvación. Ahora tienes un segundo cumpleaños. Una nueva vida. Vamos. Ah, encontré tu teléfono debajo de la cama. No estaba ahí. Revisé varias veces. Ya no lo necesito. Ahora tengo otro. Y no necesito un almuerzo festivo. Tú y yo no tendremos una nueva vida. ¿Para qué viniste del pueblo? ¿Tu madre te obligó a hacer las paces conmigo? Sina te obligó a una cosa, tu madre a otra. ¿Y tú qué quieres, Grisha? Jamás tendremos una familia. Y nunca la tuvimos. Vete. No sé. No sé. Marc. Hola, es Ana. Quería disculparme por haber sido arrogante. Ya me dieron de alta del hospital. Todo está bien, gracias. Tengo que pedirte algo. ¿Puedes llevarme al lugar del incendio? Sí, quiero revisar todo ahí. Tal vez pueda encontrar alguna pista. Quizá al menos encuentre algún rastro de mi bebé. No puedo seguir sentada esperando. No puedo. Bueno, ni siquiera sé qué hacer ahora. ¿Regresar al pueblo? Sana dijo que no tendríamos ni una familia juntos. Cerda ingrata. La salvaste y te está echando. Cuando el novio la abandonó con el bebé, ahí sí me necesitaba. Por supuesto. Es difícil crear a un hijo sola. Y ahora, mira, no iremos a ninguna parte. Eres el esposo. Mientras no te divorcies y te des de alta, no iremos a ninguna parte. Y punto. De hecho, la voy a asesinar. No entiendo. ¿Para qué la salvamos entonces? Salvamos tu cabeza si hubiera muerto. ¿Sabes lo que pasaría? Los policías estarían preguntando e investigando aquí como locos. ¿Qué tipo de idiotas son ustedes? Ustedes no pueden hacer nada bien. Si la idiota de Sinan hubiera tirado mis pastillas, las que reemplacé, el apartamento ya sería nuestro. Desde hace tiempo, no debemos irnos ahora. Dime qué opinas. ¿Te parece bien? No podemos rendirnos. Sabes que iré al mercado. Preguntaré a mis conocidos, con los que solía trabajar. Tal vez encuentre a un asesino. Hola. ¿Por qué no estás en el parque? No quiero estar más ahí con los cochecitos. Nadie los pide y ya hace frío. ¿Y qué planeas hacer? ¿Comer, dormir y pintarte las uñas? Y también ir de compras. Explícame algo. ¿Quién es el que debe pagar esto? ¿Por qué crees que alguien debe mantenerte? Explícame. Pues porque soy una mujer y mi deber es quedarme en casa. Solo porque eres mujer, ¿verdad? Si lo fueras, al menos sabrías cocinar borscht. ¿Dónde está el borscht, mujer mía? ¿Por qué no está limpio el apartamento, mujer? Vlad, no sé cocinar borscht. Y tú lo sabes. ¿Y qué sabes hacer? Cuéntame. Pues lo mismo que tú. ¿Tú qué sabes hacer? ¿Quieres decir que no sé hacer nada, querida mía? Yo salgo. Intento ganar dinero. Trabajo duro. ¿Me escuchas? No me compares contigo, que yo sí estoy haciendo algo productivo. Tal vez no tenga éxito, pero estoy intentándolo. ¿Entiendes? Bueno, sigue intentándolo, pero no te metas conmigo. No iré más a este parque a sentarme con los cochecitos. Estoy embarazada y puedo resfriarme. Bueno, si no quieres ir al parque, entonces hay una condición. Vamos a pedir un crédito con este apartamento como garantía. y yo comenzaré un negocio. Entonces, ¿no más cochecitos? No más carritos. Está bien. Bueno, te tengo una contraoferta. Tomaré el crédito. Pero solamente si nos casamos. Bien, estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Eso es todo lo que puedes decirme? ¿Qué quieres escuchar? Bien, entiendo. ¿Otra vez vas a empezar? No es el tipo de propuesta de matrimonio con la que soñé. Si quieres proponerme matrimonio, reserva un restaurante y compra un anillo como debe ser. ¿Un anillo? Por supuesto. No hay problema. De acuerdo. De acuerdo. ¿Plad, a dónde vas? Voy por el anillo. Está bien. Entonces buscaré un restaurante. ¡Sí! Hola. Hola. ¿Lista para ver ese horrible lugar? Sí. Vamos. Vamos. No te preocupes, estoy contigo. Como en la infancia. ¿Qué? Siempre me tomabas de la mano cuando tenía miedo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Estoy aquí y tendría alguna respuesta para encontrarlo. Pero me siento peor. No hay rastro. No encuentro ninguna pista. No hay rastro. No debí traerlo a este pueblo. No hay rastro. No hay rastro. Vámonos. Cuidado. Saharilich. Sana, querida. Bueno, ya no necesita cuidar de la casa. Sí. No pude salvar la casa. Sí. Ni a mi bebé. Tú no llores, Ana. Tú no eres culpable de nada porque así es el destino. Los presento. Este es mi amigo de la infancia, Mark. Saharilich. Saharilich. Mucho gusto. Saharilich seguramente lo interrogó el investigador. Sí, también. Los voluntarios. Había muchos. Trabajaron así, bueno, en fila, en cadena. Peinaron todo el bosque. Recordó ese día por solicitud del investigador, ¿cierto? Sí. El investigador preguntaba todo, todo. Incluso cuando nos levantamos y... ¿Qué estábamos haciendo? Con quien hablábamos. Preguntaba todo. Es un profesional. Dígame, ¿puede ser que recordara algo después de que él se fue? ¿Sabe? A veces pasa eso. Sí, lo recuerdo. Esa noche, nuestro perro huyó. Sí, dicen que es por un difunto. Dios los proteja. También por el incendio. ¿Y no vio autos desconocidos ese día? No. No vimos ni coches, ni personas desconocidas. Mira, tantas casas vacías y todo cubierto de maleza. Sí, por desgracia. ¿Y bien? Gracias, Sahar Ilich. Es un placer, Sana. Sana, de nada. Después de todo, no les he contado nada y no recordé nada. ¿Sabes, Sana? Mi niña, lo importante es mantenerse firme y creer que tu hijo está vivo. Y estoy seguro de que él aparecerá. Créelo. Mi niña, mantente fuerte. Sé fuerte. Gracias. Gracias. Bueno, vámonos. Adiós, Sahar Ilich. Es una lástima que nadie se ve. Nadie del pueblo haya recordado nada. Bueno, al menos no creyeron que yo me había deshecho del bebé. Yo tampoco lo creí. Gracias. Seguramente tienes hambre. Disculpe, ¿sabes si hay alguna cafetería por aquí cerca? La cafetería de la estación cerró. Aquí solo hay comerciantes. Muchas gracias. No deberías comer eso. Regreso enseguida. Oye, disculpa. ¿Eres tú quien dejó las fotos de tu tía la otra vez? Sí, fui yo. Mi compañero la reconoció. Ella viajó el día 24. Y él me dijo que llegó a esta estación a las 12.20. Perfecto. ¿Tienes el contacto de tu compañero? Sí. Anótalo. Muchas gracias. Un placer. Buen día. Hasta luego. Estoy lista. Tengo una idea. Vamos a mi casa. Verás cómo vivo e Irina Arcadievna te preparará algo delicioso y dietético. ¿Irina Arcadievna es tu empleada doméstica? Ella es la madre de Marina, mi difunta esposa. No tengo a nadie más, así que ella vive conmigo. Entonces vamos. Irina Arcadievna le presento a Sana. Encantada, Sana. Irina Arcadievna. Encantada de conocerla. Sí. Atiéndela. Permíteme. Gracias. Pasa. Siéntate como en casa. Por favor. Ella es mi hija, Marina. La esposa de Marc, difunta. Pero Marc la amaba mucho. Él todavía la ama. Marc es fiel. Creo que el retrato se ve muy bien desde aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, Marc no tardará. Te dejaré por un momento. Tengo que ir a la cocina. Me gustaría ayudarle. No digas eso. Tú eres la invitada. Mi esposa, Marina. Era hermosa. ¿Quieres conocer la casa? Sí. ¿La compraste cuando trabajabas con Varkovich? Sí, después de casarme. Se ve que Varkovich realmente te apreciaba y te pagaba bien. Sí. Trabajé para él como gerente durante cinco años. Y antes de eso estuve en otra empresa otros cinco años. Lo sé, siempre has trabajado mucho. Tienes mucha experiencia en los negocios. Después de la muerte de Marina, renuncí a Stroy Content. Compré acciones de una empresa en quiebra y me convertí en sugerente y administrador de crisis. Como no veía sentido en mi vida, me sumergí por completo en el trabajo. Y después de varios años, mi empresa se convirtió en una empresa líder y próspera. Mira qué fotos salieron. Están muy lindas. Mira qué guapos estamos. Es muy romántico, ¿verdad? Lástima que no haya quien mostrárselas. No puedo enviárselas a Sonia. Y menos a Sana. Entonces, ¿a tu familia o a tu hermana? Así es. Al menos puedo presumir con ellos. No puedes evitarlo. Bueno, ¿y qué más tengo en mi vida? Vivo en un agujero, en la pobreza. Ni siquiera puedo ir a un spa decente. Es lo único que me queda. Por el gusto de conocerte. Eso me alegra mucho. Yo también. Este plato está increíblemente delicioso. Es un platillo simple. Es pescado a la griega. Después te daré la receta. Muchas gracias. No soy muy buena cocinera. Mi mamá siempre cocinaba platos similares. Ajá. ¿Sabes? He notado que los platillos más simples son los más sabrosos. ¿Verdad, Mark? Sí. Bueno, tu mamá cocinaba muy bien. Es que eras un estudiante hambriento. Exactamente. Bueno, y mamá se esforzaba mucho para ti. Esperen. ¿Hace mucho que se conocen? Ajá. Sí. Probablemente más de 20 años. Mark llegó a nuestra escuela cuando tenía 14 años. Y se convirtió inmediatamente en el alumno más querido de mi padre. Papá siempre decía que Mark era un chico muy inteligente y talentoso. Uy. Cuando lo arrestaron, mi papá casi tuvo un ataque al corazón. No podría creer que su favorito pudiera estar involucrado con una banda criminal. ¿Se imagina? Yo me retiro. Traeré jugo. Por supuesto. Tu padre era una persona muy buena y sensible, ¿verdad? Él era un increíble maestro. ¿Sabes cuántos diplomas tenía? ¿Cuántos? Muchísimos. Él salvó a Mark de la colonia. En los años 90, los bandidos a menudo reclutaban a menores huérfanos en sus grupos. Los enseñaban a robar, a pelear, a disparar armas. Y a cambio les daban dinero y los alimentaban. Y Mark estuvo en uno de esos grupos durante varios años, hasta que mi padre lo sacó de ahí y lo reducó. Nunca pensé que Mark hubiera tenido una infancia así. ¿Mark no le ha contado nada sobre su vida? Definitivamente no nos dijo nada sobre eso. Siempre pensamos que venía de una buena familia. Les traje más jugo. Gracias. ¿Quieren? ¿Qué les pasa? Gracias por la cena. Tengo que irme a casa. ¿A dónde vas? No me acompañes. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Sana! Sara, no te dejaré ir sola. Y yo no iré contigo a ningún lado. Escucha, no lo entiendes. No es seguro aquí. Hay un barrio cerca del pueblo. El lugar puede ser muy peligroso. Ahora entiendo por qué siempre ibas solo a nuestra casa y nunca llevabas a tu esposa. ¿Tenías miedo de que contáramos sobre tu pasado? Y de ser amigos nos convertiríamos en testigos incómodos, ¿verdad? Está bien. Reconozco que fue cobarde de mi parte. Y entonces traicionaste a mi padre y despreciaste todo lo que hizo por ti. Y él, por cierto, te trataba como a un hijo e incluso quería adoptarte. Espera. Y a tu esposa le dijiste que tu padre era profesor y tu madre bailarina, ¿verdad? Sana, espera, espera. Déjame al menos llamarte un taxi. No es necesario. Yo misma llamaré un taxi. ¡No me sigas! Hola. ¿Taxi? ¿Hola? Oye, espera. ¿A dónde vas tan deprisa? Espera. Sí, espera. Tomemos una cerveza. El metro está lejos. Con nosotros podrás relajarte, ¿eh? Déjame. Shh, shh, shh. Voy a llamar a la policía. ¿Qué policía? Dame todo lo que traigas y que me lo des. ¡Dámelo! 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 Oye, ¿a dónde vas? ¡No corras! ¡Suéltame! 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 ¡Oye, sí que pesas! ¡Ya, cierra la boca! Toma sus cosas. Tú nunca me olvidarás. Aquí ni siquiera hay suficiente para cerveza. ¿Dónde escondiste el dinero, eh? ¿Qué tal si lo tomamos en especie? Ajá. Mejor llevémosla al patio. ¡Ey! ¡Quítenle las manos de encima! ¡Déjenla en paz! ¿Y tú qué te metes, eh? Baja el cuchillo. Tú mejor ya lárgate. ¡Suéltame! ¡Lárgase de aquí! ¿Estás bien? Dime, ¿estás bien? ¿Estás bien? Te debes beber agua. ¡Eres como mi madre! ¡Gracias, Dios mío! ¡Ya, vámonos! El auto está por allá. Marc, gracias por tu ayuda. Siento haberte gritado. Es asunto tuyo que decirle a tu esposa. Lo entiendo. Perdóname tú a mí. Tenías toda la razón. Bueno, te llevaré a tu casa. Puedo ir sola. ¿Ahora me seguirás a todas partes? Siempre te metes en algún problema. Vámonos. Gracias. Sana. Arrestaron a Grisha. ¿Y cómo? Hace una hora vinieron. Lo esposaron y se lo llevaron. Te lo robo, ayúdalo. Él te salvó. Ahora, sálvalo tú. Por favor, no lo abandones. ¿Pero qué pasó? Sí. Verás, su amante Sina lo delató. A ella le encontraron el veneno. Y dijo que Grisha le pidió que te envenenara, pero él no pudo hacerlo. ¿Entiendes, Sana? Tú lo conoces desde niño. Él sana no pudo. Él no mataría ni una mosca. Por favor, él no pudo hacerlo. ¿Me crees? Le creo, le creo. Grisha no es capaz de nada en absoluto. Grisha, él no es un villano. Él simplemente es débil. ¿Entiendes? Unos nacen fuertes, otros débiles. La debilidad no es un crimen. Está bien. Él no podrá soportar la cárcel. Allí lo golpearán. Él no resistiría. Perdónalo. Y perdóname a mí y a todos nosotros. Está bien. Ayúdame, por favor. Hola, Mark. Sí, todo bien. Estoy en casa. Necesitaré a tu abogado para mañana. Buenos días, tía Ania. Hola. Por cierto, ¿a dónde llevó al bebé de Sana? ¿De qué estás hablando? ¿Te volviste loco? Hay algunos testigos que la vieron en la estación esa mañana. Así que simplemente confíese a dónde llevó al bebé y ya está. Si usted lo salvó de la casa en llamas, eso podrá atenuar la pena legal. No le darán muchos años, tal vez unos cinco. Si es que está vivo, por supuesto. ¿Quién eres tú para acosarme, Mark? ¿Crees que podría haberme robado el bebé y tirarlo? Soy madre. Tú no tienes padres ni hijos. Hablas como un vil idiota. Bueno. Bueno. Primero la pondré al tanto de la situación y luego decidirá si vale la pena interceder por su esposo. Bien. La amante de su esposo, Sina Teriógina, fue vista por una vecina el día del envenenamiento. Los agentes realizaron una búsqueda en su residencia. No encontraron nada en su habitación, pero las compañeras del cuarto sugirieron que Sina guarda... Bueno, entre sus cosas encontraron el veneno. En el interrogatorio... Por supuesto, Sina inculpó inmediatamente a Grisha. Dijo que la convenció de envenenarla. Y que él tiene una buena razón. Y el motivo es la herencia del apartamento. Pero Sina no tiene motivos. Ella no tendría necesidad de envenenarla. ¿Todavía quiere interceder por su esposo? ¿No ha cambiado de opinión? No, mi esposo y yo teníamos una buena relación. No discutíamos. Él no tenía motivos para matarme. Él es amable por naturaleza. Me ayudó a criar a mi bebé. Es bastante probable que Sina Teriógina intentara organizar todo esto por sí misma. Quería casarse con Grisha. Cuando enviudara, se adueñaría del departamento. Él se fue justo antes del envenenamiento. Y se lo dijo a todos los vecinos en voz alta, creando conscientemente una coartada. Por lo tanto, lo sabía. No puede demostrar que creó conscientemente una coartada. Y su participación solo es conocida por las palabras de Sina. Organizaremos una confrontación y él se derrumbará en un dos por tres. No, no es necesario. Libérenlo. Además, nadie murió. Yo estoy viva. Por intento de asesinato, dan casi la misma sentencia que por asesinato. Escribí una solicitud por mi esposo. Él no es culpable de nada. Libérenlo. Hasta luego. Hasta luego. Sana, ¿sabes si liberaron a Grisha? Ya firmé todo lo necesario. Su hijo será interrogado una vez más y no confiesa nada. Su condición será de testigo y lo liberarán. ¿Por qué debería confesar algo si él no es culpable de nada? No se preocupe. Firme todo lo necesario. Sana. Muchas gracias, Sana. Vaya. Al fin. Yana, estuve pensando, ¿qué tal si vamos a un restaurante? A la vuelta de la esquina preparan una salsa de nueces increíble. ¿Ah? Yana, cariño. ¿Qué pasa? Querida. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué sacaran? No te importa gastar dinero en restaurantes. Aún conservas tus modales de señor. Pero conmigo eres tacaño. ¿Por qué debería comprar el vestido en esa tienda? Mírala y por dentro está aún peor. Los vestidos son una basura. Ahí no voy a comprar mi vestido. Yana. No tengo dinero. ¿Entiendes? ¿Para qué necesitas ese vestido? ¿Ah? No habrá una gran boda, ¿sabes? No la habrá. Como máximo habrá diez personas. Diez. Así que por favor elige uno adecuado que te quede bien y... Y en resumen me tienes harto. ¿Ah? ¿Ah? Encontré un testigo que vio a Gorbunova el día 24 en la estación. Justo en el momento en que ocurrió el incendio. Ajá. Ella estaba en el pueblo, pero lo oculta. Así que ella secuestró al bebé. Escucha, mira, ella lo oculta porque teme que también sospechen de ella. Mira, ¿puedes al menos por un minuto apagar al abogado y encender el cerebro? Enciende la lógica, Anton. Mira, ese día ella no se encontró con Sana. Ajá. Al parecer ella llegó justo en el momento en que hubo el incendio, pero actuó de manera muy extraña. No buscó a Sana, no preguntó dónde estaba ella, dónde estaba el bebé. Simplemente llegó, se dio la vuelta y se fue a la ciudad. ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿no te parece que tu testigo lo inventó todo? Quería sacar dinero. Le pagaste, ¿verdad? Deberías dar toda esta información del testigo al investigador, que él lo desarrolle. Te recomiendo que un profesional se haga cargo de este asunto. Y por ahora es mejor no decirle nada a Sana. Ni lo pensé. Llamaré al investigador. Eso será lo mejor. Bueno, creo que es todo. ¿No olvidamos nada? Listo. Bueno, vamos, vamos a sentarnos en la acera. Sana te ayudó después de todo. No te dejó la desgracia. Menos mal que no contrataste a un asesino. Pero ella estaba preocupada por ti. Tal vez todavía tengas sentimientos en su corazón. ¿Volverás a intentarlo? No, 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 mamá. Ya no puedo más, entiéndeme. Está bien, está bien, tranquilo. El taxi ya está esperando en la puerta. Bueno... Sana... No, por favor, no nos guardes rencor. Yo siempre te deseo lo mejor. Y mi Grisha también. Bueno... Adiós, Grisha. Solicitaré el divorcio yo misma. Te escribiré cuando tengas que venir. No tenemos nada que dividir, así que nos divorciarán rápido. No tenemos hijos. Él no es tuyo. Adiós. Bueno, ya recoge. Muy bien, ya no nos falta nada. Ya vámonos. Muy bien, ya no nos falta nada. A ver, familia, una selfie. Vamos todas juntas. Acércate, mamá. Increíble. Maravilloso. Mamá, lo principal es sonreír ampliamente. Qué lindas fotos. Es que, mamá, todos ríen siempre para la foto. ¿Y por qué? Bueno, es lo que tenemos que hacer, sonreír. No somos todos. Por favor, hágame una foto con ese fondo. Sí, mamá, que a ti no te gusta sonreír. Pero tienes que hacerlo. Todo está tan... Bueno, está bien así. Otra. Suficiente. Esta decoración está tan pobre. No me gusta. Ah, entiendo. No, no creo que... Vlad. ...sea problema. Un momento, disculpen. ¿Ustedes dos? Vlad, vamos afuera y busquemos lugares más hermosos. ¿De qué estás hablando, Yana? Para tomarnos fotos. Todo aquí es pobre. Aquí estamos bien, Yana. ¿Cómo están? Entonces vamos con el fotógrafo. Nos inscribí en el concurso, la pareja más hermosa. Sí, yo te vio en secreto. En internet. ¿Ella? Incluso habrá premios, vamos. Escúchame. Invité a gente muy importante para mí. Estoy tratando de negociar con ellos, Yana. Tus concursos no le importan a nadie. Ahora vete. ¿En qué estábamos? Sí, ustedes los podrían. No creo que sea importante. ¿Tú te querías casar? ¿Por qué no estás feliz? ¿Por qué debería estarlo? El lugar es pobre. Hay invitados extraños. Ni siquiera tendremos que recordar. ¿Por qué todo está tan mal con nosotros? Tu madre ni siquiera vino. Y ni siquiera nos has presentado. Yana, ni siquiera se lo dije. ¿Cómo pudiste? Este es un evento importante en tu vida. ¿Por qué? Entiendo. Te avergüenzas de mí. Mis padres son gente sencilla. Yana. Cariño. No se trata de ti. Es que discutí con ella. ¿Pero por qué? Ella no cree en mí. Pero yo sí creo en ti. De lo contrario, no habría tomado un préstamo bajo la fianza de mi apartamento. Y desde luego, no me habría casado contigo. Realmente creo mucho en ti. Ven aquí. Oh. Vayamos a la mesa. Todos nos gritarán beso. Entonces nos besaremos y el fotógrafo nos tomará fotos. Vamos. Vamos. Hermano. Felicidades. Sí, muchas gracias. ¡Beso a los novios! Beso, 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 beso. Y uno, dos, tres, cuatro, diez, doce. ¡Beso! Bueno, Jana, tenemos el dinero. Escucha, con este dinero podré pagar las deudas y comenzar un nuevo negocio. Incluso tengo ideas, Jana. Además, calculé que podría pagar el préstamo en aproximadamente un año. Es decir, que no tienes que preocuparte por el apartamento. No estoy preocupada. Ahora estoy casada. Si pierdo el apartamento, será tu responsabilidad. Encontrar un lugar para vivir para mí y para tu hijo. Todo estará bien. Te amo. Hola, le llamo por el video de la estrés. La estación Ponomarevka. Por favor, dígame, ¿tiene algún otro material por casualidad? No, es mi hijo que graba todo lo que ve. Busca casos únicos para publicar en redes sociales. Guardo ese video porque la escena era interesante. La maleta de la pasajera se abrió y todo se cayó. Fue gracioso. El niño lo publicó en internet y tuvo muchas vistas, pero en él aparece la señora que usted estaba buscando. Aunque con un bebé, ¿no es ella? No, es la misma mujer, sí. Tal vez recuerde algo más. ¿En qué transporte se subió o si alguien se le acercó? Lamentablemente, ni siquiera la recuerdo. Bueno, muchas gracias. Buen día. Buen día. Se va a estar recta. Hola, ¿es usted Grisha? Sí, hola. Necesito hablar con su madre, Anya Gorbonova. Ah, ella no está. ¿Y dónde está? Ah, bueno, ella está en el trabajo. Dígame, ¿dónde trabaja? Realmente no, no lo sé, en el centro, en un comedor. En un comedor obrero hay una fábrica de ladrillos y a un lado hay un comedor. A un par de cuadras en autobús. Ah, dígame, ¿todo está bien? Bueno, tranquilo, usted no se preocupe. Solo quiero hablar con ella. Ah, necesito aclarar algo. ¿Por qué está tan nervioso? Tartamudea. ¿Yo? Sí, ¿usted? No, estoy tartamudeando. Bueno, gracias por la información. Hasta luego. Mamá, escucha. El investigador estuvo aquí en la casa. Creo que es por el caso de Sana, mamá. No, no dijo nada en concreto. Solo quiere aclarar algunas cosas. ¿Cómo que quiere aclarar algo? El investigador no viajaría tan lejos él mismo. Escucha, Grisha. Hoy pasaré la noche en casa de mi cuñada. No me esperes. Solo no te preocupes. Mamá, pero no tenías planes de ir a casa de tu cuñada. Mamá, entiendes, si empiezas a esconderte, sospecharán más de nosotros y eso no está bien. Escucha, no digas tonterías. Ya tengo suficiente dolor de cabeza. Son demasiados problemas. Adiós. Sana, siéntate. Por favor Bueno, ahora te mostraré un video Debes reconocer al bebé ¿Encontraron a Misha? Todavía no Solo mira el video, ¿de acuerdo? Es la... Tía Anya y Misha está en sus brazos ¿Dónde están? ¿Vienen para acá? No, este video fue grabado justo después del incendio Tenemos que ir a verlos Tranquila, tranquila, cálmate No tienes que ir a ningún lado El investigador fue a verla Tendrá una conversación con ella De todos modos no te dirá nada Porque secuestrar a alguien lleva una condena Pero ella salvó al bebé Eso es una circunstancia atenuante Y yo estaré de su lado Será mejor que el investigador hable con ella Ella no me dijo nada Y es poco probable que te diga algo a ti Así que simplemente esperemos Todo va a estar bien Gorbunova se fue ¿Se disculpó? Dijo que le dolía la cabeza ¿Y se fue? De hecho Ha estado Sintiéndose mal últimamente Si le soy sincero ¿Se fue hace mucho? Bueno, hace poco Unos 20 minutos ¿Pero para dónde se habrá ido? No lo sé Tal vez a casa ¿Cree que podría Llamarle y preguntar? ¿Yo? Sí, llamar y preguntar Solo pregunte Pero no diga que yo le dije No diga nada sobre mí en absoluto Llámele Dígame ¿Hizo algo malo? Por favor Solo llame Lo entiendo ¿Cómo fue posible Que me hiciera esto? ¿A dónde pudo llevar a Misha? El investigador solicitó Las grabaciones De las cámaras de seguridad De la estación Y ahí estaba ella Sin el bebé Al parecer Se deshizo de él En algún lugar Lo siento Me expresé mal Se lo dio a alguien O lo abandonó Pero lo más importante Es que Misha está vivo Si ella hubiera querido matarlo No lo habría salvado Del incendio Sí Bueno Él está vivo Porque ella lo salvó Por supuesto Y ahora le contará Todo al investigador Pero tú necesitas Calmarte ¿Tienes gotas? Sí Pero Si ella lo hubiera dejado Con alguien Esa persona Lo habría llevado A la policía ¿Verdad? Es lo normal ¿Cierto? Por supuesto ¿Y si ella lo...? Cálmate, por favor Toma las gotas Y ya no digas tonterías ¿Por qué no llamamos Al investigador? ¿Por qué esperamos tanto? Sana, cálmate, por favor No vamos a molestar a nadie Debo ir al trabajo Tengo un par de reuniones Programadas No me dejes, Mark Me volveré loca aquí Pues bien Haré algunas llamadas ahora Y resolveré todo ¿De acuerdo? Sí, Anton El investigador llamó Hace una hora Un auto atropelló En la carretera A Gorbunova Y ella murió No tuvo tiempo De hablar con ella Entendido ¿Qué dijo? Ten cuidado Te puedes quemar Hola Hola, ¿cómo estás? Oh, ¿me compro el muñeco? Dime, ¿tú lo hiciste? Sí, soy de una familia numerosa Vivimos en la provincia Venimos aquí A vender muñecos Hoy fue un buen día Vendí todos Solo queda uno Cómpremelo Usted debe tener hijos No Pero pronto los tendré Bueno Cómprelo para la buena suerte Será su talismán ¿Trae buena suerte? Eso es lo que le deseo Está bien Ven, gracias Por cierto El muñeco se llama Andrei ¿Sí? Bueno, adiós Hasta luego Debería darte otro nombre Es que Andrei Bueno Es un poco Aunque Sí, Andrei está bien Sonia, hola Hola Dime Dime ¿Tienes un vestido así Que sea muy suelto Y que no tenga colores Muy llamativos Como naranja Ni rojo? Es que a mi esposo No le gusta Mira Allá tenemos una muy buena elección De acuerdo Gracias 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 Este me gustó mucho Se ve lindo Es hermoso Y hoy tenemos una promoción Está con un 50% de descuento Bien ¿Dónde está mi tarjeta? Oye, ¿realmente traes suerte? Ahora prepararé la cena ¿De acuerdo? Pronto voy a tener un hijo Oye ¿Y si lo llamo Andrey? ¿Qué te parece? Bueno, antes no me gustaba mucho ese nombre Pero ahora sí Andrey Andrey Llegó mi esposo Cariño ¿Con quién estás hablando? Hola Con el muñeco ¿Con quién más podría hablar? Papá Papá, no te vayas Papá 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 No te vayas Por favor ¿De dónde sacaste a ese muñeco? Lo compré Una niña lo estaba vendiendo en la calle Es un talismán ¿Dónde lo compraste? Te lo dije en la calle Y una niña lo vendía Dime cuál niña ¿Y cómo era ella? No recuerdo cómo era No la recuerdo ¿Pero por qué reaccionas así? ¿Cómo que por qué? Te prohíbo comprar estas cosas Hechas a mano Hay muchas tiendas aquí ¿Para qué quieres esta basura? Bueno, quería ayudar a la niña Dijo que tenía una familia numerosa Y tú le creíste, ¿verdad? Y si este muñeco está contagiado O tiene veneno Y mira, ¿dónde lo pusiste? Hay que tirar esta basura de inmediato ¡Espera! Se hará lo que yo digo ¡Toma el permiso! ¿Qué pasa? ¿Por qué reaccionas así? Olé Detente, por favor ¿Por qué lo haces? Ay, no Sonia Sonia Sonia, ¿qué te pasa? Sonia Sonia, querida Tranquila No te muevas Llamaré a una ambulancia Sonia Querida Todo estará bien Hola Hola, ¿emergencias? Ya tendrán más hijos El doctor dijo que te recuperarás Y podrás quedar embarazada de nuevo ¿Recuerdas a nuestra vecina Kliukina? Ella cuando se casó Tuvo varios abortos espontáneos Pensó que no podría tener hijos Pero ahora tiene dos niños Lo recuerdo Mamá, ¿cómo están? ¿Cómo está papá? Ve a visitarnos más seguido Vivimos en la misma ciudad Y rara vez nos vemos Sí, mamá Iré más seguido Gracias Hola, Oleg Hola, me da gusto verla Vine a visitar a mi hija Ah, excelente ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios Es un poco tarde Ya debo irme Sonia, no estés triste Recupérate Todo estará bien Hasta pronto Sí, adiós Hola ¿Cómo te sientes? Todo está bien Mañana me darán de alta Lástima Qué lástima que no cuidaras A nuestro bebé Sonia, tú Tú entiendes Que lo mataste Por culpa de ese Maldito muñeco Dime ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué siempre eres tan terca? Siempre haces lo mismo ¿No escuchas? ¿Por qué eres tan egoísta? Emocional Descontrolada Ahora Gracias a Dios Estás viva Pero Nuestro bebé Ya no está Bueno Bueno Querida Ya tranquila Por favor No llores Cuando lloras así Se me rompe el corazón Está bien, cariño Todo se arreglará ¿Verdad? Todo va a estar bien Ya, ya Vamos Cálmate No llores ¿Vas a ir a la tumba? Sí Pero no ahora Todavía no puedo Sí Lo entiendo Estás molesta con ella Por lo de Misha Simplemente no me cabe En la cabeza Honestamente No sé dónde lo llevó Dije todo lo que sabía Yo No tengo nada Que ocultar ahora Sí Te creo Solicité el divorcio Ven el día 29 Y si no tenemos reclamos El uno al otro Nos divorciarán rápidamente No tengo reclamos Yo tampoco Sé fuerte Todo va a estar bien para ti Hola Te compré Algunas frutas Tu cuerpo necesita Vitaminas para recuperarse lo antes posible Y puedas quedar embarazada ¿Para qué? Te pusiste ropa negra ¿Cómo? ¿Para qué? No, de verdad No me gusta cómo te ves Es triste, pero... Estoy de luto por mi bebé Escúchame Solo fue un aborto Solo eso, ¿entiendes? Vamos, quítatelo ¡No! Pero cómo te atreves No debes comportarte así Confirmaron en la ecografía Que tendrás un niño Sin patologías, todo está bien Podemos elegir un nombre Vlad, ¿me estás escuchando? Vas a tener un hijo Espera, no me interrumpas Estoy ocupado con un asunto importante Estoy haciendo cálculos ¿Qué clase de asunto? Tengo una reunión hoy Me preparo ¿Y qué reunión? De negocios Por favor, no te preocupes No... Te voy a engañar No me preocupo Eso es lo que me interesa Tengo derecho a saber ¿Qué negocio tienes? Cuando todo esté en orden Te lo contaré No, cuéntamelo ahora Tengo derecho a saber Después de todo es mi dinero Vlad, te vi hablando con Zaprikin Vlad, te lo ruego No te involucres con él Escúchame Ya me hartaste con tus consejos ¿Acaso crees Que eres la más inteligente o qué? ¿Eh? Mejor ve y aprende a cocinar O a limpiar o algo Y no te metas en mis asuntos El robo de ese camión Es obra de él Yo te... ¡Cállate! Hola 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 ¿Y bien? ¿Tienes el dinero? Sí, todo está en la tarjeta Ahora te presentaré a una persona Te ayudará a invertir correctamente Bueno, todo eso Está bien Vamos, nos está esperando ¿Por qué te quedas ahí? ¡Espera! ¡Hay personas serias esperando! ¡Veta! ¿Eres una persona normal? ¡Las llaves del coche! ¿Qué llaves? ¡Las llaves! ¡Bland, qué está pasando! ¡Vamos! 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 Bueno, ella no solo lee las cartas y hace hechizos. Sé que también busca personas desaparecidas. ¡Listo! Ahora te ves preciosa. Bueno. ¿Sí? Me encantó. Muchas gracias. Perfecto. Ten, eres la mejor. Gracias. Oiga, disculpe. Escuché su conversación por casualidad. Necesito su ayuda. ¿Sobre qué? La Divina. Ah. ¿Realmente es tan poderosa como usted dijo? Bueno, déjame decirte, no he tenido experiencias, pero según me cuentan algunos de mis conocidos, dicen que la Divina es increíble. Personalmente incluso me da miedo verla. No tengo miedo, no tengo opción. ¿Podría darme su contacto? Bueno, como usted sabrá, esas adivinas, esas personas con poderes, pueden causar algunos daños. No, no lo sé. No importa. Mi hijo está desaparecido. Su hijo desapareció. Ah, wow. ¿Cómo pasó eso? Después le cuento, ¿sí? Deme el número de teléfono, por favor. Sí, tenía el número por aquí. Espere. Aquí está su tarjeta. Muchas gracias. Pero prométame contármelo todo. La próxima vez. Gracias. Gracias. Sí, todo terminó con la muerte de Gorbunova. Oye, supongamos que el niño está vivo. Supongamos que lo secuestraron. ¿Por qué roban niños? Bueno, ya sea para venderlos. O ya sea para la mafia pobre. Pero la mafia pobre principalmente secuestra niños de familias desfavorecidas o huérfanos, a quienes no buscarán. Entonces los drogan y luego se sientan en el camino. Claro, con ellos. No tienen escrúpulos. No le digas esto a Sana. Ella apenas se sostiene. Claro que no. ¿Por quién me tomas? Escucha. ¿Y la venta? Es decir, los órganos. Ni Dios lo quiera. El trasplante de órganos es un proceso muy complicado. No es algo que pueda hacerse fácilmente. Lleva muchos documentos legales, además de los médicos. Y los venden principalmente para adopción. Y principalmente en el extranjero. Entonces tenemos que verificar qué mujeres salieron del país con un bebé y regresaron sin él. Sí, pero la policía no se meterá en eso. Verifica tú. Mark, si ya sacaron al bebé del país, entonces todo está perdido. Jamás lo encontrarás. ¿Y qué hacemos? Creo que debemos hacer que Sana se conforme. Escucha, ¿podrías no decir esas frases? No están en mi léxico y no lo estarán. Lo estarán, lo estarán, Mark, en solo cinco movimientos. Y te pondré en jaque mate. Y verás que no podrás hacer nada al respecto. Shikata ganai. Mua. 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 ¿Son para mí? Sí ¿Y por qué? Solo porque sí Muchas gracias Ay, ¿quieres cenar? Preparé comida Te tengo otra propuesta Hay un restaurante encantador cerca Muy acogedor, música suave, sin banquetes Tal vez podríamos ir a cenar juntos Qué bueno que viniste Ahora me cambiaré y pondré las flores Estaré lista en un momento ¿A menudo vas a restaurantes? Sí, pero principalmente por negocios Hace cien años no visitaba uno ¿Quieres que elija por ti? Sí, está bien Bien, recuerdo que no toleras la lactosa Prefieres la leche de almendras No te gustan los tomates Y prefieres la carne en lugar del pescado Y tú eres alérgico a los cacahuates Te gusta el café Fuerte Y el chocolate amargo Sí, pero sin cacahuato Sí Mira, ves lo bien que nos conocemos Bueno, no somos extraños Sí No somos extraños Don't let's Marc, muchas gracias por la cena De nada, fue un placer Toma por favor, aquí hay dinero Sé que lo necesitas No quiero un no por respuesta Gracias, realmente lo necesito Pero conseguí trabajo, así que te lo devolveré pronto No te preocupes por eso, no somos extraños Gracias Tú nunca me olvidarás Ahora todo estará bien Misha, mi hijo ¿Está vivo? ¿Tu bebé? Está vivo y saludable Tiene una niñera cariñosa Y él es feliz Incluso puedo escuchar su risa Gracias Encontrarás a tu Misha Todo va a estar bien Pero no de inmediato Pero el camino no será fácil ¿Me puede dar más detalles? Estoy lista para escuchar toda la verdad ¿Quieres saber dónde buscar a tu bebé? Sí Debes buscar en un pueblo Que comienza con la letra B Una mujer Con un lunar en la nariz A la izquierda Y ella es quien podría contártelo todo ¿Y usted pudo ver algo más? No Ya no veo nada más Aunque Estoy viendo a un hombre cerca de ti No confíes en él Y él te traicionó una vez Te traicionará de nuevo Él te traerá desgracia La mujer con el lunar en la nariz A la izquierda Te lo contará todo Sí, Mark Zana, hola ¿Cómo estás? ¿Llamaste solo para preguntarme eso? Sí Ya no necesito compasión Ni apoyo psicológico Bebé perdido Si viste a esta mujer Con un bebé con ropón blanco Comuníquense al teléfono 933-7838 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Boronovo. Oye, quita tu papel y lárgate de aquí. No tienes derecho a colocar tu publicidad en mi cerca. Me entendió mal. Esto no es publicidad. Mi hijo está perdido. Estoy buscando testigos. En ese caso, allá en la casa 26 hay una familia. Desapareció un bebé, aunque no hubo una mujer embarazada. Quizás sea el suyo, tal vez. Podría ser. Muchas gracias. La 26. 26, sí, por esta calle. Hola, buen día. ¿Hay alguien en casa? Hola. 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 ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien? Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Perdón. Dios mío. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Entraste a robar, ¿verdad? No, no me malinterprete. Yo toqué y grité. Yo... Así que esta es la que roba niños. ¿Entiendes? Es ella la que está en los anuncios de los postes, ¿sí? Sí, y la veo con todas las intenciones de quererse llevar al bebé. ¿Qué estás haciendo? Vamos a llamar a la policía. Hasta nos darán una recompensa. Exacto. Vamos, llévatela. Estoy buscando a mi bebé. Vamos, ya, vamos. Debes buscar a tu hijo en tu propia casa. Camina. Por favor, suélteme. ¿Cómo llama a la policía? Ya, llévatela. Tranquila, tranquila. Vamos, ya, entra. No, suélteme. Ahora dame la mochila. No te resistas. Quiero tu mochila. ¿Tu mochila? Que me des la mochila, te dije. Y no olvides llamar a la policía. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Deja de quejarte. Bueno, ya, vámonos. Ah, aquí está. Oye. ¿Dónde estabas? Entra, tenemos algo interesante. Aquí estoy. Entra, entra, entra. Hay que calentarnos. ¡Alguien! ¡Que me ayude! ¡Maldición! Mi teléfono está en la mochila. ¡Ayúdenme! ¿Y de quién es esta mochila? Dámela. Déjame ver, dámela. Esta es la mochila de ella. Es linda. ¡Mmm! Comida. ¡Ah! ¿Qué es? Dame eso. ¡Mmm! Miren, chicos. ¡Guau! ¡Dinero! Con eso ve al supermercado y nosotros comeremos. Está bien. Bueno, regreso. No tardo. Te esperamos. ¡Trae dos! Ajá. ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ah! 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 ¿Pero qué tenemos aquí? ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Qué fuerza! ¡No me toques suerte! ¡Ven aquí! ¡Fedia! ¡Tadlo, tu idiota! ¡Idiota! ¡Estás en libertad condicional! ¡Tú ahí quédate! ¡Te encarcelarán otra vez! ¡No! ¡Espera! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Llamen a la policía! ¡Déjenme salir! ¡Idiota! ¡Llamen a la policía! ¡Alguien! ¡Maldición! ¡Hola, policía! ¡Me han secuestrado! ¡Me encerraron! ¡Y me están amenazando! ¡Estoy en un cobertizo! ¡En el pueblo de Boronovo 26! ¡Por favor, vengan rápido! ¡Maldición! ¡Contesta! ¡Hola, Anton! ¡Soy Sana! ¡Sí, este no es mi número! ¡Eso no importa! ¡Vine a buscar a mi hijo! ¡Y me secuestraron! ¡Ah! ¡Ah! Hola, Sonia. Quería preguntarte por Sana. ¿Han hablado últimamente? Me pregunto si ella tiene en su mente a hablar. Tal vez ha estado buscando encontrarse con él. ¿Sabes algo? Yana, yo no lo sé. Mi esposo me prohíbe hablar con ustedes. ¿Te urge algo? Vaya. ¿Por qué toleras tal dictadura? No es dictadura, es preocupación. Soy una tonta y prudente que perdió a su bebé por un muñeco. Así que debo obedecer a mi esposo. Sí, lo siento. Bueno, volviendo a Sana. Me pregunto si ella está buscando encontrarse con él. O tal vez ya han estado hablando. ¿Tú sabes algo? ¿Para qué quieres saber? Solo es curiosidad. Bueno, recuerdo que Sana estaba locamente enamorada de él. ¿Cierto? Decidí averiguar. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué tienes ahí? El camino a la resignación. Dice que ese es el camino hacia la felicidad. Vaya. Sonia, te has vuelto tan extraña. Y es difícil hablar contigo. Está bien. Busca la felicidad. Yo voy a buscar mi camino. De acuerdo. Adiós. Adiós. ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Hay alguien ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Mark? ¿Y tú qué haces aquí? Anton me contó. ¿Y por qué lo llamaste a él y no a mí? ¿Y qué haces en un cobertizo? ¿Eh? ¡La policía! Sí, por ahí. Y miren en qué terribles condiciones vive el bebé. ¿En cuáles? Oficial, íbamos a hacer las reparaciones. ¿Por qué no toma medidas? Los padres beben alcohol desde la mañana hasta en la noche. Nadie cuida al bebé. Escuche. Los servicios de protección ya les quitaron seis hijos y este es su nieto. Sí, así son estos abuelos. La hija tuvo el bebé a los 15. Ella está estudiando en una escuela técnica en la ciudad. Por eso les dejó al bebé. Pero no se preocupe. Hemos recibido el aviso. Transmitiremos la información a los servicios de protección. Por cierto, ¿va a presentar una denuncia por robo y por el encierro en el cobertizo? No. La vida ya los castigo. Solo denme mis cosas. Bueno, como usted quiera. Hasta luego. Hasta luego. B, Lepshuka 26. ¿Para qué viniste aquí? Por favor, no te rías. Tengo que visitar todos los pueblos que comiencen con la letra V. Este es el primero. Quedan otros cuatro. ¿Para qué? Una adivina me lo dijo. ¿Y qué planeas hacer ahí? No lo sé. Mostrar la foto de Gorbunova, preguntar por ella y por una mujer con un lunar en la nariz. La adivina dijo que ella me ayudaría a encontrar a Misha. Sana, hagamos esto. Tomaré un día libre y recorreremos todas las aldeas, ¿de acuerdo? Tal vez la adivina tenga razón. Bueno, vamos. Espero que no tenga razón en todo. ¿A qué te refieres? Nada. Gracias. Hola. ¿Llamaste por el coche? Ven aquí. ¿Quién eres tú? Ya no salgas. Zbeta, cuánto tiempo. Qué alegría me da verte por aquí. Tú me abandonaste y me sentí muy angustiado. Vlad, dile que me suelte. ¿Y si te escapas? ¿Escapar de qué? Porque me debes mucho dinero, Zbeta. Mucho dinero. ¿Quieres que te pague ahora mismo? ¿En especie? Sueña, tuerto. ¡Ya suéltame! ¿Por qué, tuerto? Lo harás en un momento. Colia, déjanos solos. Escucha, estuve pensando, ¿qué tal si vamos a un restaurante? Hablaremos de nuestros asuntos más tristes. Por cierto, ¿de dónde sacaste este auto? ¿Se lo robaste a alguien? No robé nada. Solo encontré una buena fuente de ingresos. Si tú lo dices. Yo también te extrañé. Y por cierto, no me fui por ti. Tenía mis problemas, los resolví y regresé. Me alegro de verte. ¿Y por qué no pagas la deuda ahora que eres tan exitosa? Eso es fácil. Escríbeme el número. Con gusto. Bueno, aquí tienes. Vaya. Dinero recibido. Realmente eres increíble. ¿Y me contarás dónde te hiciste rica? En recuerdo de nuestro amor. Serías rico si no tienes miedo de arriesgarme. ¿Cuándo he tenido miedo de arriesgarme, Speta? Toda mi vida es un riesgo. Estoy participando en el programa de inversión, Diamantes de Kungur. Obtengo un 30% de la inversión al mes. ¿30%? ¿Es una pirámide? Es un fondo de inversión. Ah, ahora lo llaman así. Puse el dinero ahí y luego desapareció. Se me hace tarde. Si quieres volverme a ver, he comprado mi tienda. Adiós. Ay, hola, Mark. Hola. Liberé mi día, así que podemos visitar todos los pueblos con la letra V, con la letra B y con la letra D. Muchas gracias. Pero no bromemos con eso, ¿de acuerdo? Sí, lo siento. Vámonos. Gracias. Gracias. Bajrushki. ¿Señora? Hola, disculpe. Hola. ¿Ha visto a esta mujer? No, no la he visto. Disculpe, ¿dónde hay una tienda? Por aquí. Allá, pero no está abierta. Galia se rompió la pierna. Se lo agradezco. Por aquí. Eso fue lindo. Nos gustó mucho. Disculpe, ¿no ha visto a esta mujer? No, no lo he visto. Pero déjenme tocarles algo lírico, les gustará mucho. Gracias, pero no... Nos encantaría escucharlo, pero estamos apurados. Gracias, buena suerte. Hasta luego. Nada. ¡Gracias! ¿Qué fue eso? No sé, tal vez nos metimos en un hoyo ¿En un hoyo? Nos estancamos, no avanzamos Nos atascamos ¿Qué hacemos? Espera La rueda se atascó Bien, ponte al volante ¿Para qué? Bajaré a empujar ¿Puedes hacerlo tú solo? El coche es muy pesado Tenemos otra opción, anda, toma el volante Está bien Al parecer nos atascamos Sí Sube Bueno, aquí voy Vamos Cuando yo diga, pisa el acelerador, ¿de acuerdo? Ajá ¿Estás lista? Sí ¡Acelera! ¡Espera! Mark, tengo miedo, ten cuidado Pon la marcha atrás Retrocede un poco y después avanza rápidamente Está bien ¡Hagámoslo! ¡Atrás! ¡Adelante! Parece que no funciona ¿Por qué compré un auto tan grande? Porque siempre te han gustado las apariencias No, no, no Simplemente no lo entiendes El auto, el reloj Los zapatos de apariencia son el estatus del hombre ¿Qué está diciendo? Oye, tienes una gota por un cupo de nieve Tenemos que llamar a una grúa Ajá Tal vez podamos llegar al pueblo ¿No estás cerca? Y es justo el último con la letra V ¿Vamos? ¿Deberíamos llevar algunas cosas? Ajá Vamos Está bien ¡Ay! Bofshani Llegamos Buenas noches Dios lo ayude Gracias, buenas noches Disculpe, ¿tiene un auto que funcione? ¿Está hablando en serio? ¿Necesita mi auto? Bueno, pues sí El asunto es que mi auto se atascó en el bosque Y en resumen, necesito sacarlo Ah Por desgracia el motor está muerto Hace un año de eso Estoy pensando en arreglarlo, venderlo como chatarra La reparación costará muy poco Pero el auto ya es viejo Entiendo Quizás podría decirme si alguien en los alrededores Tiene uno que funcione Ah Mejor pregúntale a los vecinos El señor que maneja el tractor Puede sacarte si es que aún no está borracho Entiendo De acuerdo Muchas gracias Adiós Parece que es aquí Sí Ya voy Buenas noches Buenas noches Tenemos una situación Nuestro auto se atascó en el bosque Y sus vecinos dijeron que ustedes tienen un tractor Y que el dueño podría sacar nuestro auto Ah, no Mi esposo bebió y ya está dormido Ya no conducirá hoy Se siente mal seguramente Quizás podría alquilarnos el tractor Le pagaré bien y lo sé conducir ¿Quieren que les dé el tractor? Para que lo roben De acuerdo, está bien Iré a hablar con mi esposo Mark Esa es la mujer del lunar Como me dijo la divina Silencio Y el pueblo Y el pueblo que empieza con la letra V Sí Es un milagro Vamos a preguntarle sobre Misha Si tiene algo que ver con este crimen Lo más probable es que la asustemos Tendremos Que averiguar todo con cuidado Por ahora no digas nada No Mi esposo no le confía su tractor a nadie Así son las cosas El coche no es de él, sino del dueño Usted podría descomponerlo y Nadie los conoce Entiendo Sabe, estamos helados y ya es tarde Usted parece una mujer amable Podría dejarnos calentarnos Pasar la noche y darnos de comer Le pagaré Bueno, lo recibiremos Por favor, pasen Muchas gracias Gracias Este parece ser un pueblo próspero Hay luces encendidas en todas las casas Sí Aquí las casas no son baratas Aquí tenemos Un sauna, un baño Y un club rural ¿También tienen un club? Claro que sí Todavía está en pie Pero solo ganan dinero de Los agricultores que están activos Y hay un criadero de caballos aquí cerca Y Ponomarevka Todos van a trabajar ahí Yo también Trabajé ahí hasta mi jubilación Seguramente de jefa, ¿cierto? ¿Qué dice? Como partera de maternidad Hay un hospital materno Claro que sí Hace algunos años Construyeron un edificio grande Ahí Hay un policlínico Un hospital Hay de todo He colocado algunos carteles Porque hace dos meses Desapareció un bebé Yo soy su madre Ay, ay, ay ¿No protegiste a tu hijo, mamá? Ya saben, la vida Pasan muchas cosas ¿Usted oyó algo al respecto? No he escuchado nada ¿Qué podría haber escuchado? ¿Pero ver? Vi el cartel en la cerca Sobre la desaparición del bebé Lo vi, eso es todo No he visto nada más Comprendo Y en general Saben, es hora de ir a dormir Pero aquí Nos dormimos temprano Y nos levantamos temprano Eso es todo Gracias por la cena Sí, gracias De nada Aquí tienen una manta Ajá Pónganse cómodos Ay, no debí haber preguntado Lo arruiné todo No pasa nada De todos modos Logramos averiguar algo Sí Bueno, vamos a acostarnos Puedo dormir en el sillón O en el suelo No, no Acuéstate aquí No somos extraños Acuéstate Es mejor dormir en la cama No sabemos No sabemos No sabemos No sabemos No sabemos Lo arruiné todo El árbol Levántense Antes de que mi esposo se vaya a trabajar Él sacará su auto Marc, te agradezco todo lo que haces ¿A dónde vas ahora? Al trabajo Pero primero iré a casa a cambiarme Llegarás a tiempo, hay mucho tráfico Bueno, sí, ¿qué tienes en mente? Vamos a mi casa Desayunaremos Mientras preparo el desayuno, ve a ducharte Te daré una camisa de papá Para que te cambies, irás así al trabajo Está bien, vámonos Vaya Buscaré una camisa No, 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 no Buscaré una camisa ¡Suscríbete! 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 Sí, cariño. También me gustó mucho. Sí, yo también lo repetiría todo. Bueno, está bien. Sí. Nos vemos. Vlad, ¿con quién estabas hablando? Es una llamada de negocios. ¿Con Sana? ¿Estás celosa otra vez? Sí, con ella. Lo sabía. ¿Aún no puedes olvidarla? Ella tiene un hijo mío. ¿Cómo puedo olvidar eso? ¿Decidiste tener un harem? ¿O quieres acabar conmigo por completo? Después de todo, soy tu esposa. Y no quiero volver a escuchar el nombre de Sana. ¿Yana, puedes parar? Te dije que fue una llamada de negocios. Quiero invertir en los diamantes de Kungur. ¿Qué diamantes? De Kungur, Yana. Es un 30% al mes, ¿entiendes? No tengo que trabajar con este negocio. Bueno, ¿por qué te estoy contando esto? Ni entiendes nada. Me voy, llego en la noche. Sí. Hola. Hola, Mark. Mark, ya sé dónde debemos buscar. Hay un hospital de maternidad donde trabajaba la mujer de lunar en la nariz. Creo que ella pudo llevar a Misha y hacer algún tipo de documento falso. ¿Podemos ir ahí ahora? ¿Ahora? Mira, tengo una reunión muy importante en cinco minutos. ¿Lo hacemos mañana? De acuerdo, iré sola. No, no, no. Mejor vamos juntos mañana. No te preocupes, todo estará bien. Sana, tengo un amigo que es un genio de la informática. Puedo pedirle que haque la base de datos del hospital. Así que si hay alguna violación ahí, mi abogado definitivamente lo descubrirá. Gracias, Mark. Un momento. Sí, ya llegué. Estaré ahí en cinco minutos. Me voy. Sí. Sana. Ten cuidado. Bien, voy subiendo. Ajá. Disculpe. ¿Puede decirme dónde está el hospital de maternidad? ¿En qué dirección debo ir? Ah, en esa dirección, en línea recta, sin doblar. También puede tomar el autobús. Sí, es un edificio muy grande. Ya lo verá. Les agradezco. Hola, buen día. Hola, buenos días. Necesito su ayuda. Sí, pase. Siéntese. La escucho con gusto. Mi hijo ha desaparecido y la investigación está estancada. Encontrar bebés es difícil. Los envuelven en pañales y los entregan como otros. Estoy desesperada. Pero no entiendo cómo puedo ayudarla. Con las grabaciones de video e información de los partos de los últimos dos meses. Disculpe, esa información es confidencial. Se requiere una autorización. ¿Y para qué requiere esos datos? Resulta que una de las empleadas de su hospital podría estar involucrada en el secuestro. ¿Cómo? Bueno, ella es una ex empleada. Bueno, ya sabe. Tiene que tener pruebas serias y contundentes para tales acusaciones. No tengo pruebas y sé que necesito comprobarlo. Mire, en nuestro hospital trabajan personas honestas y muy decentes. Le creo. Pero es algo que realmente necesito comprobarlo. La conversación terminó. Que le vaya bien. Con permiso. Hola, ¿es la policía? Bueno, firme aquí. Yo la entiendo, pero entiéndanos a nosotros. La policía está buscando a su hijo. Vaya a casa y espere. Si hay noticias, se lo comunicarán. ¿Hay alguien que pueda llevarla a casa? Ya es algo tarde. Sí. Gracias. Gracias por recogerme. No debí ir ahí. Solo pasé vergüenza. Bueno, ¿por qué no? Estás haciendo todo lo que está a tu alcance. Buen trabajo. Bien hecho. Por favor, envíale todos los documentos e información a mi abogado, Anton. Muchas gracias. Te. Era mi amigo el programador. Logró hackear la base de datos del hospital. Maravilloso. Gracias. Ahí tengo miel. ¿Quieres? No. También hay mermelada. Sana, siéntate. No quiero nada dulce. Mark. Estoy irresistiblemente atraída por ti. Mi padre me llamó así en honor a Juana de Arco. Ella fue una mujer desafortunada. Murió en la hoguera a los 19 años. Ella era una verdadera heroína. Está claro. Por eso te sientes atraída por las hazañas. Pero en comparación con tus hazañas. ¿Te refieres a mi infancia? No, yo era estúpido en ese entonces. Pero eras valiente. Recuerdo que por una apuesta escalaste desde el primer piso hasta el sexto por los balcones. El oficial me estaba esperando ahí. Y los residentes del edificio comenzaron a cerrar las ventanas. Incluso durante el día temían que me colara y los robara. Pero trepar por los balcones no es valentía. Es imprudencia. Incluso cierta desesperación. Cuando un niño no es necesario para nadie, se vuelve innecesario para sí mismo. En ese momento prácticamente no tenía sentido de autopreservación. Comencé a disfrutar del dolor y por esa razón peleaba sin parar. Es agresión. Me lo contó mi madre. Es un término de la pedagogía. Ella decía que los niños huérfanos a menudo sufren de esto. Se cortan las venas. Dios mío. Misha crecerá como huérfano. Incluso pensar en ello es horrible. No lo pienses. Él no será tan fuerte como tú. Su padre no se distinguió por su carácter. Pero su mamá es Juana de Arco. Estoy en un callejón. Otra vez se cortó el hilo. Sana, iré contigo hasta el final. Encontraremos a Misha incluso si nos lleva años. Gracias. Entonces, ¿miraste bien todos los documentos? ¿No hay nada sospechoso? Bueno, ¿y en los documentos? Entendido. Bueno. De acuerdo. Gracias. Antón llamó. No hay fraudes en los documentos de la base de datos del hospital. Y bueno, el último hilo se ha roto. No te preocupes. Contrataré a un detective privado. Y en el anuncio hay que especificar una gran suma de dinero. Pero no tengo dinero. A menos que venda este apartamento. No tienes que vender nada. Yo me encargo, ¿sí? Tú distraete. No sé, vete de compras o algo así. Te doy dinero. No, tengo dinero. Pero... Para eso me alcanza. Está bien. Bueno, me voy. Adiós. 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 Buenos días, señorita. Que tenga un buen día alegre y brillante. ¿Cómo estás, señorita? Gracias. Le deseo que tenga un buen esposo. Muy buenos días, señorita. Todo lo mejor para usted y su familia. Señorita joven, que tenga una buena esposa. Hijo, ¿por qué tiras basura aquí? No debes hacer eso. Oye, ¿qué dijiste? Recógelo, por favor. No puedes hacer eso. ¿Qué fue lo que dijiste? Digo, ¿por qué tiras basura aquí? ¿Por qué ensuciar la calle? Mira, el contenedor de basura está ahí. ¿Decidiste meterte conmigo, vagabundo? ¿Estoy ensuciando la calle o qué? Ay, ¿por qué estás tan enojado? Mira, eres un buen chico. Si ves que estoy enojado, ¿por qué te metes conmigo? ¿Por qué me molestas? ¿Qué pasa? Mira qué día tan maravilloso. Te digo que cierres la boca. ¿No te enseñaron a callarte o yo te enseño? Pero no te estoy molestando. Solo te estoy aconsejando. Te digo, ¿por qué haces esto? Mira, eres un chico. ¿Qué? ¿Tú me estás aconsejando? Bestia. Escoria. ¡Policía! ¡Policía! Yo te voy a enseñar a callarte. Si no te enseñaron, yo te voy a enseñar a callarte. Para que aprendas, ¿oíste? Detente, bastardo. ¿Qué haces? Aléjate de él. ¿Y a ti qué te importa? ¿Tú también quieres o qué? No lo toques. Contéstame. ¿También quieres que te den lo tuyo? ¿Eres un abusivo? Ya cálmate. Oigan, ¿qué están haciendo? No saben con quién se están metiendo. Siéntese aquí un momento y espere. Ahora vendrá el investigador y usted dará testimonio oficialmente. Así que eres testigo, Larionov. Tu apellido me es familiar. Este apellido debería perseguirlo en sus peores pesadillas. Hace tres años mató a mi padre, Georgi Larionov. ¿Y ya olvidó el apellido? Es increíble. Lo recuerdo. Era el maestro que murió en prisión de un ataque al corazón. La conciencia del pedófilo lo atormentó. ¿Pero cómo se atreve? Lo siento mucho. A menudo las hijas no saben sobre los oscuros asuntos de sus padres pedófilos. Chikatilo también tuvo hijos. ¡Cállate, imbécil! ¡Cállate, imbécil! Hijo. Hola, papá. ¿Ya te soltaron? Vamos a casa. Y tú le dirás al investigador que no viste nada, que te confundiste. ¿Te quedó claro? Nosotros nos encargaremos del vagabundo. Tú nunca me olvidarás. ¿Por qué dejó libre a ese sinvergüenza? Él lo sobornó, ¿verdad? Señorita, por favor, cálmese. ¿Cómo es posible? ¿Y usted para qué está aquí? ¿Quiere decir Barcovich? Se refiere a él, ¿verdad? Él no puede ser juzgado. Necesita un tratamiento. Tiene un certificado. ¿Qué clase de certificado? Hace cuatro años sufrió una grave lesión en la cabeza. Tuvo un accidente de coche. Y es por eso que tiene episodios de agresión incontrolada. ¿En serio? Es una burla. No es una burla. Hola. ¿Qué pasó? Después te cuento. Ella comenzará a llorar. Perdón. Si viera su rostro con esa sonrisa arrogante. Cuando insultó a mi papá, ofendió a mi difunto padre. Hagamos esto. Irás a ver al investigador. Y retirarás tu testimonio. Que Barcovich piense que te asustaste. Pero, ¿qué pasará sin mi testimonio? La tienda tiene cámara de seguridad. Él debe haber destruido todas las grabaciones. Bueno, no te preocupes por eso. Ahora todo el mundo graba todo en el teléfono y lo pone en internet. Se puso la capucha cuando comenzó a golpearlo. Y por eso no se le verá la cara. Lo resolveremos. Para que Barcovich te olvide más rápido, voy a asumir la culpa. Diré que reconocí a mi familiar en ese vagabundo y exigiré que se investigue completamente. ¿Piensas que él va a creer que tu pariente es un vagabundo? Sana. Para los huérfanos, los parientes solo pueden ser vagabundos o alcohólicos. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque la mayoría de la gente piensa eso y en parte es verdad. Anton, por favor, verifica la autenticidad del certificado de Barcovich. Bien, si es necesario, entonces solicitaré un examen médico adicional. Ojalá este desgraciado reciba lo que merece. Imagínate, al vagabundo al que le rompieron la cabeza, de repente le apareció un pariente rico. Lo vio en internet y lo reconoció. ¿En serio? Sí. Puso seguridad en su habitación y pagó el tratamiento. Tuvo suerte el vagabundo. Suerte como de película. Sí. 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 Hola, ¿cómo está? Hola. Estamos recolectando donaciones para el orfanato número uno. Aquí está nuestro folleto. Puede transferir dinero a la cuenta o donar en efectivo. Lo que usted pueda. Donaré en efectivo. Dame un momento, por favor. Toma. No es mucho. No tengo trabajo. No puedo dar más. Muchas gracias por esto. Gracias, señora. Espera. Olvidaste el folleto. Es para usted. Como agradecimiento de su buen gesto. Gracias. Orfanato G. Selenocersk Querida, ¿qué me estás escondiendo? ¡Dámelo, dámelo! ¿De dónde salió esto? Vino un voluntario recolectando dinero para los niños. Pensé que era una señal. ¿Qué señal? Bueno, que si le doy dinero a los niños, pronto tendremos nuestro propio bebé. Qué amable eres. Todo un ángel. Te compré un regalo. Velo. ¿Una báscula? Sí, una báscula. Debes cuidar tu peso. Has aumentado últimamente. Por supuesto, estás en casa todo el tiempo, sí. Y comes y comes. Bueno, gracias. Y ya sabes, quítate... ese luto. En serio, ve y compra algo, no sé, algo bonito, alegre. Te daré dinero. Oleg. Tengo una idea. Vamos a tu ciudad natal. Nunca he estado ahí. Estoy muy interesada. Podemos visitar a los niños y darles regalos. ¿Vamos? No hay nada interesante ahí. No hay nada interesante ahí. Bueno, todo está listo. Buen provecho. ¿Quiere unirse a nosotros, señora Irina? No, no voy a interferir en sus conversaciones de negocios. La vecina me invitó a charlar. Muchas gracias. Qué suegra tan comprensiva tienes. Y cocina bien. Es todo un sueño. Sí, así es. Mark sobre... el hijo de Varkovich. Efectivamente, su certificado era falso. Es agresivo debido a las drogas. Y a mí Varkovich me ha llamado para negociar. Quiere un acuerdo. Él no quiere pelear. Él sabe que tengo información interna sobre todos sus asuntos turbios. Además, él ya no es el mismo. Sí, escuché. Y lo merecía. Le dieron una muy buena paliza. Bueno, y su empresa no prospera. Y no es muy buena persona. Ya se ha peleado con todos. De todos modos, tiene muchas conexiones. Así que negociar. Olvídalo. Es una pérdida de tiempo. No someterá a su hijo bajo investigación. Bueno, iré en buenos términos. A ver qué me dice. Ten cuidado, señor Bond. De él se puede esperar cualquier cosa. Así es. Escucha, tengo una petición para ti. ¿Viste si la señora Irina se fue? ¿Puedes conseguirme un arma? Para que sea más seguro andar por la calle. Ay, Dios mío. Esto es mala suerte. Sonia, eres tú. Sana. Mírate, te ves muy bien. Ay, vamos. ¿Vas a comprar algo? Olvídalo. Vamos a la cafetería, como en los viejos tiempos. Sí, como en los viejos tiempos. Sí. Vamos. Oye, hace mucho que no te veía. ¿Qué pasó? Estoy de luto por mi bebé que no nació. Vestida de negro es más fácil para mí superarlo. Todo fue por mi culpa. Sonia, te entiendo. Yo nunca me perdonaré haber llevado a mi hijo a ese pueblo. Tenemos que seguir adelante, ser fuertes, ¿entiendes? Aferrarnos a esta vida. Perdón. ¿Hola? Sí, salí un momento. Tú mismo me dijiste que estaba en casa engordando. Estoy paseando sola. Bueno, tú mismo me diste dinero para comprar un vestido nuevo, para quitarme el luto. De acuerdo. Solo iré a la tienda y nada más. Sonia, ¿te gusta ese control total? Tal vez... No, por supuesto que no me gusta. No. Pero así es la vida familiar. Hay que sacrificarnos. Sí, lleva sacrificios. Pero además de la familia, uno también debe tener trabajo, amigos. Por supuesto, entiendo. Extraño mucho mi trabajo. A mis colegas, estar en casa todo el tiempo es tan aburrido, simplemente imposible. Ve a visitarme y me enseñas a cocinar algo delicioso. Pero solo por un rato. ¿Está bien? Está bien. Pensaré que cocinaremos. Sonia. Hola, Oleg. ¿Estás adelgazando con pasteles? Tomé el más pequeño y... Sana. No acordamos encontrarnos. De verdad, fue una coincidencia. Sí, de casualidad, nos encontramos. Cuánto odio las mentiras. Vámonos. Recoge. Pero es que... Hablamos en casa. Yo lo siento mucho, querida amiga. Cuídate a Dios. Hola, señor Markovich. ¿Me llamó? Ahora, ¿cómo voy a llamarte? Hace mucho que no trabajas para mí. Ahora eres un pájaro libre. Hola, querido. Hace mucho que no nos veíamos. Te olvidaste de este viejo. Antes venías al menos por decencia. Vamos, siéntate. Tú... Ahora dijiste... Hola, señor Pioto. ¿Me llamó usted? Como en los viejos y buenos tiempos. Ahora todo es diferente. Y... ¿Has oído hablar de mi empresa? Seguro que has investigado. Sí, es una lástima que te fueras de aquí. No tuve empleados tan inteligentes ni antes ni después de ti. Aquí tienes. ¿Es suficiente? Fue ingenioso inventar que el mendigo es tu pariente. ¿Para sacarme algo de dinero? Vamos, tómalo. Y ya, llévate a tu perro abogado. Valery está nervioso y no debe estarlo. Mi hijo está muy enfermo. Así son las cosas. Es triste. ¿Por qué me compara con un chantajista barato, señor Varkovich? Incluso es ofensivo. ¿Y por qué estás aquí? ¿No viniste a verme? No. ¿Y no tienes ningún pariente? Eso lo comprobé. ¿Cuándo trabajaste para mí? Sí, es lamentable cuando no tienes parientes. Pero es doblemente alegre cuando encuentras a alguien, ¿verdad? Tengo una propuesta para usted. Su hijo va a la policía y confiesa el hecho. Y ya no hay más opciones. Ten cuidado, Mark. Por mi hijo destrozaré, desmembraré y aplazaré a cualquiera. Y a ti te enterraré. Vivo en cemento. Tengo mucho cemento. Olvídate de mi hijo. Espero que te quede claro. Eres basura, Mark. Tengo mucho poder. Haré todo lo posible para que él vaya a la cárcel. ¡Lárgate! ¡Lárgate, basura! Hola, Zana. Ya voy para tu casa. Sí. Primero voy a la tienda y luego a tu casa. Ajá. Hoy prepararemos un filete de ribeye. Yo compraré la carne y las especias. ¿Qué? No tienes esas especias. Necesitamos cabardinas, aromáticas, cilantro fresco y estragón. Estaré allí pronto. Ajá. Muchas gracias, claro. Cosme. Son los, y recién, Sí, te escucho ¿Ole? Parece que perdí la llave del candado de abajo No está en mi llavero y no puedo salir de casa No, no la perdiste, yo la saqué de tu llavero ¿Para qué? ¿No te das cuenta? ¿Qué es lo que te molesta? Estás castigada por tu mentira de ayer Así que quédate en casa y reflexiona Bueno, espera, es que... ¿Hola? Sana, soy yo de nuevo No podré ir Mi esposo me encerró en el apartamento Estoy castigada Es increíble El negocio de Flores no funcionó Y conseguí un trabajo en Stroy Content como contadora Pero solo llevo ahí menos de un mes ¿Por qué usted decidió acudir a mí? Bueno, porque tiene acceso a todos los contratos de Varkovich Y realmente necesita dinero Usted ya me perdonó Estuvimos a punto de meterlo en problemas legales De mi parte fue una ingratitud Gratitud y perdón son palabras en beneficio de los pobres Soy empresario ante todo Así que le ofrezco trabajo por dinero Es un trabajo peligroso Pero por mucho dinero Estoy de acuerdo Entonces escucha atentamente lo que hay que hacer Necesito una lista de todas las empresas con las que coopera Stroy Content ¿Entendido? Si entre ellas está la empresa Algoritmo Copia el contrato con todos los detalles ¿Entendido? Sí, entendido ¿Eso es todo? Bajo ninguna circunstancia Mencione ningún lugar Ni a nadie que nos conocemos Esto es peligroso principalmente para usted Si la llegan a atrapar Diga que trabaja para Dorohov Es un antiguo competidor de Varkovich Han estado enemistados desde hace mucho Se envían espías mutuamente Lo más probable es que la despidan Pero yo le encontraré un trabajo equivalente en otra empresa ¿Entendido? Sí, pero ¿Qué pasa si él descubre que me envió a usted? ¿Qué hará? No se preocupe No la matarán Disculpe que sea franco Pero usted no es de ese calibre Pero Siendo honesto con usted Varkovich es una persona dañina Así que podría ser algo desagradable Si todo sale bien Le voy a pagar el doble Creo que todo saldrá bien Necesitamos ese dinero Mark Hola Esto es para ti Están hermosas Y estas delicias ponlas en el refrigerador ¿Es para la cena? No, la cena la traerán ahora La ordené Oye, tan mal cocina Tú cocinas muy bien Además, ya sabes No tengo gustos refinados He comido de todo Simplemente no quiero cargarte con labores domésticas Mejor dedícate a algo más agradable Me estoy de acuerdo De acuerdo Por cierto, ¿qué pasa con Varkovich? El nuevo investigador logró arrestar a Varkovich Lo atraparon en un club, pero lo liberaron una hora después Es increíble Siempre se sale con la suya Sonia, es tu culpa Conozco a tu esposo Es una persona decente, justa Y muy educada Nunca en la vida me ha levantado la voz Imagino cuánto tuviste que provocarlo Para que hiciera esto Mamá Yo no lo provoqué Él fue quien me encerró A ver, dime ¿Mi papá alguna vez te encerró a ti? Yo no andaba con amistades problemáticas como lo haces tú No enfades a tu esposo O él se irá ¿Quién te necesita? Eres coja Desorientada Pronto tendrás 30 años Tu familia vale mucho No permitas que tus amistades interfieran en tu vida Mamá ¿Recuerdas por qué razón me quedé coja? Un canalla me atropelló Y Sana me salvó Gracias a ella sobreviví Dime, ¿por qué debo renunciar a ella? ¿Por qué debo renunciar a mi trabajo? Todo lo que mi esposo me exige está mal Yo no quiero vivir así Sonia ¿Por qué te has vuelto tan rebelde? Y alguien te está influenciando Antes eras tranquila Feliz Y ahora pareces una loca ¿Dices que yo era feliz? Mamá Te traje una infusión Te ayudará a concebir, hija Con esto tal vez puedas tener hijos Y dejes de hacer tantas tonterías Espero que salves tu matrimonio Mamá, ¿ya te vas? Y Sonia, no olvides beber tu infusión Por favor Reconcíliate con tu esposo ¡No! 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 ¡Corizador! ¡No! ¡No! ¿Lo tiene? Sí. Lo hice todo. Excelente. Simplemente excelente. Gracias por el trabajo. Este contrato con la empresa Algoritmo es una maquinación astuta. La empresa pertenece a Varkovich, pero está registrada a nombre de otra persona. Bueno, parece que todo está limpio. No se ven fallas. Todo está bien estructurado. No hay fallas. Te explicaré todo después. No necesito tu ayuda en este asunto. ¿Y qué piensas hacer? Bueno, primero tengo que hacer algunas investigaciones. El informático va a tener una tarea. Hay una muy buena oportunidad de meter a Varkovich tras las rejas. Lo importante es actuar rápido. ¿A Varkovich? Ajá. ¿Con sus conexiones? Escucha, el hecho de que él esté evitando que su hijo bastardo vaya a la cárcel no significa que él tenga más conexiones. La OBEB se ocupa de los delitos económicos. Marc, escucha. Si esto no sale como esperas y Varkovich logra salir, él no te dejará vivir. Habrá una guerra. Sí. Por eso te pido que me consigas un arma. No quiero tomarla de un policía. Ellos responden con su cabeza. Marc, eres mi mejor amigo. Ni siquiera trates de convencerme, Anton. Yo entendería si tuvieran un gran negocio y tal vez hubiera mucho dinero involucrado. Pero no es el caso. Escucha, Anton. Hay viejas cuentas y para mí son más valiosas que el dinero. No te metas, tú tienes familia. Oye, no entiendo. ¿Y mi cena para mi úlcera? Oleg, ayer intenté hablar contigo para decidir cómo vamos a seguir viviendo, pero tú no quisiste. ¿Dónde está mi cena? ¿Pasaste todo el día en casa y no pudiste cocinar? Ya no quiero quedarme en casa. Quiero ir a trabajar. Quiero que me prepares la cena. En ese caso, no te prepararé más la cena. De hecho, Oleg, ya no haré nada más hasta que tú y yo hablemos. No se puede hablar contigo, de verdad. Estás enloqueciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde crees que vas? Me voy. A casa de mi mamá. No te dejaré ir a ninguna parte. Yo tomaré mis decisiones. Sonia. Espera. Está bien. Siéntate. Hablemos tranquilamente. Por favor. De acuerdo. Escucha. Yo esperaba que al menos... al final de mi vida... formaría una familia. ya soy mayor. Mi vida... pronto terminará y estoy completamente solo. Sonia. Tú eres mi última esperanza. No me amas en absoluto. No me amas en absoluto. Porque una mujer enamorada no actúa así. ¿Y tú me amas? ¿Esta es la muestra de tu amor? Sonia, escúchame. Escúchame. Perdóname. 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 Perdóname, pero no te vayas. De verdad, yo no sé qué me pasó. Yo no entiendo cómo hice eso. Tal vez es que te aprecio mucho. Pero si te vas... moriré de verdad, Sonia. Ole, ¿qué dices? Moriré. No... no me iré a ninguna parte. Ahora mismo abriré esta maldita maleta. Ahora prepararé la cena para tu dulcera. Yo prepararé todo para ti. La cena y... y el desayuno... y el café a la cama. Cambiaré, de verdad. Yo... yo no te he dedicado suficiente tiempo. No te irás. No te irás. Hola. Hola, Sonia. Hola. Necesito que me aconsejes. ¿Podemos dar un paseo hoy? Sana, no lo sé. Yo... yo me reconcilié con mi esposo y no quiero molestarlo. Entiendo. Disculpa por molestarte. ¿No estás enojada? No. Hola. Hola. Gracias por venir. Muchas gracias. Cuéntame. Te cuento. Después de la pelea con mi esposo, nos reconciliamos. Él se ha vuelto tan... dulce y atento y me lleva el café a la cama. ¿Mark te lleva el café a la cama? No. Lo siento. ¿Sobre qué necesitas un consejo? Estoy embarazada. De Mark. No sé cómo sucedió. Yo me protegía. Ahora me preocupa que Mark piense que lo hice a propósito para tener al bebé. Ay, qué tontería. Es un hecho que nunca podremos saber lo que está pensando otra persona. Debes hablar con él sobre esto. Se casarán y todo estará bien. ¿Y otra vez casarme sin amor? No entiendo. ¿No lo amas? Bueno... con Mark... me volví a sentir segura de mí, tranquila, como cuando mi padre estaba vivo, pero... Y dime, ¿acaso eso no es amor? No sé. ¿Sabes? No tengo esa... tormenta de sentimientos que tuve con Vlad. Pensaba en él cada segundo. Y casi no me acuerdo de Mark durante el día. Por... la noche, sí. Pero... ¿Eso significa algo? Pues no lo sé. Pero creo que deberías contarle todo. Él tiene derecho a saber. Oye, por cierto, ¿cómo va la búsqueda de Misha? Mark contrató a un detective privado. Repartió volantes. Ofrece una enorme recompensa. ¿Y luego? Entonces, incluso por eso, podrías casarte con él. Bueno, tal vez. En general, hay un muy buen porcentaje de acciones. Hay que revisarlo. Y... arrestaron a Varkovich, así que ocúpate de su hijo antes de que escape. Bueno, entonces lo lograste. Algo así. Es pronto para alegrarse. Mark, por favor. Ten mucho cuidado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿De acuerdo? Ajá. No. Sana, espera. Creo que se desinfló un neumático. Bien, voy a ver. Sí. Parece que se desinfló. En efecto, fue un neumático. Mark, ¿vas a venir hoy? Necesito hablar contigo. Es importante. Voy a tener que cambiarlo. No. No, creo que no iré. Mark, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Mark? ¿Mark? No. 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 Hola, hola, Anton. Acabo de hablar con Mark y escuché disparos. ¿Sabes dónde está él? No lo sé, ya estoy en casa. Sana, no te preocupes, ¿de acuerdo? Nadie va a dispararle a Mark. Quizás son interferencias en el móvil o algo así. No te preocupes. Entiendo, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Vadik. Escúchame, dispararon. Reúne a los chicos y ven a Mir 73. Sí, te espero. Cuando llegues, llámame. Hola, Mark. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Yo escuché disparos. Sana, ¿qué disparos? ¿Qué estás diciendo? Los chicos estaban jugando. Explotaron petardos. ¿Estás herido? Escuché claramente los disparos. Sana, ¿qué dices? ¿Qué disparos? Estoy bien. Ve a dormir. Te llamaré mañana. Estoy esperando la grúa. Buenas noches. Un beso. ¿Señora Irina? Hola, disculpe. Creo que la volví a despertar. ¿Mar ya está en casa? ¿Sabes si todo está bien? No, cariño. Esta noche hubo un intento de asesinato contra Mark. Le dispararon varias veces. Lo hirieron. Pero logró escapar. Te felicito. Iniciaste la guerra. Ajá. Ajá. Bueno, Barkovich. Fue arrestado ayer por la mañana y lo soltaron por la tarde. Como se dice, jaque mate. Ahora ten cuidado de que él mismo no te atrape. Nadie dijo que sería fácil. La guerra es la guerra. Sí, claro. ¿Conseguiste el arma? Una pistola. Y aquí está el permiso. ¿Es en serio? ¿En serio qué? Es de fogueo. Sí, lo sé. ¿Dónde crees que encontraré un permiso para un arma real? Además, si matas a alguien, te meterán en la cárcel y no podré sacarte. Son diez años. Por defensa propia no encarcelan. Es muy difícil probar la legítima defensa. No te preocupes. Contrataré otro abogado. Ah, perfecto. ¿Y esto? Dáselo a tu esposa, que la lleve en lugar del gas pimienta. Bueno, está bien. No te preocupes por mi esposa. Mejor contrata seguridad. No lo entiendo. No tienes miedo de que te maten. ¿No tienes miedo de eso? Me daba miedo cuando tenía familia, esposa e hijo. Pero ahora me da igual. Es tu problema. Hola, Sana. ¿Viniste a ver al señor? Mark, ¿por qué me mentiste? Tranquila, tranquila. Todo está bien. ¿Dispararon? ¿Te hirieron? Nada grave, solo un rasguño. Ay, Mark. Vamos. Siéntate. Siéntate. Mark. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. No estás feliz. Lo sé. No hablamos de esto. Sana. Sana, ahora mismo me has dejado sin palabras. Estoy muy feliz. Escúchame atentamente. Ahora mismo vamos a mi casa. Está equipada con un sistema de seguridad moderno. Hay guardias armados. No hace falta ir a tu apartamento. Yo te llevaré todo. ¿Todo es tan peligroso? Sí. ¿No se puede negociar con Markovich? Me temo que ya no. Escucha, pero en mi casa todo estará bien. Y si algo sucede, hay otro lugar seguro al que puedo llevarlas a Irina y a ti. Qué egoísta he sido. Antes exigía que protegieras a mi padre y ni una vez pensé en ti. Adelante. Mark, ¿por qué no avisaste que venías? No tengo la cena lista. Hola. Señora Irina, Sana se quedará con nosotros un tiempo. Llévela a su habitación. Dele todo lo necesario y, si es posible, algún calmante. Está bien. Debo ir al trabajo, así que llegaré tarde. Sí. No te preocupes. Me encargo de todo. Mark. Escucha. Después del trabajo, puedo pasar a tu apartamento y recoger tus cosas. Mark, no recojas mis cosas. No quiero que te arriesgues. No me arriesgo. ¿Y si compramos boletos y nos vamos a la India o a China? ¿Realmente él podría encontrarnos ahí? Mark, no te quedes callado. Sana, nunca huyo. No te preocupes, estaré bien. Tengo que irme. Debo irme. Aquí tienes. ¿Qué es eso? Es un calmante. No puedo. Estoy embarazada. Muchas gracias. ¿De Mark? Dios mío, estoy tan preocupada por él. Es mi culpa. Yo lo metí en esta guerra con Varcovich. Hace cuatro años que no lo lograste. Ahora has conseguido lo que querías. ¿Cuánta razón tuvo mi hija cuando lo detuvo? Ahora lo entiendes, ¿verdad? Reescribí el testamento. Organizo todo. Ahora la mayor parte pasará a Sana. Espera un hijo mío. Si me matan, cuida de ella. Está bien, haré los cambios. Señor Víctor. Oh, Mark. Hola. Hola. ¿Usted trabaja aquí? Bueno, en cierto modo. ¿Y usted? Mi esposa y yo decidimos mudarnos al campo hace mucho. Estuve buscando cabañas, pero o están reservadas o son demasiado caras. Comprendo. Ven a mi oficina e intentaré ayudarlo. ¿De verdad? Sí, por favor. Pues muchas gracias. Echaré un vistazo en casa y consultaré con mi esposa. Bien. ¿Qué le pasó en la mano? No, nada importante. Fue una bala. Oh, y ya lo sabe. En caso de una herida de bala, debe informar a la policía. Por supuesto. La policía debería saberlo. Señor Víctor, tengo una pequeña petición para usted. Es un médico brillante. Ha salvado muchas vidas. Quizás entre sus pacientes haya personas de las estructuras de poder. Sí. Marky, ¿por qué le pregunta? ¿Entiende que no le proporcionaré protección? Seguramente olvidó que estoy en contra de cualquier favoritismo. Si todos actuaran como yo, ya habríamos derrotado la corrupción de este país hace mucho tiempo. No, no necesito ni protección ni favoritismo. Al contrario, quiero que la situación se resuelva conforme a la ley. Sí. Hay una persona, un criminal que está en prisión, pero algunas personas de alto rango están tratando de impedirlo. Bueno, hagamos lo siguiente. Cuéntenme todo desde un principio. Ajá. Y yo pensaré en lo que se puede hacer. Se lo agradezco. Zana, ¿por qué estás tan tensa? Es que es mi culpa. Incluso sé quién te hizo pensar eso. Nadie me hizo pensar así. Todo está claro. Bueno, resolvámoslo. ¿Por qué eres culpable? ¿Por salvar a un anciano que fue golpeado por un matón? ¿Por contármelo a mí? Yo decidí por mi cuenta. ¿Por eso? Y no sabes en absoluto con qué métodos luché contra Varkovich. Dime entonces, ¿de qué eres culpable? Yo he creado este lío. ¿Correcto? Ven aquí. Prométeme que tendrás cuidado. Sí. Ay, Dios mío. Estoy content. ¿Todo está tan mal? ¿Y entonces? Dime, ¿ya no se puede hacer nada más? ¿Nada en absoluto? Bien, consígueme boletos para cualquier vuelo. Pero ya. Se cancela el viaje. ¡Bien, bravo! Gracias. En verdad que eres un gran maestro. Calma. ¿Cómo le haces para salirte con la tuya? Para manejar cualquier situación, torcer a cualquier persona según tus deseos. Deseas que la lucha con Varkovich sería muy difícil, pero al final lo venciste y lo sometiste muy rápido. Oye, ¿y qué iba a hacer? Sana me sorprendió con su embarazo. Tenía que hacer algo. Sí, eso entonces lo entendí. Ajá. Por cierto, Varkovich, desde la cárcel podría ordenar que te maten. ¿Cómo tú dices? ¿Chikata? ¿Cómo es? ¿Chisgada o...? Shikata ganai. Exacto, eso. Pero los japoneses lo dicen de esta manera. Voy a intentarlo. Shao ganai. Excelente. Así que lo que tiene que ser no se puede evitar. Entendido. Tengo suficientes enemigos, incluso sin Varkovich. ¿Qué pasó con su hijo, el matón? Bueno, el hijo ya está tras las rejas. Ajá. El vagabundo se recuperó, lo identificó. Y bueno, las hazañas pasadas del hijo de Varkovich también salieron a la luz. Mmm. Él recibirá una larga pena. Entonces ahora no se escapará. Sí. Bueno, ¿qué tal una partida de ajedrez? No, estoy harto de que siempre me ganes. Bueno, soy un CMD. ¿Un quién? Candidato a maestro de deportes. Vaya. Pero tú también. Para ser autodidacta, juegas bastante bien. Incluso hasta me has puesto nervioso un par de veces. Eres perseverante. Sabes, eso me gusta de ti. Así que vente, vamos. Juguemos una partida. Dime. Kramnik. Sí. Que sea con intereses. Bueno, como siempre, seguiremos al mismo precio por pieza. Mark llamó. Finalmente arrestaron a Varkovich. Ya no lo dejaron libre. Ay, hija. ¿De verdad? Sí. Bueno, ahora no estamos amenazados y... Entonces el conductor ya puede llevarte a tu casa. Mark intentó llamarte, pero tu línea está ocupada. Uy. Hola, Sonia. Te llamo luego. Lo siento. Gracias por el desayuno y por su amabilidad. Siempre estamos felices de tener invitados. El conductor está esperando y... Es hora de que vayas a casa. Gracias. Ese servicio de limpieza de moda tuyo dejó muy sucia la casa. Sí. Simplemente parece que vienen en masa. Más. Sí. En lugar de una limpieza general más profunda, ya sabes, simplemente solo quitan el polvo. Ajá. Necesitamos contratar a una señora de limpieza que venga dos veces por semana y lo hará bien. De todos modos, aquí nadie ensucia. Bien. ¿Has visto el desorden en el patio? Sí. Necesitamos contratar a un jardinero decente. Está bien. Lo haré. Mark. Dime, ¿vas a casarte con Sana porque ella está embarazada? Lo siento mucho, pero... De algún modo, después de la muerte de Marina, tú has salido con muchas. De algún modo, sabías cómo arreglarlo para no tener hijos ni obligaciones. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? No. Señora Irina, tengo 35 años. Esa no es edad para un hombre. Escucha, hoy en día las mujeres después de los 30 empiezan a pensar en tener hijos. En realidad, solo puedes vivir tu vida hasta los 40 años. Sana... Tiene poco tiempo de embarazo. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Solo te pido que lo pienses. Sí, sí. Muchas gracias. Deme su mano. Si pudiera, me arrodillaría ante usted. Oraré por usted toda mi vida. Ya está bien. Por favor, recupérese pronto. No podremos salir. ¿Quién se estacionó así? No sé. ¿Cómo iremos al trabajo? No dejó su teléfono. Sí. Se me ocurre intentar abrirlo. Mark. ¿Qué? A los 14 lo hacía bastante bien. Detente, no lo hagas, estás loco. ¿Y qué hacemos? Tenemos que salir de aquí. ¿Qué dices? Tengo una sierra en el maletero. Mark, deja de hacer esas cosas, no es gracioso. Bueno, ¿y qué hacemos? Escucha, podemos no forzarlo, sino intentar abrirlo con la llave. Y además, es tu auto. Te lo regalo en honor a nuestro compromiso. ¿Es para mí? Sí. Gracias. Gracias. Gracias, cariño. Vamos. Sonia. ¿Sí? Quisiera que fueras la testigo en mi boda. ¿Otra vez? Ya lo fui. ¿Se puede ser testigo dos veces? Bueno, no habrá una boda en sí. Solo firmaremos. Ah. Ya sabes, no me gustan mucho las bodas. Sí, entiendo. Quiero mostrarte algo. Mira. ¿Ves el parecido? Sí. Bueno. Y mira, esta es la chica que me vendió este muñeco. Ella también es del orfanato. Mira, encontré su foto. ¿Crees que esto tiene que ver con tu esposo? No estoy segura. Pero creo que algo sucedió en el pasado. Alguna tragedia. Y por eso mi esposo es así. Sonia, dime. ¿Él te volvió a golpear? No. No. Pero la felicidad no duró mucho. Comenzó a tener celos de todo y de todos. Siento pena por él. Creo que no es culpable. Él, él ha sufrido mucho. Y si llego a descubrir el secreto del pasado de Oleg, estoy segura que podrá encontrar la llave y salvar a nuestra familia. Mark tiene un buen informático. Vamos a pedirle que hackee la base de datos del orfanato y descubriremos la historia de este chico. Bueno, si es posible, por favor, pídeselo. ¿Y bien? ¡Bien! ¡Oh! ¡Aquí estoy! ¡Yo! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Dónde estás, Beta? Bueno, ella se fue. Me vendió la tienda y... ¿Se fue? ¿Cómo puedo encontrarla? Amigo, ese es su problema. Sveta, Sveta. Discúlpeme. Disculpado. ¿Qué tipo es este? Mark, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Bueno, quería preguntarte... ¿Tienes planes de comprar una casa para vivir con tu esposa después de la boda? Simplemente no entiendo por qué no quieren quedarse aquí. Hay tanto espacio y además es... Bueno, esta es tu casa. Bueno, pienso que usted no se llevará bien con Sana. Además, a ella le resultará incómodo estar en una casa donde hay fotos de mi ex esposa. Bueno, Marina es parte de tu vida. Ella... Bueno, ella debería entenderlo. No puedes borrarla. Ni si ella cuelga fotos de su ex esposo, ¿cómo debo reaccionar? Bueno, está bien. Yo quitaré el retrato de Marina. Pero, por favor, no te vayas. Bueno, si Sana decide quedarse, nos quedaremos. No le insistiré. Sí, entendido. ¡Vaya! ¡Blad! Te tengo una buena noticia. Lo que pasa es que envié tus fotos hace un mes, a un concurso. Necesitaba nombres guapos, envié tus fotos... ¡Y ganaste! ¡Blad! ¿Y qué gané? ¡Un concurso de modelos! Y ahora te llaman al estudio, al casting. Te tomarán fotos probablemente. Te grabarán un video. Y si encajas, entonces aparecerás en la publicidad de corbatas. Y te pagarán. ¿De corbatas? ¿Sí? De corbatas. Yana, yo odio las corbatas. Está bien. Escucha, no quiero trabajar. Explícame para qué necesito trabajar. Cada semana recibo intereses de mis inversiones. No, al diablo eso de las corbatas. No lo necesito. Mira qué abrigo de piel quiero. Mira, es este. Bueno, está bien. ¿Sí? Sí. Hola. Mira, te traje el almuerzo. Hola. Es como la de un restaurante. Sonia y yo lo hicimos. Inesperado. Muchas gracias. Siéntate. ¿Y cómo estás? Bien. Oye, Mark. Oh, qué bien huele. Lo comeré más tarde. Tengo una reunión importante ahora. ¿Sí? Mark, ¿podrías pedirle a tu informático que hackee la base de datos del orfanato en Selenocersk? Sonia necesita información sobre un niño. Sana, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Bueno, porque ese niño tiene derecho a una vida privada. Pero... ¿tú obtienes información sobre las personas que contratas? Por supuesto. Siempre. Bueno, hackeaste la base de datos del hospital y no viste nada malo en eso. Estábamos buscando fraudes con documentos. Eso es diferente. No nos metemos en la vida privada de nadie. No quiero que alguien excave en mi pasado de esa forma. Prometo que no escarbaré en tu pasado. Está bien. Quizás tú mismo puedas contarme algo sobre tus padres. Sana. ¿Qué te pasa? Vamos, no hablemos de eso ahora, por favor. Bueno, vamos a tener un bebé. Me gustaría saber qué genes tiene. Disculpen, señor Mark. Lo esperan en la sala de juntas. Gracias, ya voy. Realmente espero que el bebé tenga tus genes. Debo irme. ¿Bien lo llevamos? Mira qué guapa. Estupendo. Cuéntanos disponible. Vlad, estaba pensando. Tal vez debería tomar uno igual, pero en negro. Mira, también está bien. Vlad, ¿me estás escuchando? Vlad. ¿Pasó algo? Vlad. Quítate el abrigo. Quítatelo. ¿Por qué? Porque sí, quítatelo. Tus cosas, nos vamos. Hola, ¿cómo está? Pasa, cariño. Parece que compré todo lo que usted necesitaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese sí. Ahora... Sabes, es tan aterrador quedarse sola en la vejez ahora. Yo... Le ayudo con eso. ¿Más? No. Gracias. Cuando de repente pienso en que sí hay que llamar a la ambulancia y no hay nadie si Mark se va. Bueno... Quizás... Muchas gracias. Quizás tenga que regresarse. Así está mejor. ¿Se siente muy mal? ¿Por qué no quieren vivir aquí? ¿Por qué quieren mudarse? Hay suficiente espacio para todos, ¿no? Yo tampoco entiendo para qué comprar otro apartamento. Tengo un apartamento de tres habitaciones y Mark tiene esta enorme casa. Mejor vivan aquí. Estaría tan feliz. Los ayudaré a todos y con el bebé. Me... No te importa, ¿verdad? No, por supuesto que no. Así que estamos de acuerdo ahora. Lo más importante es convencer a Mark. ¿Me ayudarás con eso? Le ayudaré. Le ayudaré, pero no se ponga nerviosa. Acuesta, se descanse. Sabes, estoy muy feliz. Sabes, estoy muy contenta. Entonces, ¿ya no comprarás mi abrigo? Te lo ruego, cállate. ¡Ya perdí mi abrigo! ¡Cállate! ¡Cállate! Madre mía. Sonia, hola. Hola. ¿Otra vez? ¿Tu esposo te golpeó? Sonia. Esto no se puede perdonar. Debes ir a la policía. Me da vergüenza ir a la policía. Ven, siéntate. Entonces, debes pedir el divorcio y alejarte de él. ¿Quieres quedarte conmigo? ¿Quieres? Ya no sé lo que quiero. Estoy tan confundida. Yo ya no quiero nada. Entonces, escucha. Lo más importante es que te asegures de que... Hola, escuche. Estoy seguro de que tiene el teléfono de Kluchitsina. Por favor, necesito que me lo... Momento, momento, momento. No hagamos un escándalo porque yo personalmente no le debo absolutamente nada a usted. Escúcheme. Ella es una estafadora. Me engañó en una pirámide y luego me dejó plantado, ¿entiende? Entonces le pido que me dé el teléfono de Kluchitsina. ¿Y qué tengo yo que ver en eso, eh? ¿Qué haces ahí parado? Ayuda al compañero a salir. Sí, no me toques. Llevo cinco años sin hogar. Antes de eso, viví en un apartamento en Cherkazoskaya. Trabajaba como mecánico hasta que me jubilé. Ah, ¿y qué le pasó? Una historia común. Mi hijo se casó. Llevó a su esposa a casa, pero no funcionó entre ella y yo. ¿Puede caminar bien? Ah, estoy bien. He estado mucho tiempo acostado. Tenía miedo de tener que aprender a caminar de nuevo. ¿Y después qué pasó? Bueno, decidimos permutar el apartamento, separarnos. Mi hijo se encargó de eso, firmé el poder. Luego ingresé al hospital con neumonía. Y cuando me dieron de alta, no tenía dónde ir. En el apartamento había extraños. Y mi hijo y su esposa se fueron y se llevaron el dinero. ¿Cómo sobrevivió a esa traición? Empecé a beber. Pero beber no es la salida. Sonia. Soy débil. Lo sé, sé que soy débil. Pero la vida se volvió tan negra que... Señor, mejórese. No se preocupe. Y cuando lo den de alta, iremos a visitarlo. Recupérese. Gracias por visitarme. Es tan bueno cuando vienen. Que Dios les dé salud por su bondad. Adiós. Hasta luego. Él me apena. Tengo una idea de cómo ayudarlo. Ajá. ¿Ves cómo las circunstancias cambian por completo? El hombre sufrió una tragedia. Se... Se convirtió en un vagabundo. Un alcohólico. Y... ¿Sabes lo que pensé? Y si algo le pasó a mi esposo y... ¿Qué tal que por eso se desequilibró? Tal vez. ¿Me llevas a Selenocersk, por favor? ¿Puedes? Sí, claro, sí. Gracias. Creo que llegaremos en un par de horas. Ajá. Ajá... Ajá. 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 Creo que nos equivocamos Bueno, ¿por qué no preguntamos? Preguntemos Mira, ahí hay unos chicos Disculpen, por favor ¿Son ustedes? Chicos, esperen, por favor Esperen, chicos ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Espera! ¡Detente! Espero que comprendan No sabemos si podemos contarles esto ¿Ustedes creen que dar muñecos y coronas fúnebres está bien? ¿Es una broma? No queríamos asustarla Eran señales para su esposo Ahora cuéntenme todo Y todo en orden Señora Sonia ¿Sabía que su esposo tuvo un primer matrimonio? ¿Y que en ese matrimonio él tuvo un hijo? Se llama Andrei Tiene nueve años No, eso no puede ser Porque Oleg me aseguró que no tenía hijos Korostilev crió a su hijo Todo estaba bien Hasta que vio una información del grupo sanguíneo Hizo una prueba de ADN Y resultó que no es su hijo Él estaba furioso en ese momento Volvió a casa Comenzó a gritarle a su esposa Ella estaba limpiando las ventanas Resbaló y Cayó desde el noveno piso Luego tomó al niño de la mano Y lo abandonó en el orfanato El niño lo considera su papá Y no entiende por qué lo trataron de esa manera Muchos intentaron razonar con él Pero aún así se fue Y hasta ahora Cree que no tiene la culpa En realidad formalmente él tiene razón No fue su culpa Después de todo Su esposa tropezó y cayó Él no tenía la obligación de criar al hijo de otro Pero nosotros solo queríamos hacer algo El niño sufre Así que comenzamos A dejar coronas Folletos Muñecos Esperábamos que su conciencia se despertara Perdónenos, Sonia Realmente no queríamos molestarla Discúlpenos En verdad Estoy muy mal En la mañana tuve un Ataque de úlcera La ambulancia vino Querían llevarme Pero me negué Tenía miedo De que viniera si no estuviera Lo sé todo ¿Cómo pudiste abandonar a un niño Que te consideraba su papá? Eso no es humano Sabías que él no tenía a nadie más que a ti ¿De dónde tú? Mi vida pasada A ti no te incumbe Sí me incumbe Porque siempre me hablabas de alta moralidad ¿Y tú? Sonia No tienes ningún derecho a juzgarme Porque nunca entenderás lo que Siente un hombre a quien le ponen un hijo ajeno Tú sabes Cuánto odio la mentira Quiero mi propio hijo Entiendes mío No uno de sabe Dios quién Dime ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Y todavía preguntas? ¿Te compadeces de un hijo ajeno? Quizá te compadeces de la zorra de mi exesposa Entonces tú sabes lo que eres También eres una zorra ¿Estás segura que te llevarás bien con Irina? Tiene un carácter Bueno, dejarla sola en una casa tan grande tampoco es humano Me alegra que lo entiendas Señor Vasily, le presento a Mark Mucho gusto Me puede llamar Vasily Soy Mark Vamos Por cierto, quiero ofrecerle un trabajo con alojamiento ¿Qué le parece? Sí, está bien Perfecto ¿Verdad que es increíble esto? Traer un vagabundo a la casa Ahora ella va a traer a todos los pobres aquí ¿Y si nos roba o nos mata? ¿Y qué tal si trae a más personas como él aquí? Mejor vigílalo muy bien ¿De acuerdo? Bueno, señora Irina Mire, le presento al señor Vasily Mucho gusto Al final del patio hay una casa de huéspedes con todas las comodidades Vivirá ahí de forma independiente En cuanto a las responsabilidades Tendrá que cuidar el patio, la casa Podar los árboles Barrer los senderos Reparar algo Pintar En fin, todo lo pequeño Para cualquier trabajo pesado Suelo contratar a un equipo de trabajadores Así que sé que ahora tiene una discapacidad Por lo que no le daré ningún trabajo pesado Y bueno, lo más importante Nada de beber Le prometo que me esforzaré mucho Está bien Acompáñalo y muéstrale todo Háganse amigos El vagabundo y yo ¿Por qué con un vagabundo? Con un ex-vagabundo Recuerda que hizo amistad con un joven ex-delincuente, ¿verdad? Yo era mucho más peligroso cuando su papá me llevó a su casa Atrevido, enojado, con habilidades de asesino Pero Georgi no dudó en darme una segunda oportunidad Mark, esta es tu casa Puedes hacer lo que quieras Por supuesto Sí Se calmará Ella es así, tomará un poco de aire Y se le pasará Es una mujer amable Lo sé ¿Cuándo te mudarás conmigo? Después de la boda Oiga, ¿pero qué está haciendo aquí? Y con los zapatos sucios Traje leña para la chimenea Mark lo ordenó ¿Necesita ayuda con algo? No, gracias No necesito ayuda Irina Arkadievna ¿Sí? Yo voy a contratar a una empleada doméstica ¿Puede entrevistar a las candidatas? ¿Para qué una empleada doméstica? Ya contratamos a alguien para la limpieza Yo me encargo de la cocina Usted cocina increíble Ni siquiera he comido así en los restaurantes Vaya, ha estado en restaurantes De acuerdo Después lo decidimos Me voy al trabajo Ten un buen día He estado en restaurantes, por supuesto Tenía una vida normal Cuando tenía un apartamento y una familia Bueno, ¿qué? ¿Vas al registro civil mañana? Sí No Habrá una gran boda Solo firmaremos a las 10 Nos tomaremos fotos Y luego de vuelta a empacar las cosas ¿Mark no se molesta porque no quieres una boda? No No le molesta Incluso programó una reunión para en la noche Claro Los hombres siempre son más relajados con las bodas Yo ya pedí el divorcio Espero que no te moleste que me haya entrometido tanto en tu vida personal ¿Molestarme? ¿Molestarme? Yo misma no entiendo Cómo terminé dependiendo de esa persona Como una especie de obsesión Al principio parecía cariñoso y atento Pero qué hice mal Y de hecho Como no me di cuenta Molestarme Tú me apoyaste en mi momento más difícil Y yo Sabes, lo peor es Que realmente creí que tú misma podrías haberte deshecho del bebé Ni siquiera puedo imaginar lo que has pasado Y has estado sola todo este tiempo Lo siento Pero Ahora todo está bien Y estoy muy feliz por ti ¿Recogemos las cosas? Yo también estoy muy feliz por ti Todo te saldrá muy bien Un cafecito ¿Quieres? No Déjame peinarte Bueno, está bien, ¿verdad? Sí ¿Recuerdas que en tu primera boda tenías un estilista? Sí Mamá se esforzó mucho Perdón por recordártelo Cambiemos de tema Por ejemplo, ¿de que llegamos tarde? Pues ya levántate ¿Y tú por qué estás sentada? Yo tomaré café Ay, café, un sorbo Ay, vamos, 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 vamos Y el bolso Tu bolso está allá Allá, allá Corre, corre Aquí están Por fin ¿Por qué tardaron tanto? Nos quedamos dormidas ¿Cómo que se quedaron dormidas? Mejor aquí ¿Cómo que se quedaron dormidas? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? Podrías al menos haberte peinado un poco Mira qué horrible se ve esto Ay, ese cabello Este es un día especial Un día solemne Los invitados se han reunido Para asistir a un evento importante El registro del matrimonio ¿Está de acuerdo la novia con este paso? Sí ¿Está de acuerdo el novio? Sí Intercambien los anillos Muy bien Entonces ahora los declaro Marido y mujer ¡Bravo! ¡Bravo! Felicidades El novio puede besar a la novia ¿Te sientes bien? Sí Felicidades Sean muy felices Cuídense mutuamente Y que tengan muchos hijos Que vivan en armonía Y amor Felicidades Felicidades Bueno y lo más importante Más dinero Sí No, espera Más tarde Lo olvidé en la oficina Vamos, rápido Vamos Rápido Ahora por favor Que los recién casados Se den un beso Sí, sí Antón Ellos dos solos Por favor ¿Segura de que te sientes bien? Estás un poco pálida Simplemente los recuerdos me abrumaron Y pensé que me desmayaría Vámonos Te llevaré a casa No No es necesario Iré con Sonia ¿Estás segura? Vamos a tomarnos fotos Oye, ¿y hay champán? Listo Gracias Muchas gracias Vámonos Sonia ¿Qué? ¿Qué pasa, Mark? Dime Hay que llevar a Sana a casa Por favor ¿Te sientes bien? Antón Lleva Irina a casa, por favor Todo está bien No se preocupen Ah, señora Irina Entonces permítame Llevarla a casa ¿Cómo es posible? Bueno Está bien Sin vestido Sin velo Y bueno Ni siquiera menciono La limusina con palomas Pero bueno Hoy es un día importante Y no vas a dejar de trabajar Bueno Es la juventud ¿Y cada quien por su lado? ¿Qué se puede hacer? ¿Sí? Pero es que yo hice un pastel Vas a tener que comértelo tú Bien Bien, recuerdo este suéter Mira lo que encontré Este álbum tiene unos 20 años ¡Qué gracioso estás aquí! Uy, aquí fuimos al mar Aquí está mamá Aquí está papá Esta soy yo Este es Mark Fue la primera vez que fue al mar ¿Por qué las fotos están burrosas? Papá las revelaba él mismo Mira Aquí tenía 7 años Y Mark ya tenía 16 Parecía un adulto Se veía tan guapo Papá le quitó toda la tontería En ese entonces Ya estaba En el onceavo grado Y planeaba ir a la universidad ¿Y sus padres dónde están? No lo sé Él no me habla de eso Dame esas cosas, por favor Sí Ten Pero sé que hasta los 7 años Vivía con una abuelita muy anciana Y todavía va a visitar su tumba ¿Entonces no le dieron su custodia a la abuela? ¿Entonces él tenía padres? Tal vez ¿Entonces no sabes nada sobre tu esposo? Pero Sana, por favor, escúchame No hagas como yo No hay necesidad de ir a buscar información a sus espaldas ¿Te arrepientes de haber descubierto el pasado de Oleg? Sana, no lo sé Por un lado Después de enterarme de su acción Entendí completamente Que Que lo que No me gustaba de él Era su falta de bondad Él es un mojigato Y los mojigatos son malos Ellos sustituyen el bien por la moral Oye Por otro lado Mis repentinos deseos De descubrir todos los secretos de Oleg Fueron Un poco Traicioneros Tú no eres culpable de nada Te arrastraron a esto Te estaban dejando algunas coronas Sí Una pesadilla Uy Uy Al parecer no nos dará tiempo de recoger Vamos a quedarnos aquí Nos quedamos Nos quedamos A dormir Hola, Mark Hola, Sana ¿Cómo estás? ¿Estás en casa? Aún no hemos terminado de recoger todo Me quedaré aquí hoy Bien Solo no levantes cosas pesadas Está bien Adiós, un beso ¿Por qué estás ahí parado? Sirve Entonces no vamos a ninguna parte Maravilloso Por ustedes Por su día Muchas gracias Entonces los esperamos o empezamos Ya no tengo fuerzas para sentarme tranquilamente junto a esta maravilla Bueno Me esforcé Cociné todo el día Y ellos Son jóvenes Tienen cosas que hacer ¿Y esto qué es? Uy, huele bien Bueno, es una ensalada común Tiene calabaza, queso feta, semillas de girasol Es increíble ¿Sí? Es lo que yo digo Vasily, es increíble Dime cómo es posible Figúrate, hoy es su primera noche de bodas ¿Y qué? ¿Van a dormir en diferentes partes de la ciudad? Sin decir que la novia está embarazada ¿Es eso normal? Bueno Susana es un ángel Su hijo tuvo suerte con ella Mark no es mi hijo Yo sería feliz si él me llamara mamá Ya he intentado hacerlo de todas formas Si no, él no Simplemente no lo hace Sí Entonces ¿No esperamos? Entonces cenemos Será mejor Sí Eso es correcto ¿Quiere vodka? Vasily veo que le gusta beber, ¿verdad? Bueno, un poco Pero no soy alcohólico Bueno, yo lo voy a controlar Ajá Mire, vamos a beber Pero solo un poco Usted sirva Y mientras tanto Le contaré sobre la boda de Mark Y mi hermosa hija, ¿sabe? Todo fue tan hermoso Tan hermoso como debe ser Porque Marina consideraba ese momento Como el más importante de su vida Ella amaba a Mark Pero Susana No lo ama a él Susana es muy buena Amable, valiente Yo estaría dispuesto a dar mi vida por ella Está bien Entonces Brindemos por su felicidad Sí, vamos Felicidades por el éxito en el casting Ajá ¿Te dieron trabajo? Cuando me llamaste No te entendí No fuiste muy claro Sí Me dieron el trabajo Eso es bueno Ahora podré Podré mantenerte a ti Y al bebé Ay Y podré pagar el crédito Bueno Voy a promocionar Lugares turísticos en Australia ¿Dónde? ¿En cuál Australia? Pues en esa La de los canguros Espera Eso está muy lejos Eso es volar el océano ¿Y qué pasa si de pronto doy a luz? Ay, y probablemente los partos en Australia sean caros Aunque le darían la ciudadanía al bebé, ¿verdad? Diana, escucha Voy a ir yo solo ¿Cómo que solo? ¿Y yo? Tú te quedarás aquí Eh Vas a tener un bebé Y yo tengo un contrato por un año Posiblemente lo renueven Y por supuesto te llevaré Y si no Yo volveré por ti ¿Ni siquiera esperarás al nacimiento de nuestro hijo? ¿Estaré sola con el bebé? Dios mío Escucha, cariño Así es la vida ¿Entiendes? Tengo que ganar dinero Compréndelo Para mantenerte a ti A tu hijo Es decir A nuestro hijo Estás feliz de dejarme, ¿verdad? ¿Para qué te inscribí en ese estúpido concurso? Escucha, todo está bien Yo te llamaré Y espero Que sea todos los días Yana, cálmate, por favor Bueno Ya me voy ¿Cómo puedes? ¿Estaré sola? ¡Blas! ¡Blas! Marc, ¿te tomaste la temperatura? Ajá ¿Y qué tal si tienes neumonía? A veces no da tos No tengo neumonía Tranquila Y en general Beber café es perjudicial Lo bebes muy fuerte Mejor bebe té verde El té verde por la noche es dañino Déjalo Te traje té negro con miel Pruébalo Bebe Traje pastillas efervescentes para el resfriado Sana, ¿qué haces? Eso es... Eso no es natural Llévatelo La miel es mejor La miel no está mal Pero también hay que curarse con pastillas Lo mejor es dormir Marc, deja el trabajo y vete a la cama Marina nunca diría eso Ella entendía la importancia de tu trabajo Nunca habría puesto la cama como prioridad Señora Irina No me refería a eso Sí, yo escuché a lo que te referías No soy sorda Ya, por favor, dejen de pelear, ¿sí? Yo no estoy peleando Y no soy yo quien empieza Cuando tú no estabas aquí Todo era más tranquilo Señora Irina Le pido, por favor, que no me ponga el ejemplo de su hija Marina constantemente ¿Tú quieres molestarme? Creo que es usted la que intenta molestarme a mí De hecho, he estado viviendo aquí durante una semana Y usted siempre me habla de Marina Dice que ella es mejor Bueno, escucha, es verdad Marina podía cocinar perfectamente Coser y tejer ¿Y tú qué sabes hacer? No sabes hacer nada No la dejaré ir a ningún lado Su hogar está aquí Mark, ya no quiero vivir aquí La vida ya no es igual Bueno, la vida no es algo fácil Usted lo sabe perfectamente Y todos estos problemas se pueden resolver No hay nada que resolver, Mark Ya no hay nada Señora Irina Sana está embarazada No puede estresarse Usted lo sabe Bueno, yo soy la principal razón de sus preocupaciones Mejor me voy Vamos a hacer esto No se irá Ahora desempaque la maleta ¿De acuerdo? Yo resolveré todos los problemas ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí Desempaque la maleta Ella me odia, Mark Tomé el lugar de su hija Ella nunca me perdonará Tenías razón Cuando querías comprar un apartamento No debí convencerte Escucha, en verdad sé lo difícil que es para ti Sí, lo sé Tiene un carácter tan horrible No entiendo cómo viviste con ella tanto tiempo Irina en realidad no es tan mala persona como parece Bueno, sí A veces dice cosas desagradables Pero intenta abstraerte de eso de alguna manera Simplemente no le hagas caso No la escuches Y ya sabes el dolor que ha pasado No puedo Yo pongo mi corazón en todo Bueno, entonces debes elegir dónde poner tu corazón En dónde sí Y en dónde no, Sana Se va a marear Vasily Hágalo con cuidado Es una niña No estoy mareada ¡Otra vez! Tina es una niña valiente No le llames Tina Es un diminutivo muy absurdo Mira, Cristina Ya llegaron tus padres ¿Cómo estuvo la premiación? Mi esposa es la arquitecta más talentosa del mundo Mi proyecto no ganó el primer lugar Pero me dieron un premio Por su enfoque ecológico Estupendo Sí, por cierto La perspectiva en la arquitectura es muy prometedora Bueno, y me invitaron a una exposición en Japón Felicidades A la ciudad de Fukuoka Ven, vamos a casa Busquémosle un lugar Trabajo, trabajo, trabajo Llevan cinco años juntos Ella podría haberte dado otro hijo durante este tiempo Ella tiene otro hijo Solo que no está con nosotros por ahora Sí Por eso ella no está lista Si te amara, te habría dado un hijo Hola Hola, ¿qué tal? Adelante, siéntese, por favor ¿Hay alguna noticia? Tenemos nueva información sobre el niño de Sana No se descarta que sea otra pista falsa Esta vez apareció una tal Egórkina ¿Egórkina? He oído ese apellido antes Bien, ¿y dónde vive? Vive en los estados bálticos Es originaria de aquí, del pueblo de Bolchani Allí vivían sus padres Egórkina Bolchani Escuche, la recuerdo Es la mujer con el lunar en la nariz Un lunar No recuerdo Ella es joven, es guapa Quizás es la hija Seguramente Porque ella dijo Que tiene una grabación de audio Que su madre le envió aproximadamente hace seis años Le pidió que la guardara Y la llevara a la policía Si algo le sucedía a ella ¿Y qué le pasó? Fue natural La madre murió Su hija la enterró Y se olvidó del archivo Y solo ahora lo recordó Cuando volvió de los estados bálticos Y ella pudo ver nuestro anuncio Ajá Hay que verificar esa información cuidadosamente ¿De acuerdo? Mamá, es piel de oveja Es un auto Muy bonito ¿Por qué crees que es piel de oveja? Ayer papá y yo íbamos en el auto Y el auto se detuvo Y papá lo llamó así Y dijo algo en voz baja Pero no pude escuchar lo que decía Bueno, es bueno que no hayas escuchado ¡Madrina! ¡Cristina! Hola Hola Mamá ¿Recuerdas que tu hija cumple años en un mes? Claro que sí La señora Irina y yo Ya estamos pensando en cómo organizar la fiesta Yo me encargo del menú y tú las decoraciones Pueden hacerlo sin mí por ahora Tengo problemas con un proyecto Bueno Muchas gracias Cris Vamos al jardín No molestemos a mamá Con cuidado Bien Pásate Bueno, Siom Ahora vamos a vivir aquí Esta es nuestra habitación Bueno, la abuela también duerme aquí Pero no importa Y esta es mi cama Bien ¿Cómo estás, sobrino? Hola, tía El banco se quedó con el apartamento de Sarivinsk Vlad lleva cinco años en el extranjero Probablemente vive a costa de mujeres Nos envía una miseria a mí y al niño Y entonces planeas quedarte aquí, ¿verdad? Bueno, es temporal Encontraré a un hombre rico y me iré de aquí Por favor, ya desiste ¿Cuántos hombres has encontrado y nada? No tienes suerte Mira a tu amiga Sana Ella no perseguía a los hombres ricos Y ¿sabes qué? Ella vive en un buen lugar Además tiene un buen coche Y usa ropa cara ¿Estás segura? Ajá Su padre ¿Recuerdas que estaba cuidando a un chico problemático? Lo rescató de la correccional, ¿recuerdas? Sí, Mark Pero él era un huérfano muy pobre Sí Pero ahora está muy bien acomodado Eso es interesante Tendré que llamar a Sana para averiguarlo ¿Quieres decir Atrapar a un hombre rico? Escucha Vlad también proviene de una familia rica, ¿cierto? Así es ¿Por qué no aprovechas y vas a casa de sus padres, eh? Seguro que tienen más espacio en su casa ¿Se negarán a recibir a su nieto? Piénsalo bien No creo Sí, tienes razón ¿Estás aquí? Oye, Ana, tranquila Escribiste que te quedaste en Polonia porque te atropelló un caballo Fueron solo pretextos Y según no tenías dinero para regresar El tratamiento fue largo Ajá En serio, gasté todo el dinero en el tratamiento Todavía... Todavía me duele la pierna ¿Sí? ¿Y tú estás viviendo aquí? Ajá Mira, hijo Este es tu papá Finalmente lo estás viendo en persona y no en la tableta Vamos, ahora te voy a presentar a tu abuela Vente Vlad, mejor lleva al niño al comedor y dale dulces Ven conmigo Ay, ¿pesas mucho? Vaya Incluso tienen el comedor separado de la cocina El apartamento es lindo No cuentes con nada de aquí Vlad tiene un montón como tú No se pueden contar Y tampoco tiene un solo hijo Simplemente no todas lo lograron No todas lo conquistaron Y mucho menos se casaron con él ¿Qué clase de personas son ustedes? Ese niño es su nieto Ay... Para que sepa Vlad y yo todavía no estamos divorciados Y yo quiero un apartamento Sé que este no es el único que tienen Ajá Pero está registrado a nombre mío Ahora que mi hijo descarriado Se gane algo por sí mismo en esta vida Entiendo Como quiera Yo ya me voy Pero Sion vivirá un tiempo aquí Y así se conocerán ¿Con nosotros? Sí, con su legítimo padre ¿Por qué no? Hasta luego ¿Dónde está Yana? A ver, niño Ven aquí Ven, no tengas miedo Mira, aquí está toda la información Sobre el hijo de Sana Misha Viznyakov Ahora ese es su apellido Hay fotografías Análisis de ADN Te envié los escaneos por correo Electrónico Mira, ¿el niño está con una buena familia? Adoptiva Sus padres Los que se lo llevaron con documentos falsos Sí Murieron en un accidente de tráfico hace dos años Quedó huérfano Por segunda vez Tuvo suerte No fue a un orfanato Sino a una familia adoptiva numerosa Los tutores tienen Experiencia Criaron a 15 niños Seis de ellos Ya son adultos Misha está bien allí Ahí tienes La dirección de su sitio web Viven en las afueras El niño está en primer grado Adjunté la dirección de la escuela Muchas gracias por su trabajo Gracias a usted Misha No puedo con esto No logro encontrar inspiración Necesitas descansar Ir a algún lado Estar en la naturaleza Cambiar de ambiente ¿Y si mejor vamos a dar un paseo por el bosque? Bueno, ya sabes Necesitamos visitar a alguien Una gran Y maravillosa familia Adoptiva ¿Encontraste a Misha? Mark Vámonos ahora mismo Vamos Es él, ahí está Hola ¿Cómo te llamas? Misha Misha Suéltalo ¿Qué está haciendo? Sana, está bien Es que no puede hacer eso Toma, Misha Esto es para ti Vámonos Vámonos Ven, Misha Ven ¿Y ahora qué debo hacer? ¿Cómo lo recupero? ¿Quizás un examen de ADN? Sí, sí, vamos ¿Cómo te sientes? Sana, tu presentimiento es correcto Ese es tu Misha Mira, aquí está el ADN ¿Tú ya lo sabías? Simplemente temía Que si te lo decía todo de golpe Podrías infartarte ¿Tienes un auto? Vaya, qué suerte Bueno, qué linda Soy la única con mala suerte Me divorcié y trabajé cinco años como chef en un restaurante de élite Y me pagaban muy bien Y ahora quiero algo diferente Algo como abrir mi propio restaurante ¿Cómo? ¿Lo harás tú sola? Bueno, sabes que no soy muy buena en los negocios Mark prometió ayudar Ahora él y yo seremos socios Él se encargará de los asuntos de negocios Yo del menú Y sana de la decoración Claro, te entiendo Un nombre para dos Yana Soy amiga de la familia Soy la madrina de su hija Ya, sube al coche Vámonos Qué linda está tu casa Esto es increíble ¿Por qué tanta injusticia? Para algunos todo y para otros nada Guau Es lindo Buenas noches Hola Me voy a cambiar y me uniré a ustedes Mark, ¿cómo estás? Soy Yana, ¿me recuerdas? Sí, claro, te recuerdo Mira, te has cambiado mucho Realmente te has transformado Te ves muy bien Sí, Yana, claro que te recuerdo Vuelvo enseguida Está irreconocible Bueno, les cuento que hoy fui a la escuela Para ver a Misha Y hasta le di un chocolate Qué bien Aunque, en verdad, ahora me tiene miedo Después de que me abalancé sobre él Pero creo que... Si corresponde con tu ADN Ellos deberían dártelo Yana, ¿cómo quedártelo? ¿Acaso es un cachorro o un loro? Bueno, los tutores dijeron que él tiene que aceptarme para que me lo devuelvan Pero no sé cómo Él llama mamá a otra persona y de mí huye No te apresures Tienes a tu preciosa hija Cristina Necesitas comunicar temas con Misha Hacerse amigos Tienen que entenderse Entonces todo estará bien Tengo que recuperar a Misha Sí Después de todo, él... Es mi hijo Hijo del hombre que amé ¿Todavía no puedes olvidar a Vlad? Bueno, nunca había tenido un amor tan grande y nunca lo tendré Chicas, por el amor Por Misha Para que pronto vuelva con su mamá Sonia, necesito tu ayuda Perdone, necesito un consejo sobre las especias Pero Vlad también tiene derecho a saber que el niño ha sido encontrado Pero... Él ni siquiera sabe que Misha nació Lo sabe Olvidé decírtelo Lo vi cerca de aquí hace poco Te estaba buscando Sí, a ti ¿A mí? ¿Para qué? Él sabe lo del niño y también intentaba buscarlo Además, el niño tiene su sangre Bueno, ya sabes Después de todo, sentiste que el niño era tuyo Incluso sin la prueba de ADN Sí, claro, lo sentí Vlad también lo siente También quiere encontrar a su hijo En realidad, Vlad ha cambiado mucho Ha madurado Y se ha vuelto más guapo ¿Sabes lo que me dijo? Que todos estos años vivió y trabajó en el extranjero Bueno, ya todo está listo Hay que llamar a Mark Muy bien Disculpen, pero surgió un asunto urgente Así que tengo que irme ¡Qué lástima! Él siempre es así Vamos a la mesa Bueno, pero gana mucho dinero Es impresionante Me gustaría vivir así Déjame mirarte Ya deja de tocarme No voy a reunirme con la reina de Inglaterra Sana ya no es la misma ¿Sabes qué esposo tiene? ¿Quiero uno así para mí? Es broma Para que ella lo cambie por ti Tendrás que esforzarte mucho Tienes una oportunidad real de hacerte rico ¿Entiendes? Al menos podrías mantenernos a mí y a mi hijo Bueno, todo está listo Me voy Sana estará aquí en cualquier momento Bueno, buena suerte Hola, Vlad ¿Qué le pasó a tu pierna? Ah, no te preocupes Siéntate Estaba Conduciendo en una carretera de Polonia Cuando un niño se cruzó en el camino Y tuve que chocar contra un poste Estuve en tratamiento por mucho tiempo Pero aún me duele Sana Sé que nuestro hijo ha desaparecido Es mi culpa Traté de buscarlo de verdad He pensado mucho en nosotros Ay, Dios Qué idiote he sido Bueno, vine a darte una buena noticia Misha fue encontrado Él está bien ¿Es en serio? Gracias a Dios, Ana Gracias a Dios Bueno, seguramente quieres verlo Por supuesto que sí Entonces ve mañana a la escuela Te enviaré la dirección Sí, estaré ahí sin falta Bueno Debo irme Hasta mañana Sí Sana Claveles blancos El símbolo de sinceridad y confianza Gracias, Vlad No lo olvide Buenas noches Buenas noches Te ves feliz ¿Lo viste hoy? Estoy de buen humor ¿En qué momento nos lo presentarás? ¿A quién? Pues a tu hijo Ah, espero que pronto Míralo, velo Se parece mucho a mí ¿Verdad? Ajá Exactamente igual ¿Verdad? Crecerá y las chicas se volverán locas por él también Es verdad Zan, escucha Toma las fotos a mí y a Misha Quiero enviarle una foto a mamá Cariño Ven aquí un segundo ¿Listo? Ahí te va ¿La tienes? Te la envié Porque es su único nieto Ahí está Le envié la foto a mamá ¿Sí? Mark, hola ¿Puedo hablar contigo de algo? Hola, Jana Por supuesto Pasa, siéntate Gracias ¿Te ayudo con algo? Todo está bien Solo necesito trabajo En realidad quería hablar con Sana Pero ella ahora no tiene tiempo para mí Pensé que tú y yo también nos conocemos desde que éramos niños ¿Sabes? Cuando era niña te admiraba mucho Eras tan decidido, tan determinado, diferente a todos los demás Jana, escúchame, necesito ir a almorzar, así que vayamos al grano Sí, claro, te entiendo Es que necesito trabajo Una vacante Quizá yo podría ser consultora Bueno Está bien Envíame tu currículum por correo Lo enviaré a Recursos Humanos Tal vez debería enviarlo directamente a tu celular Sería más rápido Dame tu número Jana, envíalo por correo Sana me envió una foto de Misha Vaya, qué emoción Se parece mucho a Vlad Mira Qué lindo es, en serio Mira No sabías Han estado yendo a ver al niño desde hace un tiempo Vlad también estaba buscando a su hijo En realidad no es asunto mío Yo solo vine a buscar trabajo Y sabes, tengo una idea Tal vez podamos discutir mi vacante durante el almuerzo de mañana Tranquilos y sin presas Jana, escúchame No vamos a almorzar Tampoco vamos a cenar Ni a desayunar juntos Ten un buen día ¿Qué te pasa? ¿Te duele mucho? Oye Mark tiene un amigo El profesor Sebastiano En verdad trata problemas vasculares Pero podría revisarte No necesito un médico Necesito dinero ¿Cuánto necesitas? Unos tres mil dólares ¿Solo tres mil? ¿Y ya no tendrás más dolor? Bueno Si me tratan bien, habrá más dolor Ya estoy mejor Ya estoy mejor Y Misha ya no se esconde de mí Qué bien Bueno, me mira con curiosidad Pero aún no se acerca Todos los días vamos a la cerca de la escuela Ya nos han notado los maestros Nos A mí Dijiste nos Que no vas tú sola Si voy sola Solo me equivoqué Me pareció escucharlo ¿Quieres? ¿Mi hermano vendrá aquí a la casa? Por supuesto Sin falta los presentaré Eso espero Bueno Tengo mucho trabajo Pasaré la noche en la oficina ¿Y qué le gusta? Los dulces y los dibujos Igual que a ti ¿Y las gelatinas Lilibum le gustan? No lo sé Pero se lo preguntaré Cristina Mejor come Mark Perdona por molestarte Pero necesito tres mil dólares ¿Me los puedes transferir? Claro, no hay problema Gracias, Mark Hola Tengo una sorpresa para ti No tengo tu número de cuenta Así que en efectivo Toma Toma No puedo verte sufrir Me lo devuelves después Muchas gracias ¿Qué tal si vamos a un restaurante? Mañana mismo nos darán al niño Realmente no sé qué hacer con él Se nota que no tienes hijos Tenemos una nueva colección Mira esto también Mira qué bonito Y este tienes que probártelo Jana Tengo un armario en casa lleno de ropa Vine a verte Sana Escucha Sucede Que si me compras mucho Me contratarán aquí Esto es como una prueba para mí Para vender más La jefa no sabe que nos conocemos Bueno Echaré un vistazo a algo caro entonces Muchas gracias Sana ¿Qué hay con Vlad y tú? Dijiste que tenían un amor celestial Y ahora se han encontrado Pero no has contado nada más ¿Qué hay que contar? Me siento como si le estuviera siendo infiel a mi esposo Aunque no he hecho nada de eso Tal vez debí haberle contado sobre Vlad de inmediato Esto no es correcto Sana ¿Por qué tendrías que contarle sobre Vlad? No estás obligada a explicarle cada paso que das, ¿verdad? Sí, pero... Bueno, recuerda cuántos hombres casados he tenido Todos empresarios Así que... No Jana, Mark no me engaña Es que él trabaja mucho Sí, es la típica excusa de los casados Tengo mucho trabajo, cariño, perdóname Mientras se besaban conmigo En serio Oye, por cierto Sana, vi algunas fotos de tu esposo en internet Estaba en algún banquete Rodeado de hermosas mujeres En serio ¿Quieres verlas? Jana ¿Por qué me estás diciendo todo esto? ¿Y para qué buscaste fotos de mi esposo en internet? ¿Cómo? Pues porque en realidad me interesa saber con quién se casó mi amiga Y recuerda cómo exhibiste la naturaleza del esposo de Sonia Compréndeme, yo también quiero ayudarte Pues para eso somos amigas ¿Qué tienes con Vlad? Justo quería decirte que nosotros vamos juntos a ver a Misha Él es su padre, estamos interactuando con él Misha, ya no nos teme Dime por qué me lo ocultaste Yo quería decírtelo Simplemente Sana, nunca te he preguntado sobre el dinero Siempre confié en ti, pero ahora preguntaré ¿Por qué le diste dinero a Vlad? ¿Me estás siguiendo? No lo esperaba Le di dinero para un tratamiento Si es por dinero, él lo devolverá No se trata del dinero Sabes perfectamente que nunca escatimé dinero para ti Siempre confié en ti Pero si resulta que mi esposa le da dinero a otro hombre Parece... ¿Para ti qué parece? Parece esa tonta anécdota sobre cómo cada mujer debe tener un jaguar en el garage Un Mustang en la cama y un carnero que pague por todo eso No te atrevas a decir algo así Y tú, no me pongas en una situación así Vlad es el padre de mi hijo y nos veremos ¿Eso te guste o no te guste? El niño está inscrito por Grisha Y Vlad no sabía de su hijo y no le interesa saber No es verdad Él lo sabía Y lo estaba buscando Y en realidad, si no fuera por ti ¿Entonces qué? ¿Vivirías felizmente con él? No lo sé Sé una cosa Es muy bajo vigilar a tu esposa Yo nunca te vigilé Aunque internet está lleno de fotos tuyas con diferentes mujeres ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Sí Discutí con mi esposo ¿Estás celoso? Sin razón ni motivo Miles de personas se reúnen con sus ex por sus hijos y nadie se pone celoso de nadie ¿Entonces él es un manipulador y un sádico? No, ¿qué dices? ¿Cómo no? Date cuenta, te está siguiendo Te exige que le rindas cuentas por cada paso que das No es así Aunque parece que sabe cada uno de mis pasos Pensé que teníamos confianza, pero él... Esto es decepcionante Bueno, pero si él viene a pelear conmigo, yo voy... Pues me llamas de inmediato No, yo... Yo quería decir que puedo defenderme y yo a él no le tengo miedo ¿Tú te preocupas? Eso me gusta ¿Compraste vino? Bien Claro, lo compré Bam, bam, bam Sana no vendrá a este apartamento Ella me ama, yo lo sé, pero... No engañará a su esposo, ella es fiel Solo sedúcela Ya lo lograste hace siete años Sí, lo logré, pero... No sé cómo atraerla a este apartamento, no lo sé Tengo un plan Llamas a Sana y le dices que su esposo te golpeó Que estás lastimado Que necesitas algunas medicinas Es un plan para que venga Sí, eso no es un mal plan De hecho, ya estuvimos hablando de eso y... Bien Ella estaba muy preocupada por mí Ahí lo tienes Levántate, vamos, vamos Bueno, mira Ya te preparé tu nido de amor ¿Y qué hago con los golpes? En la cocina hay un rodillo y voy a golpearte con él Es broma Aunque debería hacerlo Nos dejaste al niño y a mí a Merced del destino Y aún te estoy ayudando Bueno, yo les enviaba dinero Escucha Era una miseria No teníamos dinero para comer Por cierto, Vlad Nunca pagué el crédito del apartamento Así que me debes el apartamento Cuando tengas a Sana Con todo su dinero Me lo devolverás todo Hubieras alquilado un apartamento mejor Sabes, ese es tu nivel ahora Es tu última oportunidad No la desaproveches Vamos Te haré un moretón así Ajá Cállate Pero no dejes que Sana te toque aquí Grita que te duele Ya quedó, espera Hola, Vlad ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te golpeó? ¿Cuándo? ¿Te duele mucho? Llama a una ambulancia Sí, iré ahí Enviame la dirección Iré a la farmacia Y luego llegaré Vlad La puerta está abierta Sí, sí, entra Estoy aquí ¿Cómo estás? ¿Qué moretón tienes? Ay, el moretón es una tontería Escucha, yo No sabía que tu esposo Era tan Hábil para golpear Me duele todo el cuerpo Ay, todavía puede ser peor Tengo un analgésico Está bien Tom, te lo vas a tomar Sí, por favor Apenas llegué a casa Gracias Espera Muchas gracias Gracias ¿Quieres que te unte algo En el moretón? No Quédate conmigo Pronto me sentiré mejor Llamemos a una ambulancia ¿Y para qué? Van a ser muchas preguntas ¿Quieres presentar Una denuncia contra Mark? No, no Escucha, voy a hacer Lo que tú me digas que haga No, no la presentes Por favor Recordé que tengo un Buen analgésico Está en la cocina Por favor Trae una botella de vino Y copas Sí, por favor Sí, voy Gracias, Ana ¿Dónde está la otra copa? No voy a beber Estoy conduciendo Tengo que irme a casa ¿Me vas a dejar morir Solo aquí? Sana ¿Y si me siento mal? Mejor llamemos A una ambulancia No Si viene una ambulancia Tendrán que fotografiar Los golpes Y reportarlo a la policía Quédate conmigo Está bien Y por favor Trae la otra copa Ay, ¿para qué? ¿Para qué me serviste tanto? Solo beberé un poco Para hacerte compañía Bebe un poco Para acompañarme No tienes que beber Toda la copa Bueno Ahora no puedes conducir Quédate conmigo un rato ¿De acuerdo? Es culpa mía Que Mark te haya golpeado Definitivamente hablaré Con él sobre esto No lo hagas No te involucres En peleas de hombres ¿Cómo que peleas? No necesitamos más peleas De acuerdo No habrá peleas Pero bebe un poco Solo un poco Entonces La tarea más importante Y prioritaria Que sigue directamente Al sistema de pronóstico De efectivo Es Todo el estudio Detallado Tu esposa está ahora Con su amante Vlad En un apartamento De alquiler A partir de esto Se creó un sistema De indicadores iniciales En una línea Con una tendencia De varios meses Esto incluye El número de días De cuentas Por cobrar Y por pagar Así como los inventarios La puntuación Y la norma operativa De beneficios Antonio Averigua quién alquiló Este apartamento Y indicadores previstos En los términos De los contratos De crédito Señor Mark ¿Todo está bien? Sí Lo siento Continúe Como resultado De la realización De las dos tareas Prioritarias anteriores Así como del estudio Del esquema funcional De control De todas las principales Operaciones financieras Contables Puntos débiles Fueron identificados Este apartamento Fue alquilado Hace dos días Por Vlad Sadieller Expuesta a la empresa Y desarrollar una estrategia Sí, una estrategia De gestión de riesgos Que compense Cada uno de ellos Y sus negocios ¿Recuerdas cuando estábamos En el paseo marítimo? En el restaurante? Ah, creo que pedimos Ostras ¿Lo recuerdas? Y nos trajeron Un postre de plátano Sí Lo recuerdo Oye, como paseábamos En la ciudad por la noche No había coches Y tú conducías A tanta velocidad Que yo gritaba Podía serlo, sí Estaba embarazada En ese momento Y estábamos planeando Casarnos ¿Sabes qué? Quiero brindar Por nuestro gran amor Que no se quema Ni se hunde Tengo que irme Ah, sana Sana, sana Ay, ¿qué has hecho? Lo siento, yo Quítatelo, ¿me oyes? Tienes que lavarlo Para que no queden manchas No te preocupes Tiraré este suéter Ah, recupérate, Vlad El domingo Nos darán a Misha Todo el día Adiós ¿Estás vigilándome de nuevo? Un beso no tiene nombre Un beso y las rosas rojas Se sonrojan Hueles a vino barato A millas de aquí No te subas al volante Sube a mi auto No he debido Y no voy a ninguna parte contigo Te dije Que subas rápidamente A mi auto ¿También me golpearás Como lo hiciste con Vlad? ¡Taxi! 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 Entonces así es como se ve Tu nido de amor, ¿verdad? Sana está detrás de mí No me deja en paz No tengo la culpa De que me ame tanto Cierra la boca Antes de que te dé un golpe Nunca he peleado por mujeres Eres un tipo duro, ¿verdad? ¡Hazlo! Si vuelves a acercarte a ella Te mataré Mark, últimamente no has estado comiendo bien Este es tu plato favorito Pruébalo Muchas gracias por todo ¿Ella te está engañando? Papá, papá Leme un libro, por favor Sí, hija Pero apenas leímos este cuento ayer Quiero otra vez Y Luzic también quiere ¿Por qué llamas Luzic a Luzo? Bien Especialmente para ti Y Luzic leeré este cuento una vez más ¿De acuerdo? ¿Ya se durmió Cristina? Sí Yo dormiré en la oficina ¿Es que no estoy haciendo un grupo de personas? Sí, me lo he dejado Tengo un libro que lo te hace ¿Qué ha pasado? ¿Es que no me ha pasado? ¿Ya? ¿Cómo se ha pasado? ¿Quieres esperto? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No permitiré que mi esposa vaya a apartamentos de alquiler con su amante. No estoy preparado para esa humillación. Vamos a divorciarnos. No te retendré. Como dicen, no puedes obligar a alguien a amar. No volveré a tocar a tu blad. Divorciémonos y serás libre. Yo tampoco estoy lista para tal humillación que me vigiles y sospeches de mí. Estoy cansada de justificarme. Si ya no confías en mí, entonces divórciate. Ya no podremos vivir tranquilamente. De acuerdo. No. 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 Hola, Zana, ¿cómo estás? Toma asiento. Mark solicita el divorcio. Lo sé. Y yo me encargaré del proceso de divorcio, de la división de bienes y de otros asuntos. Dime dónde debo firmar. No reclamaré nada. Que todo sea como él quiera. Sí. Mark te dará un millón de dólares. Pero aquí, después del divorcio, él quiere que la niña se quede con él. ¿Quiere quitarme a mi hija? Bueno, Cristina también es su hija. ¿Por un millón de dólares? ¿Es esta su venganza? ¿Decidió humillarme? Por favor, dile a Mark que no necesito nada de él. Tengo un apartamento. Me llevaré a los niños y encontraré trabajo. Zana, espera. Escucha. Mark, Zana no quiere tomar el dinero. ¿Sí? Sí. Piénsalo. Consúltalo con tu amante, Vlad. Es un millón de dólares. No tengo ningún amante. No te he sido infiel. No me acosté con Vlad. Él es el gran amor de mi vida. ¿O cómo le decías a tus amigas? ¿Hace mucho que me vigilas? ¿Desde nuestra boda, quizás? Zana, nunca te he vigilado. Siempre confié en ti. Pero nos divorciaremos. Y la niña se quedará conmigo. Usaré todos mis contactos, dinero y todos mis recursos. Pero la niña se quedará conmigo. Y punto. ¿Saben qué? Los dos me permiten, ¿sí? Y detengámonos aquí. Mark, a veces te comportas como... como una apisonadora. Tú haces lo tuyo y no te das cuenta de nada. Les propongo que hagamos algo. Vivirán separados, en lugares diferentes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? No se comunicarán ni se van a ver por una semana, digamos. Me parece bien. Tengo un apartamento. Viviré ahí. Muy bien. Tienen tres meses hasta el divorcio. Gracias. ¿Por qué haces esto con ella? ¿Por qué vigilarla? ¿Y el dinero? Nunca la he vigilado. Tal vez una vez. En cuanto al apartamento, bueno, recibí un mensaje de texto. Mark, piensa con la cabeza. Yo creo, entonces, que hay alguien que quiere que ustedes se divorcien. No se trata del mensaje, Anton. Estuve ahí. Vi a su amante. Ese apartamento horrible. Copas con lápiz labial. Ella estaba ebria, feliz, hasta que se dio cuenta que yo estaba ahí. Me duele doblemente que no quiera confesar. Me duele el corazón por su infidelidad. La amo mucho, mucho. Pero no necesito sus limosnas. ¿Sabes qué? Creo que tú... Tú quieres dejar a Sana primero. Para no sentirte abandonado. ¿Tienes algún tipo de complejo de huérfano? ¿Por qué dices eso ahora? Ah, entonces tengo razón. ¿Sabes qué te sugiero? ¡Que vayas al psicólogo! ¿Tú sabes a dónde tienes que ir? Sí, lo sé. Y ya estoy yendo ahí. Pero tú, Mark, recuerda bien este día. Este día es significativo para ti. Ten cuidado. Perderás a tu familia. Hola, Sonia. Oye, ¿puedes pasar por mi antiguo apartamento? Mark y yo nos divorciaremos. Así es. Gracias. ¿Dónde está tu juguete? Ah, mira, aquí está. No lleguen tarde para la cena. Está bien. ¿Y a dónde vamos, mamá? Tú y yo iremos de compras. Compraremos algo para ti y para mí. No lleguen tarde. Bien, entra. Mamá, ¿por qué estamos aquí sin papá? Bueno, es un juego. Viviremos aquí un tiempo y hablaremos con la abuela y con papá por videollamadas. Cristina, ¿puedes llevarlo? Corre, mira los dibujos. Sana, regreso pronto. Es que quiero ver un local para el restaurante. Ay, yo misma abriré. No se puede dejar entrar a cualquiera. Está bien. Hola. Hola. Bien, ¿qué tienen aquí? ¡Chicas! ¡Tienen pasteles! Quiero toda esta cesta. Ya saben que amo lo dulce. Uy, se ve delicioso. ¿Y ahora qué pasó? Sana se está divorciando. Sana, no lo sabía. Perdóname, por favor. ¿Es seguro ya? No sé. Pero con los años, Mark se ha vuelto una especie de dictador. Supongo que es porque su negocio va muy bien. Bueno, eso es bueno. Significa que tienes derecho a la mitad. Y de ninguna manera te rindas. Sonia y yo te apoyaremos. ¿Verdad? Sana, conozco a tu familia hace cinco años. Y déjame decirte que él sé de mucho. Mucho y más a menudo que tú. Él nunca te impone su voluntad. Sé lo que es tener un esposo dictador. Y Olej me exigía que cambiara mi estilo a su gusto. Me compraba tallas dos veces más pequeñas para que adelgazara. Y exigía que quedara embarazada después del aborto. Y Mark, bueno, él no te exige nada. Te da mucho dinero y no pregunta en qué lo gastas. Súper. De verdad. Sí, pero solo sé de cuando él quiere. Cuando se trata de asuntos serios, es imposible. No lo puedes convencer. Es que él resuelve los asuntos serios mucho mejor que tú. Ah, chicas. Oigan, chicas. Es que no quiero divorciarme. ¿Cómo? Bueno, después de todo, él no solo es mi esposo. Él es una persona importante. A veces me recuerda a mi padre. Siempre sé que vendrá en mi ayuda y me protegerá. Solo que con él es tan difícil. Me ofendió tanto cuando me vigilaba, me humilló con el dinero por la niña, golpeó a Vlad, sospechó de infidelidades. Bueno, eso sí. Fue humillante. Lo siento. Pero ya tengo que irme. Piénsalo bien. Por favor. Adiós. Te acompaño. Adiós. Ay, querida Sana. ¿Sabes por qué inventó que tú y Vlad supuestamente eran amantes? Para justificar sus infidelidades. Sí. No estés tan segura de su inocencia. He salido con hombres casados, guapos y muy ricos. Y para ellos, tener una amante es simplemente una cuestión de estatus. Como tener un coche caro, por ejemplo. Seguro inició el divorcio contigo porque su amante está embarazada. Sí, es una táctica entre ellos. Mark es un astuto. Lo ha arreglado como si fueras la culpable, ¿eh? Muy inteligente. Yana, ¿sabes? Una adivina me dijo que un hombre cercano a mí me traicionó una vez y lo haría otra vez. Eso es... Exactamente. Vlad. Sana, tengo que irme a casa urgentemente. Es una llamada urgente. Bueno, adiós, adiós. Oye, ¿quieres otro pastel? No, solo quiero ir a casa. Sana, ábrese que estás en casa. No, vete. Abre o romperé esta puerta ahora mismo. No hagas un escándalo. Estás asustando a la niña. Mamá, es papá. Déjalo entrar, por favor. Papá está bromeando. No tengas miedo. Todo está bien. Todo está bien. Vaya, ¿quién está aquí? ¿Para qué viniste a buscarla? Sanacil te golpea. Llámame de inmediato. Ven aquí. Ven, mi pequeña. Todo está bien. Nos vamos a casa. Papá, no mire si mi mamá no viene. Mark, no manipules a la niña. Bueno, ve. Recoge. No la estoy manipulando. Tú eres la manipuladora. Mejor vete. No iré a ningún lado sin mi hija. El tribunal dejará a una niña de cinco años con su madre. Ajá. Ya lo veremos. No pensé que fueras tan vengativo. ¿En qué sentido soy vengativo? ¿Estás dispuesto a privar a tu hija de su madre para vengarte de mí? Perdóname por esa estúpida situación del millón. No quería humillarte. Simplemente, mi hija es la única familia que me queda en este mundo. Nunca te lo he dicho, pero lo que más temo en el mundo es la soledad. Pero es precisamente lo que me persigue eternamente. ¿Se arreglaron? Pequeña. No hemos peleado. Ven aquí. Ven rápido. Ahora iremos a casa todos juntos. Cristina, cariño, ve a tu cuarto. Yo ahora voy. La acostaré y me iré. Que se quede aquí por ahora. Está más acostumbrada. Espera. ¿A dónde vas? Ya es tarde. Mejor quédate aquí. Voy en el auto. Sana. Si necesitas algo, llámame en cualquier momento, ¿sí? Y ven más seguido. Ella te extrañará. Liberé todo mi día, así que podremos visitar todos los pueblos que comiencen con V, con B y con G. Gracias. 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 Música Música ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo has estado, papá? Feliz regreso Veo que te estás reproduciendo Nos dejaste aquí un niño Él es tu nieto Si algo no te gusta Puedes darnos dinero y nos iremos Seguro lo tienes escondido Todavía Soy rico No todos los parientes tomaron dinero Porque no soy un tonto como tú Así es Y nosotros nos las arreglamos Con poco dinero Papá ¿Para qué necesitas dinero? Eres viejo Eres tacaño Menos con las prostitutas ¿Y tú, hijo, qué hiciste, eh? Sobreviviste con poco dinero, ¿verdad? No No con los millones Solo sabes hacer hijos, ¿cierto? ¿Y solo eso? Además, tu madre me dijo Que tienes otro hijo Con esa Maldita zorra Que me encarceló ¿Lo traerás aquí también? No lo traeré No te preocupes Sana pronto se divorciará Y se llevará la mitad de los bienes Y viviremos felices Y seremos muy ricos ¿Entendiste? Que ella me ama No te rías, papá Ella realmente me ama Me esperó siete años Así que no necesito tu dinero ¿Comprendes? Vlad, hijo Tú sigues soñando Las mujeres No dejan a hombres ricos Por amantes pobres Así como tú Bueno, a menos que Estén desnudos Así que, hijo No esperes demasiado Fuiste un tonto Y ahora eres un idiota Ah, ya lo veremos, papá Cristina no está ¿Y dónde está? Ah, fue con Mark y Sonia A comprar un vestido El cumpleaños de Cristina Es en unos días ¿Y por qué fue con Sonia? Bueno, ella es su madrina y Es prácticamente Como una segunda madre para ella Bueno, y para Mark Ahora tampoco es una extraña ¿Qué quieres decir con que no es una extraña? ¿A dónde fueron? No lo sé Probablemente Algún centro comercial cercano Muchas gracias Tú también Estás invitada Uno, dos, tres Hace apenas una semana Me fui de la casa Y él ya está yendo De compras con Sonia No puedo ir contigo A ver a Misha Pero él y Sonia Si pueden Mark es un imbécil Yo Yo no quiero ni Oír hablar de él Él me pegó Y no pude respirar por dos días En fin Que se vaya Misha Misha Mi muchacho guapo Ven aquí Vamos, vamos, vamos Sonia, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Desempacamos las guirnaldas con Cristina Compramos decoraciones para la fiesta ¿Y dónde está Mark? En casa Porque hoy es domingo Está cerca ¿Quieres que lo llame? No No es necesario ¿Quieres que te cuente sobre tu abuelo? Sí ¿Quieres? Bueno, él era un tipo genial Especialmente en los años 90 Incluso mató a un jabalí ¿Te imaginas? ¿Sabes qué es un jabalí? Sí Si a un asesino le decían Que acabara con alguna fruta A esa fruta le llamaban jabalí ¿Entendiste? Sí Jabalí Muy bien Black, ¿qué le estás diciendo al niño? ¿Qué le estoy diciendo? Bueno, él debe Debe conocer esta vida Debe ser todo un hombre No me gusta lo que le estás enseñando a mi hijo Oye, pero él también es mi hijo Misha, vamos A casa de tus padres adoptivos Ya es tarde Misha, cariño Te he buscado Por tanto tiempo ¿Sabes qué, pequeño? Ahora vamos a pasear juntos Luego iremos a una cafetería Te daré de comer Y luego iremos de compras Compraremos regalos ¿Para quién? Para tus padres adoptivos Tus hermanitos Tus hermanitas ¿Me dirás cuáles son sus gustos? ¿El tío Vlad irá con nosotros? No El tío Vlad ya no irá A ningún lado con nosotros Sube Sana, nunca vine a tu casa Pero es interesante Además Está en el centro No toques Son para los hermanitos y hermanitos de Misha Los organicé por tamaño Son nueve Ay, perdón, 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 perdón Por cierto Llamaron de la tutela Sí Los documentos de adopción ya están listos Así que puedo adoptar a Misha ¿Cómo dices? ¿Tú también lo vas a adoptar? Por supuesto Soy su padre biológico ¿Quién puede impedírmelo? Sana, estuve pensando Y... Para entonces No estaría mal Si nos casamos Entiendo perfectamente Que tu divorcio Con tu esposo Puede demorar Si hay cosas que dividir Él es rico Espero Que él no te deje Sin dinero Por cierto ¿Hablaste con él Sobre la división de bienes? Espera ¿Cuándo decidimos Casarnos? Ay, demonios Perdón Yo Debí hacerte La propuesta Con flores Con un anillo Lo entiendo Bueno, tú Tú primero Te divorcias de él No necesito Ni tu anillo Ni flores Ni la propuesta Yo veo que tú aún me amas Yo también te amo Sana Vlad, dijiste que también estabas buscando a Misha ¿Qué hiciste exactamente? ¿A qué te refieres? ¿Lo busqué? Bueno, cuéntame Cuéntame sobre la búsqueda ¿Qué hay que contar? Busqué a Misha ¿Qué? ¿Cuándo empezaste a buscarlo? Porque nunca te pusiste en contacto conmigo ¿Por qué estás tan insistente, Sana? Vlad, vete, por favor No te entiendo, Sana ¿Qué es lo que no entiendes? No tengo la intención de divorciarme de Mark Ni de casarme contigo Solo estaba confundida Y actué como una tonta Vete Está bien ¿Sabes? Al final mi padre tenía razón Las mujeres no dejan a los hombres ricos Incluso por amor Hola, Vlad ¿Cómo estás? Hola ¿Y cómo va tu tienda? Esa de ropa interior femenina La busqué y no la encontré Ni a ti tampoco Tomaste mis diez mil Y hasta cambiaste de número Escucha Es una historia complicada Es que Me... Me... Me engañaron Me estafaron Tuve que irme al extranjero Tuve problemas Y yo... Te devolveré todo Te lo voy a devolver Lo quiero mañana Tengo problemas Y tendrás todavía más problemas Y no me gusta Que me quieran ver La cara de tonto No te saldrás con la tuya Vlad, esto no es un adiós Me gustó No te saldrás Te la limpie No te saldrás Me gustó Me gustó Óper Y No te komme Papá, necesito dinero Sabes, querido Vlad Después de ver cómo me trataste Ni siquiera me visitaste en la cárcel No te daré ni un centavo Vete de mi apartamento Mañana mismo ¿Y a dónde voy? No sé Consigue un trabajo Alquila un apartamento Como viven todos O haz un negocio, una carrera Demuestra que eres capaz de algo Luego podrás juzgar a tu padre Por cierto, presumías que tu linda chica Dejaría a su esposo y se quedaría con la mitad de sus bienes ¿Y qué? Tenías razón, papá Siempre tengo razón, hijo No dejan a los hombres ricos Exacto Escucha, tal vez ella no te ama Sí, ella me ama Papá, ella me ama Tenemos un hijo en común Pero su esposo estorba Bueno, escucha a tu padre, hijo Si él se interpone, quítalo del camino ¿Y cómo? Mándalo a matar ¿Por qué me miras así? Te daré dinero Y el contacto de un asesino Tú sabes que Mark Danilov también se cruzó en mi camino Así que Eliminarás a ese gusano Y te vengarás por tu padre Esa será nuestra reconciliación Hijo Sí, lo haré Te lo digo en serio, papá Simplemente no tengo otra opción Misha, hoy vas a conocer a tu hermana Cristina ¿Viviremos todos juntos ahí? Eso espero Pero primero vamos arriba a ver a la vecina Jana Ellos también van a la fiesta de cumpleaños Su hijo es un año menor que tú Serán amigos Es aquí ¿Qué haces aquí? ¡Mamá! ¡Oh, cariño! Sion, vamos Entra, rápido Hijo, mejor vámonos de aquí Iremos solos No necesitamos a nadie más Aquí viene tu hermano Por fin Hola ¿Cómo estás? Te presento a tu hermana Cristina Dale el regalo Gracias, pero querías decirme feliz cumpleaños ¿No es así? Sí Gracias, ven, vamos a jugar Mira qué valiente y decidida es Mi Marina era igual ¿Zabielef te dio mi contacto? Un contacto viejo Hace mucho que dejé ese negocio Bueno ¿Y qué debo hacer? Muchacho, asesina al jabalí tú mismo No es difícil Yo te puedo enseñar ¿Qué? ¿Tienes miedo? Cada uno tiene su trabajo Muy bien Le pasaré tu petición a mi hermano menor Él se ocupará de ello pronto Ahora mejor ya vete Y ya no me molestes Mientras tomo el sol Disculpa, mi teléfono está sonando Ahora vuelvo Sí, está bien Por supuesto Sonia Dime Dime qué tienes con Mark Absolutamente nada Solo quería hacerte sentir celosa Para que finalmente te des cuenta De lo que has perdido ¿Por qué me mientes? Siempre están juntos Incluso fueron juntos A comprar el vestido de Cristina ¿Lo estás siguiendo? Ay, ay, ay Eso es muy malo ¿Qué me miras? ¿Estás celosa al menos? Sí Yo lo amo Me siento perdida Incluso mis hijos han pasado a segundo plano Dime ¿Realmente no hay nada entre ustedes? De verdad Cien por ciento ¿Sabes con quién estoy ahora? ¿Con Kirill? ¿Con aquel mismo? Bueno, ya no es exactamente el mismo Ya no es conductor de autobús Ahora tiene su propio negocio Estoy muy feliz por ti ¿Yo aún más? Sonia, perdóname Mi niña Atención ¿Dónde están los padres de la cumpleañera? Te llamo luego, ¿sí? Tomen asiento, por favor Gracias Ahora, por favor Hay un concurso para ustedes Bien Aquí tienen Ahora, cada uno de ustedes debe escribir Una lista de lo que más ama a su hija Quien tenga la lista más larga será el ganador Adelante ¿Estos animadores están al tanto de que los padres están divorciando? ¿Saben? Yo creo que todos estos concursos son muy parecidos a los exámenes de los servicios de tutela Quien más sabe sobre el niño debería tenerlo Escuchen, creo que me acercaré más para ayudar a Mark ¡Ay, yo a Sana! Invitados, por favor, no den pistas Exacto, no les den pistas También le gusta el baile sobre hielo ¿Cómo lo sabe? Lo ve con la señora Irina por las noches Y también esas gelatinas ¿Cómo se llaman? Lilibón Sí, exacto ¿Ustedes creen que se divorcian? Solo espero que ella no se lleve a Cristina Ellos se aman, eso se nota Bueno, incluso si se divorcian, luego volverán a estar juntos Perdón Kirill, te llamaré después cuando esté libre Escuchen, es increíble, sus listas coinciden completamente con lo que escribió Cristina Ustedes son unos padres muy unidos y buenos Empatados Cero a cero Misha Vámonos a casa Oye, pensé que se podría quedar a dormir aquí Mientras los tutores estén a cargo de él, tengo que llevarlo a su casa Comprendo Adiós, Misha Adiós Vuelve pronto Claro ¿Trajiste el anticipo? Te envié la foto del jabalí No debiste haberlo hecho No es bueno exponerse ¿Quién más que nosotros sabrá que es un jabalí? Tengo que enviarte la fecha y la hora en que estarán en el lugar La viuda adinerada debe seguir viva Al menos hasta que nos casemos Además, ella es mi coartada Dirá que estuve con ella en esa fecha Y ahora cuando maten a su esposo Está bien Te avisaremos Y cuando lleguemos al lugar Te enviaré una palabra clave Carne ¿Carne? ¿Por qué carne? Ah Ya entendí Es gracioso Cuando maten a Mark Envíenme la palabra barbacoa Y mejor deshazte del teléfono Y cambia de tarjeta SIM Entendido ¿Seguro lo van a matar? No te preocupes de nada Tenemos un francotirador Reconoceremos el lugar y calcularemos el tiempo No tendrá posibilidad de sobrevivir De acuerdo Me voy Ya, adiós Música Música ¿Sí? Sana, escúchame, tengo que explicarte todo. Yo... Bueno, ve a la una de la tarde a la cafetería. Iré solo si estás de acuerdo en discutir un asunto. Renuncia a la adopción de Misha. No lo necesitas de todos modos. Resulta que tienes otro hijo. Te lo explicaré todo, ¿me oyes? Te espero a la una de la tarde, ¿está bien? Sí, adiós. Ya pedí algo. Tan pronto como todo termine, yo definitivamente te llevaré a un buen restaurante. ¿Qué va a terminar? Ah, lo siento. Quería decir que tan pronto como gane dinero... Sé que estás enojada conmigo. Sí, yo... estuve casado con Jana. Pero... siempre te he amado solo a ti. No siempre se entienden los sentimientos. Lo lamento. Sí. Tienes razón. No es fácil entender los sentimientos. Acabo de darme cuenta que no significas nada para mí. Caí en un anzuelo vacío y bonito. Ni siquiera eres guapo, solo lindo nada más. ¿Tienes prisa? Entonces hablemos de la adopción. De Misha. Si quieres buscar la paternidad, tendrás que mantener al niño, pagar la pensión alimenticia. ¿Por qué lo harías? Mamá, no me llames. Estoy ocupado. Mamá, no me llames. Estoy ocupado. ¿Me oyes, mamá? Lo siento. ¿Hola? No se preocupe. Vlad está bien. Solo se derramó el té encima y... y fue al baño a lavarse. Jabalí. carne. ¿Hola? Mark, ¿dónde estás? Estoy en la oficina. Ya casi salgo. No salgas a la calle. Quédate en el edificio. Quieren matarte. ¿De dónde sacaste esa información? No lo sé. Me pareció. Lo presiento. Además, hoy tuve un mal sueño. ¿Qué algo te pasaría? Sana, escucha. Tengo una reunión muy importante y debo prepararme para ella. Así que no tengo tiempo para hablar de tus sueños. Lo siento. Cuídate. Adiós. Mark, por favor. Contesta el teléfono. Está ocupado. Hola, emergencias. Hay un hombre con herida de bala en la calle Suborovsky, centro de negocios. Por favor, vayan allá rápido. Lleven vendas, reanimación. Todo lo que necesiten y hasta más. Se los ruego. Mark. Mark. Ay, por favor, respira. ¿Aún está vivo? Prepara la reanimación. ¡Deprisa! 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 Gracias Zana Él es el investigador Zana, ¿puedo hablar con usted? Necesito su testimonio y confirmación Vamos a encontrar al asesino Sí, aquí está El teléfono del que dio la orden Hay una foto de Mark en Viver Bueno, si recuerda algo más, avíseme Se lo agradezco De acuerdo Yo llamaré Zana ¿Quieres que te lleve a casa? No, así está bien Gracias El profesor Sebastián Of está aquí Me llamará cuando termine la operación La herida es muy grave La bala pasó casi cerca del corazón Escúchame, Zana La operación puede durar mucho tiempo Y es poco probable que Mark vuelva en sí hoy Hiciste todo lo que pudiste Déjame llevarte a casa No me sentiré bien ahí Debo estar ahí junto a él ¿Y papá? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mancha? ¿Ahora en qué lío te has metido? ¿Dónde está papá? Te estoy preguntando Señor Dios mío ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás tan alterado? Se fue al aeropuerto Yo no sé a dónde volará Bueno, yo también debo volar, mamá Sí, trabaja y lárgate A donde tú quieras Escucha, déjame llamar Dame tu teléfono No me grites ¿Qué alterado estás? Zana, dime dónde estás Escucha, yo... ¿Tú tomaste mi teléfono celular? Me lo robaron, Zana Zana, querida, escucha Tú... Tú dime dónde estás Yo iré Zana, no te quedes callada Querida, yo... Yo te amo mucho ¿Me oyes? Yo... Yo sé que tú también me amas Te lo ruego, devuélvemelo Anton... No te quedes aquí Todo está bien Vete a casa Te lo agradezco En primer lugar No te dejaré aquí sola Y en segundo lugar También me preocupa Mark Todo va a estar bien No sé Si me escuchas o no Pero si no escuchas mi voz Entonces siente con el corazón Yo solo te amo a ti Y no necesito a nadie más Te prometo que nunca más te sentirás solo Y si quieres, te daré siete hijos Claro, ya no soy joven Pero si tengo un hijo por año Los podré tener a los 40 Incluso puedo dejar la arquitectura por ti Si lo deseas Dejaré todo Pero vive, Mark Hola, Zana ¿Cómo estás? Muy bien Hola Ahora vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Profesor Él ya lleva una semana en coma Tal vez haya algún pronóstico Bueno, digamos que La situación es estable Espero que sobreviva Tiene un cuerpo fuerte Un carácter fuerte Y lo más importante Además lo espera Una mujer que lo ama Y eso significa mucho Si no fuera por mí Él no estaría aquí Mi error casi le costó la vida Ay, no Pero ¿qué cosas estás diciendo, Zana? ¿Para qué asumir culpas ajenas? No es tu culpa No es tu culpa que alguien intentara matar a Mark Es la elección de otras personas Ellos responderán por ello ante la ley Bueno, los dejo solos ¿Cómo estás? Hola Dormí todo el día Dormí todo el día para quedarme aquí por la noche Tú necesitas dormir Tienes que ir a ver a Misha Él te extraña Y luego a Cristina Me parece que ella sospecha que algo malo le pasó a su papá Y que puede no regresar Él regresará Lo hará Y además te están citando de nuevo para interrogarte Eres la principal testigo Vlad en el primer interrogatorio Él confesó todo Y entregó a su padre Dijo que él le dio el contacto del asesino y el dinero No puedo escuchar más sobre Vlad Bueno Vasily mañana se quedará hasta la noche Así que estás libre Ya descansé Gracias ¿Qué basura eres? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has metido en la cárcel al padre de tu hijo ¿Qué le dirás a tu hijo cuando crezca? ¿Cómo podrás mirarlo a los ojos, eh? Y has dejado huérfano a mi hijo ¡Desgraciada! ¡Basura! Profesor Sebastiano Mark, mire y siga mi martillo Aquí, ahora Aquí Muy bien Ahora puede mover la mano Está perfecto ¿Y hablar? ¿Usted puede hablar? Está bien Feliz regreso, Mark Doctor, él nos reconocerá Doctor ¿Quiénes son estas personas? Lo ven, hasta está bromeando Todo está bien ¿Ves, Cristina? Papá está vivo, está bien Solo está descansando Solo está descansando Hola, cariño Voy a quedarme un rato aquí Y luego volveré a casa Y te llevaré el mejor regalo ¿De acuerdo? Te amo, pequeña Ve Ella ha estado llorando mucho Quería verte Gracias Oye, Mark, cuéntanos ¿Viste la luz al final del túnel? Por supuesto Y también a Elvis Presley Yo estuve en coma mucho tiempo No recuerdo nada Se me borró la memoria La luz al final del túnel Se ve cuando se detiene el corazón No en coma ¿Tienes hambre? Si quieres, puedo hacerte tu pastel favorito Espere, espere con la comida, por favor Bueno, amigos Por hoy es suficiente Desocupemos la habitación Mark Adiós, mejorate Adiós Vámonos Tengo tantas cosas que decirte ¿Acaso no lo has dicho todo? ¿En serio escuchaste? No escuchaste nada, astuto Lo escuché todo Ven conmigo Acuéstate ¿A dónde? Hay muchos cables aquí Vamos, vamos Hay mucho espacio Acuéstate Es broma, es broma Así estaremos acostados Imaginando que estamos en una isla Muy soleada En medio del océano Nos salvamos de un naufragio Las olas susurran en la orilla Y sobre las olas Vuelan los primeros Ligeros y frescos Copos de nieve Hold your thoughts I won't be too long While I'm working Keep me there Till I'm home And if the seasons change I'll stay the same I'll be too long I'll be too long And I'll be too long I'll be too long